Hola a todos, para empezar este año 2022 hablando inglés, aprendiendo inglés muy bien desde el principio les recomiendo las siguientes 8 horas de inglés muy bien explicado todos los temas que tú necesitas saber para desenvolverte prácticamente en cualquier situación van a estar ahí, los puntos gramaticales, vocabulario, estructuras, todo en estas 8 horas importante que te las veas todas y que practiques los ejercicios tal cual como están acá siguiendo las instrucciones y también que recuerde si estás interesado en hacer el reto de 30 días o en adquirir el curso digital para que puedas hacerlo por tu propia cuenta o el reto para que vayas de mi mano durante 30 días, cualquiera de los dos, toda esa información está en la descripción quédate hasta el final, serán las mejores 8 horas invertidas tienes que verlo todo, así sea dividiéndolo por días, por partes o si tienes un día completo para dedicarle las 8 horas no estaría nada mal hola, un abrazo fuerte para todos de veras te recomiendo que te quedes en esta serie de videos porque no va a haber un solo punto gramatical que no vaya a estar condensado aquí en esta serie de videos empiezo ahora si mi curso de inglés desde cero no va a haber un solo punto de gramática que te quede pendiente y lo mejor es que esto va a llevar una secuencia progresiva como no lo habías visto antes quédate acá si quieres tener de verdad conocimiento acerca de un tema tienes que saberlo a fondo así que hay de pronto muchos detalles acerca del verbo to be, acerca de los pronombres de las formas de contestar que de pronto tú aún no tienes muy seguras y sin embargo tú crees que ya eso del verbo to be es pasado pero con esta serie de videos vas a llevar una secuencia que te van a permitir manejar todos los puntos gramaticales a fondo sin embargo recuerda que para la mayoría de estos temas yo tengo un video largo así que siempre dejaré el link de ese otro video al final para que puedas complementarlo en caso de que quieras ir aún más a fondo en el tema todas las semanas voy a estar subiendo videos para que no te quede ni un solo punto en duda y la razón por la cual empecé estos videos de cero es para apoyar los retos de inglés de 30 días que estoy dando en los cuales vamos a cubrir toda la gramática en esos 30 días con los mejores tips, cómo aprender inglés desde cero realmente está a un precio muy económico totalmente recomendado para que de una vez aprendas inglés el próximo curso empieza este primero de julio recuerda que dejo toda la información en la descripción entonces empecemos lo primero que debo saber cuando estoy aprendiendo inglés es los pronombres porque con eso es que voy a utilizar todos los verbos y los verbos es el vocabulario más importante de un idioma entonces tengo que tener muy claro el yo, el tú, el él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos recuerda eso también puede significar ello, et y el significado del am, del are, del is simplemente equivale al estar o el ser del español estar en la casa o ser una buena persona entonces I am va a tener los dos significados puede ser yo soy o yo estoy y recuerda no pronunciarlo como I sino I tener mucho cuidado fíjate muy bien en la pronunciación de cada vez que digo yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, ella es, ella está, eso es, ello es, ello está, eso está, nosotros estamos, ustedes están o vosotros estáis, ellos están una forma mnemotécnica para recordar esto por medio de asociación todo lo aprendo por medio de asociación amaréis amaréis el verbo to be porque es el que necesitas para absolutamente todo lo que quieras decir por eso lo amaréis I am, you are, he is y todo esto al hablar realmente se dice de esta forma en contracción en lugar de decir I am simplemente digo I am esto yo soy you're, his, she's, it's, we're, you're, they're estoy feliz o soy feliz I am happy contracción I'm happy recuerda que estos pronombres personales pueden reemplazar a una persona en lugar de decir Bob está enojado, digo simplemente él está enojado he's angry está reemplazando a Bob Jane no tengo que decir en inglés Jane ella está bien, ella está tranquila, ella está relajada Jane, she's cool no, porque hay mucha gente que dice eso cree que necesita el nombre y aparte utilizar el ella o el uno o el otro o utilizo el nombre de la persona, la profesión o utilizo el pronombre personal Jane's cool Jane está tranquila Jane está bien o she's cool así como Bob se puede reemplazar por he John and I se reemplaza por nosotros we we can we're lo que sea we're happy you and Tom pues ustedes dos se reemplaza por you you're great ustedes son geniales el gato el gato tiene hambre no repito el gato y luego eso no el gato está hambriento the cat's hungry o si no quiero decir el gato porque ya se sabe que estoy hablando del gato it's hungry ¿qué pasa con el gato? what's wrong with the cat? ¿por qué llora tanto? it's hungry o the cat's hungry pero como ya lo nombró la otra persona en la pregunta ¿qué pasa con el gato? pues no tengo que repetir sino simplemente digo el pronombre ¿qué pasa con Pedro? no digo Pedro está feliz sino está feliz he's happy tengo que obligado en inglés utilizar el pronombre en español me preguntan hey ¿qué pasó con Pedro? se fue en inglés tengo que decir él se fue en las negaciones la forma completa es lo mismo que tengo acá y le agrego el not y me queda en lugar de yo soy o yo estoy pues yo no soy y yo no estoy y lo mismo con el resto I am not you're not he's not she's not it's not we're not you're not they're not y para las contracciones por lo regular hay dos formas excepto en la primera persona la única forma de negar es con esta I'm not ¿estás feliz? are you happy? I'm not no lo estoy you aren't o you're not he isn't or he's not she isn't she's not it isn't it's not we aren't we're not you aren't you're not they aren't they're not ambas son posibles en las preguntas lo único que tengo que hacer es simplemente pasar lo que tenía acá como verbo conjugado al principio eso es todo el auxiliar do el will ese es otro cuento pero cuando hablo del verbo to be recuerden es el verbo más rebelde es el más atípico el más irregular de todos los verbos ese tiene sus reglas propias por eso hay que estudiarlo por separado y por eso es tan importante recalcar en él igual vamos a avanzar le pregunto a alguien me veo feliz soy feliz am I happy estoy feliz am I happy y no me va a responder con el mismo pronombre que le estoy preguntando si yo pregunto me veo feliz no me va a responder sí yo estoy feliz no me tiene que responder sí usted está feliz entonces tres posibilidades en la afirmativa yes demasiado informal yes you are y la larga yes you are happy que es la que te recomiendo para que puedas practicar mejor la gramática al mismo tiempo el vocabulario y pues obviamente al mismo tiempo estás practicando speaking entonces no te conformes con el yes ni siquiera con el yes you are sino completo yes you are happy aún cuando normalmente lo que se diga es yes you are yo no puedo decir yes you are no se puede jamás tengo que decir yes you are completo negación tiene cuatro posibilidades le pregunto ¿me ves feliz? am I happy? ¿soy feliz? ¿estoy feliz? am I happy? no no you aren't van dos no you're not van tres y la larga larguísima no you aren't happy no you aren't happy que es la que te recomiendo por lo que te dije anteriormente ahora le pregunto yo a alguien ¿estás triste? are you sad? no me va a responder con you obviamente me tiene que responder con I me dice sí yes segunda yes I am y la larga yes I'm sad sí estoy triste negativa cuatro posibilidades are you sad? no no I'm not y no I'm not happy para él él está enojado is he angry is he angry yes yes he is yes he's angry tres posibilidades cuatro en la negación is he angry no no he isn't no he's not no he isn't angry incluso serían cinco porque podría decir no he's not angry con esas serían cinco posibilidades de negar de nuevo para ella is she ok? está ya bien ella se siente bien is she ok? yes yes she is con contracción yes she's ok y la forma larga que realmente podrían ser dos así que serán más bien cuatro en lugar de tres porque serían yes una yes she is dos yes she is ok tres y yes she's ok cuatro cuatro formas de responder eso en inglés estoy hablando de un sitio alguien me dice vamos para allá yo le digo es chévere es agradable isn't nice yes yes it is yes it is nice o con contracción yes it's nice realmente son cuatro porque puedo responder la afirmativa larga de dos formas con contracción y sin contracción estamos listos? are we ready? yes si ustedes lo están yes you are si ustedes están listos yes you are ready y si ustedes están listos con contracción yes you're ready en la negación are we ready? ¿estamos listos? me responden no no you aren't no you're not no you're not ready y no you aren't ready today I'm going to continue with my presentation of the verb be but this time I'm going to be speaking about positions locations and on at stay tuned hola les deseo como siempre lo mejor hoy voy a continuar con mi presentación del verbo to be pero esta vez hablando de posición o de ubicación ya que en el video anterior era el verbo to be como ser no como estar solamente indicando cómo se encontraba alguien cómo se sentía era más hablando de adjetivos que tenían que ver con sentimientos hoy lo vamos a ver entonces con ubicación aprovechando de una vez para introducir preposiciones y algunas expresiones del lugar que son muy importantes así que comencemos ya voy a explicar algo básico de las preposiciones in on y at pero si quieres profundizar más en el tema te dejo aquí el link de ese video donde está más completo aún empecemos con el uso del at que está para varias expresiones que son inamovibles siempre se van a decir así las primeras son cuatro muy comunes at home en la casa at church en la iglesia at school en el colegio at work en el trabajo como se pueden dar cuenta en ninguna de esas utilizo el o la t h e the no hay pero con el de home hay una particularidad que no es necesario decir at home lo puedo omitir entonces simplemente me pregunta alguien ¿dónde estás? where are you? y yo respondo estoy en la casa no es necesario poner at simplemente digo I'm home ¿dónde estás? estoy hablando por teléfono ¿dónde estás? hey Santiago where are you? yo digo I'm home puedo decir I'm at home pero no lo necesito en el resto tú estás en el trabajo you are at work ahí sí necesito el at yo no puedo decir you are work solamente con home es que puedo omitir la preposición at el ella o eso están en la iglesia at church no at the church nope y nosotros ustedes o ellos está en la escuela o en el colegio at school ¿dónde están tus hijos? where are your children? they are at school están en el colegio y obviamente recuerdo utilizar las contracciones es mucho más común en el lenguaje hablado I'm home you're at work he's at church she's at school etcétera también puedo decir en el aeropuerto at the airport también puedo decir en el supermercado at the supermarket pero cuando utilizo el at lo que estoy diciendo con eso es que la persona no necesariamente está adentro que está cerca del lugar está por los alrededores mejor dicho me dijo que se iba para el aeropuerto o yo sé que ya debe estar en el aeropuerto pero no estoy indicando que está adentro in es el que utilizo cuando estoy completamente seguro que está dentro del aeropuerto in the airport o sea que no está afuera de pronto esperando un taxi sino que está adentro haciendo las diligencias que tienen que ver con su etiqueta sus maletas lo mismo para la expresión del hospital at the hospital se fue por allá pero no sé si está adentro si está adentro es in the hospital dentro del hospital y si está hospitalizado como enfermo in hospital she is in hospital now o sea ella está hospitalizada ahora esos serán entonces los usos generales del at recuerda próximo primero de julio empieza nuestro reto de 30 días aún puedes inscribirte dejo la información en la descripción cuando utilizo entonces el in ya les dije cuando quiero especificar que está adentro está en la gaveta en the drawer está en la caja in the box está en el cuarto in the room estoy completamente seguro que está ahí lo estoy viendo adentro de indicando adentro nosotros decimos está en la caja está en la mesa está en el piso no tenemos ninguna diferencia está en el techo pero en inglés sí se diferencia todo eso porque el inglés es mucho más específico no se presta para ambigüedades como sí pasa con el español estoy en el cuarto I'm in the room o I'm in my room estoy en mi cuarto I'm in my room me pregunta hey Santiago llega alguien a la casa Santiago where are you y yo contesto I'm in my room in my room adentro de él segundo uso para lugares grandes como en el parque en el estadio en la montaña en el bosque en la selva entonces in the park a pesar de que es un sitio abierto pero por ser un sitio abierto grande extenso en en la calle in the street en la selva in the jungle cuando utilizo on para sitios muy específicos nosotros estamos en la calle quinta es un sitio específico concreto we are on fifth avenue or we are on fifth street estamos en la quinta con décima we are on fifth and tenth en la calle Lincoln on Lincoln Street estamos en la esquina es un sitio específico la esquina on the corner aunque también se puede decir in the corner y todo lo que indique que está haciendo contacto con algo por ejemplo están en el techo donde están las hormigas they are on the ceiling expresiones importantísimas de ubicación donde estás I'm here donde está el gato it's there está allá here there y ahora está justamente aquí o está justo acá right here justo allá right there está por aquí o estoy por aquí ven 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 que estoy por aquí I'm over here por aquí está por allá eso it's over there está aquí adentro it's in here y está allá afuera it's out there y para negaciones preguntas y respuestas es exactamente lo mismo no estoy en casa I'm not home tú no estás en la escuela you are not at school or you aren't you aren't at school no estamos en la iglesia we are not or we aren't at church ellos no están en el trabajo they are not at work en preguntas are you at school is he at church are they at work y las respuestas exactamente como lo vimos en el video anterior tal cual como está así exactamente lo mismo todo muy fácil simple easy expresiones de ubicación de locación de lugar preposiciones in on at que te sirve mucho para tener más claro aún para poder practicar más con el verbo to be eso fue todo por hoy información del verbo to be indicando ubicación con las preposiciones in on at y estas expresiones de lugar importantísimas thank you so much bye hello everybody I really hope you are doing great today I bring you the prepositions like never before you are going to understand the use of it at and on like you hadn't thought you could hoy les traigo las preposiciones in on at y un bonus como nunca antes lo han visto les va a quedar clarísimo ya nunca más van a dudar siempre vivo elogiando el inglés como una lengua muy fácil mucho más fácil que el español pero en el caso de hoy esto no aplica porque en español decimos yo vivo en Colombia en Bogotá en la calle novena en la novena con cuarta en un apartamento en el piso quinto en inglés no puedo utilizar simplemente en 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 in 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 y ya tengo que utilizar en todos esos casos en todas esas frases que les di tengo que utilizar diferentes preposiciones en algunas voy a utilizar in en otras on en otras at eso es lo que vamos a ver a continuación es uno de esos pocos casos donde traducir realmente no me sirve de mucho pero igual el uso de in on at aprendérselo muy bien memorizarlo para tenerlo claro con la explicación que les voy a dar va a ser facilísimo vas a ver vamos a utilizar entonces para entender muy bien el in on at el verbo vivir live ¿por qué? porque mayormente las preposiciones in on at son para utilizar con verbos estáticos como vivir para yo vivir no tengo que desplazarme es en un sitio en el cual vivo trabajar es en un sitio estarse permanecer comer sentarse en todos estos van a utilizar in on y at por ser verbos estáticos es lo primero que tengo que tener en cuenta in on at para verbos que indiquen como descanso como una posición en un sitio sin moverse de ahí porque si ya voy a utilizar go walk ran tengo que utilizar la preposición to porque son verbos de movimiento es que un error que es muy común escuchar a gente decir go at the park y no de pronto está en el parque he is at the park o he works el trabaja at the park o vive en el parque he lives at the park or in the park pero no puedo utilizar go she goes at the park or I am going at the park no porque son verbos de movimiento go walk run drive manejar al parque drive to the park corre al parque run to the park camina al parque walk to the park ve al parque go to the park segunda cosa deja de confundir live vivir vivo vida en vivo vivo mi vida para la música en vivo que me hace sentir vivo con esta frase a continuación espero que te queden claras cuatro palabras que muy comúnmente se confunden o nos dan dolores de cabeza igual que las preposiciones y no net entonces vivo mi vida para la música en vivo que me hace sentir vivo vivo ¿quién? yo recuerda en inglés obligatorio recuerda que en inglés es obligatorio el sujeto vivo recuerda no decir live porque live es esto live cuando tenga doble vocal ya sea ea o ee el sonido va a ser de i pero cuando tenga solamente la i el sonido va a ser casi como una e live mi vida para la música en vivo for live en vivo ojo con eso live en vivo live vivir y recuerda este sonido de f este sonido de v este sonido de v live live life i live my life for live music la cual o que which or that cualquiera de esos dos relativos i live my life for live music which makes me que me hace which makes me feel vivo que me hace sentir vivo alive este live es más como precisamente conciertos presentaciones grabaciones en vivo la traducción es en vivo en vivo y este es vivo de con vida he is alive el está vivo o el sobrevive si quiero decir que alguien todavía vive tiene 90 años y aún está vivo pues he is still living no digo he is still alive eso es si todavía está respirando después del accidente o lo acaban de sacar del mar casi ahogado dice he is still alive pero si simplemente y su abuelo ah él todavía vive he is still living no confundir esas dos ok alive vivo live en vivo life vida live vivir acuérdate de esta frase i live my life for live music which makes me feel alive se me acabo de ocurrir hoy aparte de que in on at significan las tres en para nosotros en español también se utilizan no solamente para el caso que les voy a mostrar acá que es ubicación en general o locación sino también se utilizan como expresión de tiempo los jueves el martes en navidad a las cinco en la mañana se utiliza cualquiera de esas ya lo veremos y también se utilizan para hablar de posición en un sitio determinado en la mesa en la pared en la cama en la silla en la cocina pero todo eso lo veremos tranquilos que les quedará clarísimo insisto el inglés es muy fácil siempre lo insistiré aún con estos casos seguir insistiendo que el inglés es muy fácil entonces lo primero que tenemos acá es I live in Colombia I live in Bogotá I live in San Jorge si ahí puedo utilizar in y en estos otros vemos que es on at que podríamos deducir de esto que se utiliza in cuando qué cuando hablo de qué fácil regiones regions in a map or something en un mapa o alguna cosa así regiones serían como qué provincias pueblos barrios ciudades países continentes entonces empecemos por el barrio I live in San Jorge no traduzcan los barrios eso no se traduce en los países sí France Argentina Japón China pero ni las ciudades ni los barrios no voy a decir acá I live in San Jorge y si de pronto vives en un barrio que se llame el divino niño no vas a traducir I live in the divine boy o si vives en Buenos Aires no te la vas a dar de chistoso diciendo che I am from good airs no I am from Buenos Aires ciudades barrios pueblos no se traducen países sí aunque Colombia no sé no tiene traducción sin embargo hay personas de una vez digo esto porque hay unas personas que me parecen muy boas corrigiendo a los gringos porque dicen Colombia lo único que están mostrando es su ignorancia cuando ustedes le corrigen a un gringo porque tiene que decir loco o no o tiene que escribir loco o no si tuvieras clara la pronunciación del inglés sabría que para ellos es la misma pronunciación ya sea que tengan una o o una a va a ser exactamente lo mismo por eso ellos le ponen así a mí realmente eso no me afecta porque tengo que enseñarles a ellos a hablar español ellos no están interesados a ellos no les importa los colombianos se van a América a enseñarles a los gringos cómo pronunciar seguimos empecemos entonces por el barrio I live in San Jorge I live in Bogotá I live in Bogotá I live in Colombia I live in South America and that's it barrio ciudad estado también in Alabama in Ohio in Kansas in Florida country Brazil Japan China Argentina and continent in Australia in Europe in America in Asia en esos casos utilizamos entonces siempre en en ve pensando en tu práctica barrio pueblo ciudad estado país continente lo puedes utilizar también con nací I was born I was born dices el barrio la ciudad el departamento el estado el país I was born yo nací I was born fui nacido ella nació she was born él nació he was born fuimos nacidos we were born no decir I born tengo que obligado a utilizar el verbo to be porque la expresión en inglés es ser nacido acá tenemos I live on 4th street I live on Bolivar Avenue it's on Independence Square en la plaza de la independencia por decir teniendo en cuenta que para todos estos utilizo on 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 que podríamos deducir entonces acá era regiones acá es referentes puntos de referencia no estoy dando una dirección exacta con esto realmente no puedo llegar a ningún lugar es simplemente para dar un punto de referencia y ya como para que alguien pueda tener una idea se pueda guiar se utiliza para líneas por toda esa línea de la calle o de la avenida on Bolivar Street se utiliza para superficies también indicando eso una superficie en particular igual en este caso entonces en la plaza de la independencia recuerda si digo en la plaza de la independencia en inglés debe ser en la independencia o en independencia plaza ojo acá no colocar en la cuando hable de calles se omite el de no se usa on the 4th street on the 15th en la 15 no on 15th street on 15th avenue en la calle 15 o en la avenida 15 ahora at she works at 19th and 24th she works at a supermarket she lives at 127th Rojas Avenue house 37 que puedo inferir entonces de estos ejemplos que el uso de at es simplemente cuando doy una dirección específica o hablo de un punto específico un punto en particular es que el inglés es así diferencial español es muy específico y eso no tiene por qué ser malo realmente es algo muy bueno la precisión acá teníamos entonces on y hay un número y una calle acá tenemos at y hay un número y hay una calle o una dirección precisamente con esta dirección yo sí puedo llegar al sitio con esta simplemente es punto de referencia no es suficiente información no puedo llegar con esta sí con esta está siendo específico con el at prácticamente que puedo encontrar a la persona en cambio con el on no entonces para no confundirse y tener eso muy claro el on y el at pues on imagínense que la persona está ahí dice ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no me ubico ¿ok? estoy perdido ¿dónde estoy? porque no me dieron suficiente información en cambio esta información me sirve para llegar facilito hasta allá yo y mis asociaciones o mis asociaciones y yo they are so particular al que quiera usarlo se la regalo al que le parezca tonta sorry that's me aplicando entonces esta explicación ¿cómo diría yo eso? en inglés ¿cómo me quedaría? para el video y escríbelo ok vivo ¿quién? yo I live in ¿por qué? región una ciudad región en un mapa I live in Bogotá en la avenida séptima ¿cuál va ahí? in on o at como estoy simplemente dando un punto de referencia que no es suficiente para llegar hasta ahí on séptima ¿cómo era? seventh recuerda los ordinales seventh avenue creo que va con mayúscula on seventh avenue en la séptima con ochenta y nueve ¿es una dirección? sí por cierto dirección para que no te tome el pelo escribir dirección que no sabes si es con una D es con dos si es con una S es con dos simplemente ambas van dobles tanto la D como la S address plural direcciones addresses or addresses en la séptima con ochenta y nueve at seventh and eighty ninth porque las calles recuerda que se dan siempre con números ordinales at seventh and eighty ninth en la casa número treinta y siete en la casa ya es un interior cuando hable de cosas que están adentro de algo en relación a otra cosa pues es in house number thirty seven thirty seven nosotros decimos casa número treinta y siete los gringos no por alguna extraña razón saben que treinta y siete es un número no utilizan el number cuando ya lo dan increíble pero cierto esta vez vamos a tener in on at tratándose de tiempo tratándose de espacio ubicación posición todo va a quedar clarísimo en cuanto tiene que ver con in on at así que mejor es que te quedes acá en este video yes vamos a recordar entonces lo visto en el video anterior con esta pirámide que tenemos acá nos va a ayudar muchísimo aquí la base grande donde está lo más era el in decíamos que el in lo utilizamos para hablar de barrios entonces en el barrio tal in ta 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 neighborhood también para pueblos in a town en una ciudad in a city or in the city también para un país para un estado in illinois in texas california florida país in the usa in france in england para continentes in america in europe in asia in australia que el on lo utilizamos para calles avenidas pero cuando la información no era suficiente por ejemplo on kennedy street y que el at ya era cuando era muy específico que daba la dirección completa calle y carrera o avenida cuando era muy específico pues cuando hablamos de tiempo es exactamente lo mismo cuando sean periodos largos de tiempo como un siglo por ejemplo utilizamos in entonces en el siglo veinte in the twentieth century in in the twentieth century periodos largos de tiempo acá recuerden lo grande lo que abarca bastante en año también in two thousand eighteen in nineteen seventy six in nineteen eighty nine no tengo que colocar en el igual en español tampoco debería ser eso en el dos mil dieciocho si digo en mil novecientos setenta y seis en mil novecientos ochenta y nueve para qué voy a decir en el dos mil dieciocho entonces digo simplemente en dos mil dieciocho en dos mil veinte en dos mil catorce in two thousand fourteen las estaciones también es un periodo largo de tiempo entonces digo en primavera in spring in in summer in fall in winter los meses del año también ocupan un periodo largo de tiempo entonces digo en march in april in may in june july august september october november december january february todos los meses van con in lo mismo para periodos del día periodos largos que abarquen el día como por ejemplo en la mañana in the morning morning en la tarde in the afternoon in the afternoon fíjate que noon significa mediodía entonces la expresión afternoon se refiere a lo que va después del mediodía in the afternoon porque ocupa bastante ese periodo de tiempo del día en la mañana en la tarde no es una hora específica es un periodo largo in the morning in the afternoon in the evening porque por lo menos esto es aproximadamente unas dos o tres horas esto que lo traducen los diccionarios como despertina no lo tenemos nosotros acá por lo menos en la línea del ecuador simplemente para nosotros la noche empieza a las seis entonces este periodo va más o menos de las cinco de la tarde a las ocho de la noche para los países que tienen estaciones para eeuu entonces por eso es tan común in the evening que es la que se utiliza cuando uno llega a alguna parte y saluda buenas noches diciendo good evening pero cuando no se despide good night lo mismo para el teléfono si saludo por el teléfono diciendo buenas noches good evening si me despido buenas noches good night no las puedo intercambiar no son intercambiables las expresiones in the morning, in the afternoon, in the evening pero digo at night at noon at midnight y de una me adelanto a esto es simple bueno esta será como una excepción pero noon y midnight es simplemente porque es una hora específica al ser específico como en las direcciones escribimos at esta es la diferencia on ya es específicamente para días así que decimos entonces entonces cuidadito con decir los lunes como de sundays o los martes yo trabajo los martes el 21 de abril eso es un día específico entonces por eso utilizo on esa es la razón entonces digo on the twenty first esto es una AST porque es first recuerden los ordinales on the twenty first of april o también puedo decir simplemente on april acabo de ir con mayúscula perdón on april twenty first practiquen varias fechas la fecha de tu cumpleaños la fecha del cumpleaños de tu familia de los miembros de tu familia las fechas de días importantes por ejemplo el día del trabajo when is labor day cuando es el día del trabajo háganse preguntas así cuando es navidad cuando es el día del trabajo cuando es el día de la mujer el día menos pensado cuando es el día del padre cuando es el día de la madre el 7 de agosto on august seventh or on august the seventh se puede dar de estas tres formas el 7 de agosto puede ser on august the seventh esto no se escribe se pronuncia pero no se escribe august the seventh or on august seventh or on the seventh of august de esas tres formas puedo dar la fecha ya sabes entonces no decir on the saturdays on the mondays por ejemplo la navidad si estoy tomando un día específico de la navidad como la noche de navidad o la víspera de navidad entonces digo on christmas eve porque es un día un día no más ya me refiero a la navidad como varios días la celebración que dura varios días entonces digo at christmas lo mismo para la semana santa at easter como son varios días utilizo at puede parecer que esto contradice un poco de que vamos de mayor cantidad de tiempo a menor porque dirían acá pero si se toman dos o tres días de navidad se dice con at y acá si es un solo día se dice con on entonces este debería abarcar más según eso pero bueno tú ponle la lógica que quieras para el fin de semana los americanos dicen on the weekend on the weekend y los británicos dicen at the weekend si aquí teníamos periodos largos y del día también in the morning in the afternoon in the evening entonces at lo utilizamos para horas específicas hours specific hours entonces decimos ¿a qué hora es la película? at seven ¿a qué hora sales de trabajar? at five p.m. ¿a qué hora es el concierto? at eight thirty or at half past eight así es como se da la hora pero si alguien me pregunta ¿qué hora es? yo no voy a decir it's at eight eso es solamente para la hora o el momento en el que son los eventos si me pregunto a la hora simplemente digo it's 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 es las cuatro es las cinco es las seis es las siete es las ocho it's five it's noon it's midnight es la medianoche es el mediodía it's noon y esto también para momentos específicos del día por ejemplo al amanecer at sunrise al ponerse el sol at sunset or at dawn al caer el alba al amanecer al atardecer al alba at sunrise at sunset at dawn porque son horas específicas son momentos específicos del día en los cuales pasa eso in the morning in the afternoon in the evening son momentos más largos por eso utilizo in porque in es cuando es un periodo más largo de tiempo esto en cuanto a tiempo en cuanto a posición entonces nosotros utilizamos para todo en 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 igual que con las calles igual que con los barrios los países siempre decimos en mientras que ellos utilizan in on at dependiendo de la posición del objeto respecto a lo otro si está delimitado por algo cercado por algo voy a utilizar in entonces digo en la cocina in the kitchen en la casa in the house también indicando que estoy adentro en 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 la caja in the box en la gaveta in the drawer en la mesa de noche in the night table pero si quiero especificar que está encima de la mesa donde lo puedo ver pues está on nosotros decimos en español ¿dónde está su zapato? está en la puerta o sea al pie de la puerta o cerca de la puerta está en la caja está en la mesa está en la cama todo es en 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 está en la pared está en la ventana pero en inglés tengo que tener mucho cuidado porque de acuerdo a todo eso que dije se utiliza una de estas in on at si indico específicamente que está dentro de algo va a ser in delimitado por una cerca o por algunas paredes o algo va a ser in en vehículos digo in cuando estoy adentro del vehículo en el cual no me puedo mover entonces digo in cuando estoy dentro de un carro porque ahí no me puedo mover no quiero decir no puedo caminar sobre la superficie de ese vehículo dentro de un carro yo no puedo caminar en el carro entonces debo decir in porque estoy encerrado ahí metido adentro in the car en un helicóptero tampoco puedo caminar en el entonces digo en en pero si ya es un avión un bus el metro el tren el barco en ello si me puedo desplazar si puedo caminar si puedo estar parado entonces utilizo on eso en cuanto a vehículos in y on ya dije que in era cuando estaba adentro por ejemplo nunca voy a poder decir está en la puerta yo estoy en la puerta su papá está en la puerta porque entonces sería algo más pequeño que una hormiga que puede caber adentro de esa puerta entonces ahí no podría decir in sino at ya voy a eso pero sigamos con on cuando es específicamente on cuando hace contacto con una superficie por ejemplo las cosas que pegue acá en el tablero lo que escriba aquí en el tablero estará on 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 the board en la ventana si algo está manchando la ventana o está pegado a la ventana voy a decir on si está en la pared voy a decir on si está colgando del techo o está pegado al techo voy a decir on porque está haciendo contacto con una superficie si está en la mesa on the table si está en el piso haciendo contacto con el piso on the floor entonces no creamos siempre que on va a ser cuando está simplemente así en esta relación no el on puede ser aquí si no cierro la mano diría que el marcador los marcadores están on my hand si la cierro está in my hand on in si los pusiera así si me quedaran pegados así también sería on con cualquier cosa que quede así on y si es así también sería on entonces imagínense esto una pared y esto un techo siempre va a ser on en cualquiera de los casos entonces cuando no esté ni adentro ni esté sobre ejemplo no está en la mesa la persona no está en la mesa porque no es tan diminuta tan microscópica que se pueda meter dentro de la mesa y tampoco es on porque no está subida de la mesa ni está sentada en la mesa como no vemos a la gente normalmente sentarse sino que se sientan en la silla entonces ahí en ese caso como estamos simplemente cerca se indica que es ¿dónde está Juan? está en la puerta he's at the door está en la ventana si estuviese así contra el tablero así de esa forma estaría on the board on the board pero en ese momento yo no es bueno en ese momento estoy on the board así sería on the board porque estoy haciendo contacto con la superficie pero aquí estoy es en el tablero at the board el que está en el tablero the one who is at the board I am at the board estoy cerca eso es lo que quiere indicar está en pero ni adentro ni pegado en entonces at the board at the window at the door esa será entonces la explicación de in on at o las diferencias en cuanto a posición se refiere in adentro de delimitado por y cuando se trata de un vehículo que no me pueda desplazar en él no pueda andar dentro de él entonces va a ser in en el helicóptero y en el carro on cuando sí puedo andar por él on the subway en el metro on the metro on the train y lo mismo para subirse al subirse a un carro uno dice get in get in get in the car pero al subirse a cualquiera de los otros vehículos donde uno se puede desplazar es get on y acá del carro uno sale get out y de acá uno se baja get off porque estaba como encima mientras que estaba adentro entonces el opuesto de adentro es out entonces sal del carro get out of the car get out of the car sal del bus o bájate del bus get off the bus yo me bajo en la próxima parada I get off at the next stop y at cuando indique que me encuentro cerca complementa eso con el video anterior de preposiciones unas expresiones específicas con at que son at church en la iglesia at at school at university at college en la universidad cualquiera de estas dos at university at college at home y at work no digo at the school at the church at the university at the college at the home at the work no yo sé at church en la iglesia él está en la iglesia he's at church where is your father donde está su papá he's at church I hope not he's at school he's at university he's at college he's at home he's at work con esta expresión home uno puede decir estoy en la casa puedo decirlo de dos formas puedo decir I am at home utilizando la preposición o puedo decir simplemente I'm home ella está en la casa she's home ella no está en la casa she's in home I'm sorry she's in home now ella no está en la casa ahora o she's in at home now cualquiera de las dos está bien con esta con home con el resto si utilizo at 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 she's at school he's at work he's at home he's at school he's at university he's at college otras expresiones también con at y con in es en el hospital entonces cuando yo digo she's in hospital she is in hospital o she is at hospital o she is in the hospital indican otra cosa cuando la persona está en el hospital como paciente es cualquiera de estas dos in hospital or in the hospital cuando la persona simplemente está de visita she's at hospital she's at hospital o she's at the hospital cualquiera de las dos estas solamente indican de paso y estas pueden ser recluidas aunque esta la utilizan más como que está por una revisión o por unos exámenes o algo pero no está realmente recluida ya esta si lo mismo con la prisión he's in prison quiere decir que está preso pero si digo he's at the prison pues simplemente está visitando a alguien entonces ejercicio mientras yo voy colocando aquí las expresiones en español ustedes vayan imaginándoselas como es que se deben escribir en inglés empiezo entonces ahí tienen donde iría entonces en la casa donde iría en marzo en la cocina en navidad en otoño en la mañana en el tren en la puerta en el siglo XXI al amanecer en junio en el cajón en 1989 y en abril 26 o el 26 de abril donde irían esas escríbanme las respuestas en los comentarios y uno más cuando se trata de tecnología medios de comunicación como el internet la radio la televisión el celular va a ser todo con on te llamé en el celular I called you on your cell phone lo encontré en internet I found it on internet estaba en internet it was on internet lo vi en televisión I watched it on TV lo escuché en la radio I heard it on the radio on the news on the newspaper remember that on for mass media on para medios masivos de comunicación keep it in mind thank you very much thank you for watching this video I hope to see you soon and give it a like and share 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 with all the people that you know please you're going to help me a lot with that you have no idea how much you're going to help me every time that you share with the people that you know every time that you give me a like every time that you make a comment you are helping me a lot that is the best thing that you can give me I'm giving you all my knowledge and you're going to give me a little help thank you so much hi darling today we're going to start the possessive adjectives we're going to use colors and clothes so we can understand this topic better stay tuned hola a todos hoy vamos a repasar los adjetivos posesivos utilizando los pronombres personales prendas de vestir y colores para que todo quede en contexto y sea mucho más fácil de entender quédate acá para entender mejor los adjetivos posesivos es necesario compararlos con los pronombres personales a cada uno de los pronombres personales yo tú él ustedes nosotros ellos le corresponde un adjetivo posesivo que es el equivalente en español a decir mi casa la casa mía la de ella la casa de él el carro de él el amigo de él los hermanos de ustedes o los hermanos suyos es con esto una sola palabrita muy fácil al pronome personal yo el adjetivo posesivo que le corresponde es my que en español significaría mi y mis las dos mi amigo mis amigos en inglés my friend my friends a you le corresponde your que es el equivalente a sus de usted o tus o tú también puede ser por ejemplo tu amigo your friend o tus amigos your friends no tengo que ponerle ninguna S ahí lo mismo para él his su amigo his friend sus amigos his friends los amigos de ella her friends el amigo de ella her friend it para cosas objetos no es muy común el adjetivo posesivo en este uso pero si estoy hablando por ejemplo de un país de una ciudad Germany que sería it es big Alemania es grande sus ciudades son hermosas it's las ciudades de Alemania its cities are beautiful o su capital es Berlín its capital es Berlín we y nosotros are nuestro nuestra casa o la casa de nosotros misma expresión our house nuestra casa o la casa de nosotros es grande our house es big tu apartamento es pequeño your apartment is small tus medias están sucias your socks are dirty ellos su de ellos su casa es pequeña their house is small sus casas son grandes their houses are big hay que tener cuidado porque uno tiende a sobregeneralizar que significa su 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 tengo que especificar su de quien porque creemos que el your sirve como es su lo veo por alguna parte que significa su o sus entonces me va a servir para todos su de él su de ella y no tengo que ser específico de acuerdo a la persona que esté hablando y para eso pues vamos a utilizar ropa y colores porque un uso muy común es hablar de las bandas de vestir mis zapatos mi camisa tu vestido está bonito tu vestido es bonito something like that así que empiecen a hacer estas frases mis zapatos son blancos tu sombrero es negro tu camisa es blanca la camisa de él es rosada la de ella es azul vayan armando esas oraciones para más adelante entonces tengo prendas de vestir sombrero hat hat sobre todo overcoat abrigo coat abrigo también o buzo suéter suéter del verbo sudar un sudador suéter suéter chaqueta chamarra jacket camisa shirt no shirt ni shirt shirt boca de o pero pronuncio una e shirt t-shirt diferente de t-shirt pants pantalones camiseta polo lo que va debajo de los pantalones underpants también pueden ser los boxers o pueden ser los panties que en inglés americano es panties panties socks medias socks pantalones cortos pantaloneta shorts jeans o vaqueros tiene que ser plural en español podemos decir me compré un jean en inglés me compré unos jeans obliga el plural me compré un pantalón en español en inglés me compré unos pantalones mi pantalón está roto mis pantalones están rotos en inglés vestido dress falda skirt la misma pronunciación de camisa o camiseta boca de o pero pronunciada e skirt skirt lo mismo que niña girl lo mismo que primero first lo mismo que pájaro bird sandalias sandals or slippers shoes bueno estos son más de la casa estos son más para salir shoes zapatos boots botas y los colores algunas expresiones con colores colors en inglés británico color lleva una u pero la pronunciación americano color británico color colorido de muchos colores colorful colorful claro u oscuro light dark y ya lo combino con esos colores y quiero decir por ejemplo azul claro light blue marrón claro light brown verde claro light green gris claro suena raro pero light gray y con oscuro azul oscuro dark blue marrón oscuro dark brown verde oscuro dark green pálido un amarillo pálido pale yellow un naranjado pálido pale orange un azul pálido pale blue negro black blanco white blanco white no confundan con con with miren el orden de la t y la h mirenlo acá white with no digan yellow i i i empiecen por una i como si fuera esto yellow yellow orange orange blue blue brown green gray dorado golden también recuerden plateado silver recuerden también el orden de los adjetivos pantalones negros black pants chaqueta marrón brown jacket una chaqueta marrón oscuro e dark brown jacket unos pantalones azul claro some light blue pants some light blue pants pero mis medias son verdes my socks are green ya hablaremos del orden de los adjetivos más adelante ya viendo esto vamos a completar estas frases ten en cuenta los adjetivos posesivos se usan son usados antes de los sustantivos antes este es un sustantivo noun noun van antes porque los adjetivos cuando van pegados con un sustantivo el adjetivo va antes la casa blanca the white house el perro negro the black dog pero si lo separa el verbo be ya es igual que en el español veamos mi sombrero es marrón clarito light brown ella está loca ¿cuál le corresponde a ella? su de ella her ella está loca ¿por qué? porque su vestido es her dress is yellow así es como se viste su vestido es amarillo y sus zapatos o y los zapatos de ella son verdes she's crazy her dress is yellow and her shoes are green John también está loco mire las combinaciones que hace John's nuts his jacket is colorful colorful la tienen acá and his pants are pink imagine the combination John's nuts his jacket is colorful many colors and his pants are pink New York is beautiful sus calles no debe ir el apóstrofo ahí porque no estoy hablando del verbo to be it is no estoy diciendo it is sino su de eso sus calles son eight streets are illuminated illuminated and colorful y coloridas supongamos que te gusta eso estamos listos we're ready are nuestros zapatos están limpios our shoes are clean y relucientes and shiny clean and shiny lo siento chicos your ties are ugly horrible terrible supongamos que soy un experto en moda they are in cold ellos no tienen frío ¿por qué no tienen frío? porque sus sacos son gruesos cálidos abrigadores warm la pregunta que puedes hacer entonces what color is o what color are ¿qué cosa? what color is your heads my are their completa simplemente entonces la pregunta ¿de qué color es su camisa? what color is your shirt? es que no la alcanzo a ver bien what color is your shirt ¿de qué color es su camiseta? la de él t-shirt ¿de qué color es mi? tiene que ser algo que sea singular porque acá estoy hablando de singular en esta parte ¿de qué color es mi sombrero? what color is my hat? o cachucha o gorra sirven la misma aunque también puede ser cap pero esta es común por lo menos en inglés americano es común que digan hat para hablar de cachucha cualquiera what color are aquí tiene que ser algo que sea plural ¿de qué color son nuestros pantalones? what color are our pants? ¿de qué color son las medias de ellos? what color are their socks? y ya y responden simplemente como está aquí my shirt is yellow my pants are green and brown for example and you can continue that making many sentences usen esto para hacer muchas frases piensen en posibles conversaciones ¿dónde utilizarían eso? ya saben acá tienen un modelo de preguntas tienen los adjetivos posesivos los pronombres personales que le corresponden o a los cuales ellos les corresponden ejemplos de frases con ropa y colores y varias expresiones con colores para que no te confundas más en el uso de los adjetivos posesivos recuerda compartir este video crea un grupo de estudio porque aquí voy a estar dando inglés desde cero no va a faltar un solo punto gramatical un solo tema que no se toque esta es nuestra clase número 3 de inglés desde cero crea un grupo de estudio ponte de acuerdo con ellos y así te creas presión para aprender inglés de una vez por todas facilísimo thank you very much see you later bye hello my darling today I bring the use of a, an, the el, la, los, las, un, uno, una unos todo en este video quédate acá aquí voy a mostrarles 10 reglas para el a, an y do 10 reglas que tienes que tener en cuenta aun cuando sientas que ya vas avanzando con el inglés y que esto sea de pronto muy básico para ti la primera utilizamos un, una, un, una para nombres o sustantivos contables singulares todo lo que se pueda contar por ejemplo no podría decir un dinero una información tampoco un tiempo porque eso en inglés no se puede contar entonces ahí tengo carro un carro una manzana una enfermera una actriz un elefante ahí utilizo el un, una un, una un, una an elephant a car an apple a nurse an actress para decir unos carros o algunos carros unas manzanas o algunas manzanas una enfermera algunas enfermeras una actriz algunas actrices un elefante algunos elefantes some elephants some cars some apples some nurses lo mismo some actresses con el plural obviamente no es colocarle una s acá no voy a poder decir an elephant jamás some elephants antes de una consonante utilizamos a a car a house a doctor pero excepciones aquí la h es muda la h es muda la h es muda entonces tengo que hacer como si hubiera solamente una vocal empezando an hour an honor es un honor para mí it's an honor for me un hombre honesto an honest man utilizamos an cuando tenemos sonido vocal o vocal an actor an intelligent man an elephant an actress an apple pero cuando empieza por u y tiene el sonido de u o u se debe decir a a university a used car como si fuera una consonante a used car a unicorn a one eyed man un hombre con un solo ojo a one eyed man un presidente de los estados unidos cuyo nombre ahora no me acuerdo a u s president está indefinido está indeterminado a u s president siempre debemos utilizar esto antes de profesiones en singular en singular entonces yo soy policía tengo que decir en inglés soy un policía con cual de las dos va con a o con an consonante eres cajero o eres cajera con a o con an empieza por consonante you are a cashier él es cirujano él es cirujano ella es arqueóloga tengo que decir en inglés an archaeologist porque empieza por vocal una arqueóloga él es ingeniero en inglés él es un ingeniero porque empieza por vocal ella es astronauta una astronauta porque empieza por vowel ahora en plural no utilizamos eso al igual que les había dicho arriba simplemente decimos somos chefs ellos son plomeros they are plumbers cuando utilizamos el a los las cuando sabemos de quién o de qué estamos hablando de qué se trata ejemplo ellos son mis amigos Juan es el doctor ¿por qué? porque ya los había presentado antes entonces ya les había dicho él es ingeniero él es médico entonces no voy a repetir ya digo él es el doctor porque se sabe de quién estoy hablando tengo una manzana la manzana es roja por cierto recuerda esa diferencia en la pronunciación cuando lo que siga después de esto sea una vocal tengo que pronunciar es se escribe lo mismo pero pronuncio segundo uso así sean singulares plurales masculino femenino ¿por qué? porque significa él la los las el carro los carros el hombre la mujer en todos los casos en los cuatro no use cuando se esté refiriendo a un grupo como algo completo por ejemplo los perros son los mejores amigos de los hombres dogs are the best friends or best friends to men men are like boys los hombres son como niños no digo los hombres son como niños si llego a decir los hombres son como niños poniéndole el th es porque me estoy refiriendo a un grupo de hombres en particular tengo que decir los hombres de mi salón los hombres de mi clase los hombres de de mi casa son como niños the men in my house the men in my classroom los bananos o las bananas son buenas para la salud bananas are good for health lo mismo pasa con eso la salud la bondad la franqueza la honestidad no llevan th entonces digo la salud es muy importante health no digo la simplemente health is very important no uses th con títulos por ejemplo el doctor jones en español en inglés no voy a decir th el doctor jones the doctor jones no simplemente digo doctor jones pero si digo el doctor sí the doctor el ingeniero the engineer el cirujano the surgeon el ingeniero the engineer el astronauta the astronaut el chef the chef pero si digo el chef ramirez le estoy dando un título ahí ya no puedo utilizar th simplemente digo el chef ramirez gana mucho dinero chef ramirez makes a lot of money ejemplos doctor jones just arrived el doctor jones acaba de llegar el señor kane llamó mister kane called el presidente trump está en vivo en este momento president trump is live now no utilices th con nombres no vamos a decir por ejemplo el juan está alegre la maría no quiere irse a dormir no john is here mary is happy no mucha gente comete ese error pero tenía que decirlo y si debes utilizar th con apellidos en plural los pérez los ramirez los flores los insoms the sinsoms came this morning los sinsoms vinieron esta mañana eso fue todo por hoy si este video te sirvió dale like comparte déjame un comentario y si te perdiste el reto de julio estaré empezando un nuevo reto de inglés el 17 de agosto dejo la información en la descripción thank you bye en mi sueño hay una casa no lleva n porque house la h se pronuncia si esa h fuera muda como en el caso de hora hour pues se diría an hour pero en este caso si suena como ya está nombrada la casa no puedo utilizar el indeterminado un una sino el determinado el la los las la casa está en el medio de el bosque algunas personas dirían que en el medio de un bosque pero se dice en el medio del bosque ya nombré la casa después de punto con mayúscula recuerden la casa tiene un jardín y en el jardín que ya nombré acá hay un árbol en el sueño que nombré antes estoy en el árbol que también ya nombré hay voy a nombrar por primera vez el animal hay un animal y como animal empieza con a con vocal tengo que colocar en con n there's an animal en el árbol que ya nombré en el árbol conmigo no puedo verlo pero puedo escucharlo puedo oírlo hay un montón de árboles en el bosque hay un montón de animales en los árboles el animal que ya nombré el animal en mi árbol es voy a decir algo de ese animal es uno grande es big one porque no he dicho nada del animal entonces lo voy a decir por primera vez es uno grande el más grande en el bosque en español decimos el más grande del bosque recuerda cuando se utiliza el superlativo en inglés es mucho más común decir el más grande en el salón la más bonita en el mundo el más rico en el planeta no el más rico del planeta of the world no tan así como lo decimos en español puedo escuchar un ruido primera vez que hablo del ruido I can hear a noise a very loud noise un ruido muy fuerte el ruido se hace más y más fuerte y luego me despierto es un sueño chistoso no voy a decir es el sueño chistoso so en inglés recuerda el sonido de th es más do do y el de esta es más como entonces in my dream there's a house the house is in the middle of the forest the house has a garden and in the garden there's a tree in the dream I'm in the tree there's an animal in the tree with me I can't see it but I can hear it there are a lot of trees in the forest there are a lot of animals in the trees aquí voy a tener cuidado de la pronunciación debo decir the animal y no the animal ya que empieza animal por vocal entonces the animal in my tree is a big one the biggest in the forest I can hear a noise a very loud noise the noise gets louder and louder and then I wake up it's a funny dream hoy les voy a resolver un problema con estas cuatro palabras que sabiéndolas muy bien en español a nosotros nos significan quince cuando se trata de los pronombres o de los adjetivos demostrativos la gente se complica mucho los profesores suelen complicarlo bastante y realmente lo que tenemos que hacer es tener claro que significa cada una de esas palabras como les dije quince equivalen a solamente estas cuatro des empecemos con la parte de la fonética esta th va a sonar más como de más que como te entonces si pronuncian como una de ya están bastante cerca una de en medio de los dientes des no es tampoco dis sino des recuerden cuando tengo una i solamente es un golpe muy rápido es una i tan rápida que suena casi como una e si lo llego a decir con i dis voy a estar pronunciando es el plural de este entonces el significado de this muy sencillo es simplemente este esta esto el de that es ese esa eso aquel aquella aquello this es el plural de this que sería estas y estos y those es el plural de that que sería esos esas aquellos o aquellas todo tiene que ver igual que en español que tan cerca está el objeto del que estoy hablando para decir este carro es muy seguro que lo estoy señalando ahí lo tengo al lado mío este marcador está en mi mano this this si lo pongo ahí y ya me alejo un metro simplemente se convierte en that marker ese marcador exactamente pasa lo mismo con estas dos si los tengo en las manos estos o estas si ya los pongo ahí se convierte simplemente en esos entonces digo a un metro de distancia o a 50 centímetros those those markers no hay diferencia al español es exactamente lo mismo recuerda la pronunciación this these la diferencia muy rápido this aquí tengo que sonreír esta es una sonrisa falsa this como cuando se encuentran dos amigas y la una le dice a la otra que feliz de verte que rico verte es esta this y acá simplemente es oh no dos sino those those esta voz al pronunciarla es un dictongo those recuerda la diferencia del uso entre this y that o this y those tiene que ver simplemente con que esté a un paso de distancia prácticamente como en español solo que nosotros lo hacemos de forma espontánea igual que como lo utilizo en español debo utilizarlo en inglés y preguntas muy comunes con estas palabras ¿qué es eso? what's that? ¿qué es esto? what's this? y preguntas muy comunes con estas palabras that, this, those, this pues serían estas ¿qué es eso? what's that? me está diciendo alguien algo que tengo en la mano o algo que está en algún sitio si ambos lo estamos viendo desde lejos pues vamos a decir that is a chair that is a cell phone that's a computer si lo tengo yo en la mano pues digo this is a pen this is a marker alguien lo agarra y me dice ¿qué es esto? what's this? y yo como lo veo desde lejos le digo pues eso that's a phone eso es un teléfono las dos pueden ser reemplazadas por it what is it? what is it? puedo decir this is a pen that's a phone it's an sdcar it's an sdcar ¿por qué? porque aquí va una e en la pronunciación sd porque estoy pronunciando la consonante sola ¿qué son esos? what are those? what are this? ¿o qué son? what are they? what are they? y puedo responder con dos con des o con de son laptops their laptops en español no tengo que no me obligo a decir el pronombre en inglés tengo que hacerlo esa pregunta ¿cuál quieres? which one do you want? al no tener que para no tener que nombrar esa cosa que estoy escogiendo simplemente digo this one este one ya reemplaza el computador el lapicero ¿cuál lapicero quieres? ¿el azul o el negro? entonces yo no voy a decir this blue pen simplemente digo este this one ese that one en los plurales no digo con once cuando utilizo estas palabras en plural no digo estos dos o esos cuatro this two those four practica esto con alguien saca muchas cosas en una mesa pon varios objetos y empieza a preguntarle o empieza a que te pregunte ¿qué es esto? ¿qué es eso? y tú tienes que tener simplemente cuidado si estás diciendo esto o eso igual que en español si la persona lo agarra de todas las cosas que puso en la mesa y dice ¿qué es esto? what's this? tú lo estás viendo retirado that's a pen that's a marker that's a cell phone those are laptops those are books they are books what's this? y el otro le dice por no tenerlo en la mano that is a marker what's this? ¿se lo puedo pasar a la otra persona? entonces él ya cuando no tenga en la mano me dice this is a glass háganlo con muchas cosas y con eso mecanizan el uso de esto do it guys do it y se están monitoreando mutuamente que obviamente lo hagan bien que estén utilizando correctamente cada una de esas palabras hazlo así que eso te va a servir para la fluidez recuerda la gramática es importantísima mientras la hagas conversacional practica las dos cosas tanto conversación como gramática porque la gramática te da las bases para estar más seguro de lo que estás diciendo y la conversación es donde practicas precisamente eso que has aprendido de estructuras espero con este video haberles resuelto alguna duda ya sabes que si no te has suscrito debes hacerlo para que te lleguen estos videos activa la campana no vale simplemente con darle suscribir tienes que oprimir en la campanita gris para que te puedan llegar todos los mensajes y también dejo el link del nuevo canal donde puedes estar practicando tu audio la gramática sin necesidad incluso de ver los videos simplemente ponerlos escucharlos y repetir hola mis queridos en este video voy a mostrarles el modo imperativo es el tema que puedes aprender en inglés estén hola mis queridos hoy les voy a mostrar el modo imperativo que es el tema más fácil de todos los que existen en inglés pero antes de pasar a explicarte quiero que pongas en práctica el principio de anticipación que es uno de los más importantes del aprendizaje antes de yo darte la respuesta para el video y escribe en un cuaderno cada una de esas frases en inglés después de que lo hayas hecho vuelve a la explicación para el video ya el tema más fácil que tú puedes aprender en inglés el modo imperativo dar órdenes comandos indicaciones en español tienes que utilizar varias palabras ejemplo ve vete váyase váyanse iros en inglés solamente una el verbo tal cual y como es go lo mismo para el resto detente deténgase deténganse en inglés solamente digo stop todos estos verbos en su forma base que tengo acá ya son una frase completa aquí dice detenerse pero también dice detente para deténganse siéntate o sentarse siéntense siéntese ve vete vaya váyanse mira miren piensa piensen pensad ven vengan mira mire miren mirad trabajad trabajen trabaja intenta intente intente intenten pregunta pregunte pregunten responde responda respondan responded comenzad comiencen comience comienza juega jueguen aguanta espera aguanta espera aguanta esperen hablen habla habla el modo imperativo dar una orden en inglés dar un comando es el verbo tal cual y como está ahí es una frase completa ahora si quiero decir que no hagas nada de eso no te detengas no te sientes no te vayas no mires pues simplemente le pongo el don't y tengo la negación no trabajes don't work no lo intentes don't try no lo veas don't see it no vayas allá don't go there pero para ser más educado tener mejores modales pues a todas estas negaciones le pongo adelante please come y ya por favor no te vayas please don't go por favor no vengas please don't come por favor no mires please don't look por favor ni lo intentes please don't try it por favor no preguntes please don't ask por favor no hables please don't speak también se puede decir no responda por favor don't answer please el please puede ir al final en este caso ya nos llevaría a la coma don't answer please ahora si la orden va para un tercero que vaya a él que se siente él que se detenga a él que pregunte él que pregunte ella que responda a él ¿cómo se diría que responda a ella? ¿yo por qué? yo no tengo por qué responder que responda a ella literal déjala responder yo no quiero ir I don't want to go que vaya a él let him go significa las dos cosas que trabaje él let him work o déjenlo trabajar ahora si yo me incluyo si la orden o el imperativo me lleva a mí incluido pues us let us vámonos let us go pero obviamente ustedes lo conocen en su forma abreviada let's detengámonos let's stop sentémonos let's sit vayámonos let's go veamos let's see pensemos let's think miremos let's look trabajemos let's work preguntemos let's ask no sé por dónde es que se llega a tal parte I don't know how to get there preguntemos let's ask juguemos let's play y si quiero decir no nos sentremos no vayamos no veamos no pensemos solamente poner el not let's not think let's not go let's not answer let's not start no empecemos no hablemos let's not speak obviamente yo le puedo meter ahí el por favor please coma let's not go por favor no vayamos please let's not go por favor no hablemos please let's not speak simplemente detente simplemente siéntate solo siéntate solo ve solo mira y ya nada más just stop just sit just go solamente solamente o simplemente lo único que tienes que hacer es eso just try simplemente inténtalo just try y obviamente aquí puedo colocarle los complementos todo lo demás que quiera simplemente mira por un ratico just look for a while just look for a while no tienes que quedarte todo el tiempo just look for a while simplemente inténtalo una vez más just try it one more time dos verbos importantes que estoy omitiendo acá be y do con just el comercial de nike just do it simplemente hazlo simplemente sé tú mismo just be yourself o no seas tú mismo don't be yourself recuerden cuando uno va a preguntar con el verbo to be no va el auxiliar du ni das no se utiliza el verbo to be se pregunta solo are you is he are they no seas malo no seas perverso don't be mean no seas así don't be like that no tienes que ser así you don't have to be like that eso es todo lo que necesitas saber del modo imperativo hagamos un ejercicio en los comentarios imagínate que le diría el esposo a la esposa la esposa al esposo una madre a su hija de 14 de 15 años un padre a su hijo de 16 años un policía a una persona que acaba de arrestar utilizando esto un jefe a su empleado un empleado a su jefe que imperativos utilizarían déjenme algunos ejemplos en la descripción acerca de alguna de esas posibles frases y si se te ocurre alguna situación diferente donde utilizamos este modo imperativo déjamelo ahí recuerda próximo reto de inglés en 30 días comienza 17 de agosto información en la descripción recuerda compartir este video porque no va a quedar un solo punto gramatical sin explicar de todo el inglés hola a todos espero que se encuentren muy bien hoy les traigo los cuatro usos del presente progresivo si cuatro usos normalmente nos enseñan que es uno pero son cuatro así que se los voy a mostrar todos para que lo tengan muy claro de una vez por todas el presente progresivo el presente continuo o el gerundio en inglés quédate acá lo primero que tenemos que tener muy claro es que el ing es el equivalente en el español al ando endo comiendo cantando bailando durmiendo y que es imposible que haya este tiempo presente continuo presente progresivo cualquiera de las dos formas lo puedes llamar es imposible que haya este tiempo si no existe el verbo to be conjugado siempre es el verbo to be el que lleva la conjugación esto siempre va a ser ing así que voy a explicarle primero cuatro formas de agregar la terminación ing a los diferentes verbos y luego pasar a explicarle los cuatro usos que tienen y por último terminaré con negaciones preguntas preguntas de información o preguntas de yes no para que les quede muy claro todo este tema así que empecemos de una vez acá tengo el verbo to be una vez más el verbo to be siempre está apareciendo por eso es que es tan importante soy o estoy eres o estás pero en este caso para que sea continuo su significado en español va a ser estar estoy yendo estoy trabajando estás comiendo etc la primera forma de escritura es simplemente agregarle ing al verbo go que es ir se convierte en going working eating sleeping entonces estoy yendo I'm going estoy yendo a donde estoy yendo estoy yendo para la casa I'm going home tú estás yendo para la casa you're going home él está trabajando he's working ella está comiendo she's eating el perro por ejemplo él está durmiendo it's sleeping la siguiente regla de escritura son los verbos terminados en e drive write invite dance a todos estos les quito la e y agrego ing driving writing inviting dancing estamos conduciendo we are driving ustedes están escribiendo you are writing ellos están invitando me they are inviting me ahora en estos verbos que tengo dos e en lugar de una que hago omito una e o omito las dos e ninguna de las dos simplemente agrego ing lo dejo quietico no le hago nada solamente agregarle ing el siguiente acá que se presta mucho para confusión ya que en el presente simple ellos juegan ellos bailan ellos cantan ellos viajan ella escribe ella estudia ella juega debemos en el presente simple tenemos que tener en cuenta a veces de que hay que cambiar la y por y latina y agregarle es entonces a veces cuando voy a colocar el gerundio ando endo y veo una y me confundo no en el gerundio no tengo que hacer eso simplemente agregar también ing entonces plain no importa si va antes de vocal o va antes de consonante para que tengas esto claro en el presente simple recuerda ver mi video dejo el link por acá por acá por alguna parte de ese video donde explico muy bien como conjugar cualquier verbo en presente simple sigamos entonces play plain study study no hacerle nada solamente ing acá en esta combinación ie en el verbo morir y mentir lo que tengo que hacer es simplemente borrar las dos vocales la i con la e ie escribo la i griega o ye y ahí si agrego ing morir die se convierte en die y mentir lie se convierte en line estos verbos que tengo acá tienen una particularidad que llevan una combinación que es consonante vocal consonante consonante vowel consonant cuando tengo esa combinación consonante consonant vowel consonant i have to add another consonant and ing another consonant ing another consonant ing another consonant ing Pero tener cuidado acá, que es simplemente ING, ING. ¿Por qué pasa eso? Si tenemos la misma combinación. Muy fácil, porque en PREFER y COMPEL el acento va en la última sílaba. Esta es la sílaba que tengo en cuenta para la regla. Mientras que en OPEN y ORDER el acento va en la primera, en la O. Por lo tanto, no se aplica la regla de doblar la consonante final. Recuerda si aún no lo has hecho, suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda activar la campana y recuerda suscribirte a mi otro canal, FCL Languages. Donde vas a encontrar muchas frases útiles, conversaciones que te van a servir para aprender inglés simplemente escuchando. Recuerda que dejo el link en la descripción. El siguiente punto importante a tener en cuenta entonces son los usos del presente progresivo. ¿En qué casos? ¿Para qué situaciones? Pues la más importante, la que más conocemos y la que siempre nos explican. Para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento en que se está hablando. Y para eso se utilizan muchísimo las expresiones ahora, ahora mismo, en este mismo momento. Right now, now, right now. At the moment. At the moment. Estoy yendo ahora mismo. I'm going now. Estoy yendo ya. I'm going now. I'm going right now. I'm going en este momento. I'm going at the moment. Estoy trabajando en este momento. I'm working now. I'm working at the moment. Tell me. Este es el uso más común del presente continuo, del presente progresivo. Pero recuerda que son cuatro. Recuerda, si no hay verbo to be, no puedo decir yo yendo, yo trabajando, él comiendo, nosotros manejando. No se puede. Hay algunos casos donde van a ver ustedes el ing sin el verbo to be, pero esos son otros usos. Les mostraré al final. Sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta siempre es que el verbo to be, lo que me está indicando, es que el tiempo está en presente progresivo. Es igual que en español. No hay ninguna diferencia. El segundo uso del presente continuo es para hablar de cosas que están ocurriendo en estos días, que están pasando por estos días. Entonces, this days, podría ser la expresión más común. Este mes, this month, esta semana, this week, this. La I no suena como I en inglés, sino más común, this. Aquí sí es these, pero acá es this. This week. Puedo decir entonces, me estoy leyendo un libro estos días. I'm reading a book these days. Aquí no indico que lo estoy haciendo en ese momento. Me encuentro a alguien y le digo, ¿dónde estás viviendo? No es en ese momento que estoy viendo allá, pero sí en estos días. Where are you living now? ¿Dónde estás viviendo ahora? Where are you working now? ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo esta semana? What are you doing this week? Tercer uso del presente continuo progresivo es para hablar de planes que tengo en un futuro próximo. Son cosas que ya están arregladas, son cosas que ya he planeado. Por ejemplo, voy a cocinar esta noche. I'm cooking tonight. Él va a viajar mañana. He is traveling tomorrow. Ellos van a trabajar la semana que viene. They are working next week. Next month. Next year. Next month. O next year. Next Saturday. El sábado que viene o el sábado próximo. Vamos a correr el viernes. El viernes en la mañana. We are running Friday morning. We are running Friday afternoon. We are running Friday evening. We are running Friday night. Vamos a correr el viernes por la mañana, el viernes por la tarde, el viernes por la noche, el viernes por la noche, pero más tarde. Aprendan todas estas expresiones. Friday morning, Friday afternoon. Saturday evening, Saturday night, el sábado por la noche, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, ayer por la tarde, yesterday afternoon, ayer por la mañana, yesterday morning, ayer al mediodía, yesterday noon, ayer a la medianoche, yesterday midnight. Y el cuarto uso del continuo gerundio progresivo es para hablar de cosas que a mí me molestan y que una persona hace repetidamente. Entonces, mis papás siempre me están diciendo qué hacer, my parents are, my parents, ellos, my parents are always, are always telling me what to do. Tú siempre estás trabajando, la mujer quejándose con el esposo. You are always working. Ella siempre está diciendo mentiras. She's always lying. Siempre se la pasa mintiendo. She's always lying. Con eso estoy indicando que son cosas que a mí me molestan. You are always telling me that. Tú siempre me dices lo mismo, siempre me estás diciendo lo mismo. Con eso estoy indicando, deje de hacerlo, no me gusta que lo hagas. ¿Cómo hacemos preguntas en este tiempo? Preguntas de sí o no. Es muy fácil. Empezamos por el verbo auxiliar to be, be. Se pasa adelante. Si no tienes muy claro cómo hacer preguntas en inglés, recuerda ver también mi video. También dejaré el link en este momento por aquí en alguna parte. Entonces, simplemente paso el verbo to be, adelante y me queda la pregunta. Así que, ¿voy a ir o estoy yendo? Am I going? Estoy trabajando. Am I working? Estás trabajando. Estás trabajando ahora. Are you working now? Estás estudiando ahora. Are you studying now? Él está durmiendo. Is he sleeping? Él va a dormir por la noche. Is he sleeping tonight? Ten mucho cuidado de no decir acá sleeping, de poner una e. Es solamente la s. Sleeping. Es así simplemente como se hacen las preguntas. Recuerda muy bien la estructura. Verbo to be auxiliar o verbo auxiliar to be. Sujeto. Verbo con ing y complemento. Para negar, simplemente es colocar el not aquí. Simplemente lo niego con el not después del verbo to be. Estoy trabajando. I'm working. No estoy trabajando. I'm not working. Tú no estás trabajando. You're not working. Él no está durmiendo. He's not sleeping. Ella no está comiendo. She's not eating. Recuerda que lo puedes hacer de forma abreviada. Simplemente colocando la N, el apóstrofo y la T. N, apóstrofo y T. Y si quiero hacer una pregunta negativa, pues simplemente paso toda la negación adelante del sujeto. ¿No está ya durmiendo? Isn't she sleeping? ¿No está él estudiando? Isn't he studying? ¿No estamos jugando? ¿Aren't we playing? Y la respuesta va a ser sí o no. Yes, we are. No, we aren't. Pero acostúmbrate a dar siempre respuestas largas. Aun cuando en el lenguaje cotidiano se responda de forma corta, tú siempre da respuestas largas para que puedas estar practicando bastante gramática. Entonces, en lugar de responder a, por ejemplo, la pregunta, ¿Vas a manejar? ¿Vas a conducir? ¿Are you driving? ¿O no vas a manejar? ¿Aren't you driving? En lugar de responder, yes, I am. No, I'm not. Responde, yes, I'm driving. Or, no, I'm not. No, I'm not driving. Ahora, si la pregunta no es cerrada de responder sí o no, sino abierta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Igual, el mismo orden. Verbo to be. Sujeto. Verbo principal con ing. Pero antes de eso le agrego la palabra what, where, why, when, whose, wage, how. Entonces, ¿estás haciendo? Are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Ten cuidado. Recuerda que en español decimos, ¿qué haces? Para indicar algo que está pasando en el momento. En inglés siempre tiene que ser con ing. Siempre en lugar de decir, ¿qué haces? Para saber qué está haciendo la persona en el momento. ¿Qué miras? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Tengo que decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? No, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Decimos en español. En inglés, ¿de qué estás hablando? Entonces, ¿qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? Y respondes, estoy cocinando, estoy estudiando, estoy leyendo. I'm cooking, I'm studying, I'm reading. ¿Qué miras? What are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking at? Fíjate que siempre tiene que ir la preposición al final para poder conservar el orden en la pregunta de WH, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Nothing. I'm not talking about anything. ¿Qué estás diciendo? What are you saying? ¿Por qué estás haciendo eso? Why are you doing that? Why are you doing that? ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? Why are you looking at me? ¿Por qué estás hablando de eso ahora? Why are you talking about it now? Why are you talking about it now? ¿Por qué lo estás diciendo? Why are you saying it? ¿Para dónde vas? Where are you going? ¿Where are you going? ¿Para dónde vas esta noche? Where are you going tonight? ¿Para dónde vas mañana? Where are you going tomorrow? ¿Para dónde vas el año que viene? Where are you going next year? Where are you going next week? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo va a ir ella? ¿Para dónde va ella? ¿Por qué está haciendo ella eso? Una cosa más a tener en cuenta con el gerundio. Acá no vamos a ver el verbo to be, I like. Cuando quiera expresar gustos o preferencias con verbos como like, gustar, love, amar, encantarle a uno algo, hate, odiar, enjoy, disfrutar. Es muy común utilizar el ing después. Sobre todo con enjoy siempre se va a utilizar el ing, enjoy. Me encanta o disfruto cantar, I enjoy singing. Con los demás verbos like, love, hate, puedo utilizar las dos formas, ing o con to. Las dos significan lo mismo. Me gusta cantar, I like singing or I like to sing. Mucho cuidado que acá no significa yo gustar cantando o a mí gustar cantando. No, a mí me gusta cantar. I like singing, I like to sing. No combinarlos, no puedo decir I like to sing or I like singing. Tiene que ser como está acá. She loves, miren la regla. Tengo consonante, vocal, consonante. Debo doblar la última y agregar ing. She loves swimming. He hates going. Él odia. Este ing es por la combinación con el verbo odiar. Y este shopping es muy común en expresiones que signifique ir a otra parte, hacer algo, una actividad de tiempo libre. Es muy común llevar también el ing después. A él le encanta ir a nadar. No puedo decir he loves going working porque no es una actividad de tiempo libre. He hates going shopping, but she loves going shopping. Otro uso como sustantivo. Running. El correr es aburrido. Y de paso también tengo la terminación ing como adjetivo para decir interesante. Interesting. Ahora sal a la calle, mira por la ventana y escribe en los comentarios las cosas que las personas están haciendo utilizando el presente progresivo. Déjame tus comentarios, cuéntame acerca de tus planes utilizando el presente continuo, presente progresivo también para futuro. O cuéntame simplemente qué estás haciendo en estos días utilizando el presente progresivo. Lo más seguro es que tú ya estés muy grandecito para estar aprendiéndote el alfabeto diciendo A, B, C, D, E, F, G. Entonces vamos a hacer mejor una serie de asociaciones que te va a hacer recordar lo más fácil. Hola, un gustazo de nuevo estar con ustedes. Les traigo el alfabeto en una forma en que nunca más lo van a olvidar. Y recuerden, esto es importantísimo aprenderlo porque si yo no me sé el alfabeto, cuando me letren una palabra no voy a entenderlo. Y cuando yo necesite deletrar alguna palabra, pues no me van a entender. Saber el alfabeto es una forma de salir a iros en muchas situaciones en que nos encontramos con hablantes nativos del inglés. Pero eso ya no va a ser problema más. Lo van a aprender muy fácil. Van a ver. Quédense acá. Primero empecemos por las vocales. Vowels. No es un cognado, no es una palabra parecida. De pronto puede ser que digan vocal porque las palabras que en español terminan en al, en inglés se dan igual. Como por ejemplo, animal, animal, hospital, 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 formal, formal. Pero esta palabra no, es vowel, vowel. Remember that. Ya has dicho vocal, no es que cometas un error, sino al contrario, ya estás pensando en inglés. Y en mis comienzos como profesor de inglés yo le enseñaba a niños muy pequeñitos, entonces me inventé esta historia que les voy a compartir a continuación. Van todas las vocales en fila y la A es la líder y las llama y les dice EY, EY, EY. Entonces la E, que es la que va inmediatamente detrás, se voltea y le dice EY. La I, EY, es tan flaquita que tiene una cantidad de enfermedades y una cantidad de dolores y todo el tiempo se está quejando del dolor, de úlceras, de gastritis. Y dice EY, 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 EY. La O se conmueve de ver a esta I tan flaquita y tan enferma y le dice EY. Y la U, que es la alejada, es la odiosa, es la engreída, es la antipática, vea a la gordita esta O y le dice EY. Y ya. La líder, EY. La otra le contesta EY. Esta, AY, esta OU y esta EY. Y tenemos aprendidas las vocales, hagan la prueba con un niño, si tienen la casa y verán cómo se los aprende rápido. Todo con historias se aprende mucho más fácil. Seguimos con las consonantes, las primeras. ¿Qué tienen en común todas las que están subrayadas con azul? En español, B, C, D. En inglés, I, 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 I. Todas se pronuncian con esta vocal. I, B, C, D, I, G, P, T, V. Z. En inglés británico, Z. Americano, Z. Lo que tienen en común estas, que están en azul, es que va a la combinación de consonante y E. B, C, D, T. La Z acá sería la excepción, pero va a ser B, C, D, I. En inglés no va a ser B, C, D, T, sino B, C, D, T. Las siguientes, estas que tengo acá en rojo. F, L, M, N, S. A la X le daremos un trato diferente. ¿Qué tienen en particular estas que tengo en rojo? La combinación E, consonante E. F, L, M, N, S. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente, quito la E final. Y tengo la consonante en inglés. F se convierte en F, L en L, M en M, N en M, y S en S. Y tengo la siguiente lista de consonantes en el alfabeto en inglés. Para las siguientes que no se dejan encasillar en alguna, las tengo entonces en rombos. ¿Son rombos? Pirámides. Pentágonos. Rombos. Bueno, para esas vamos a tener que hacer asociaciones diferentes. Para la H no tengo ninguna, pero lo único que se me ocurre es que llamo a la HP y le digo H. Venga, para acá y ahora sí arreglamos cuentas. Esa no se la enseñan los niños. Para la J es muy fácil porque el que pone la música en la discoteca no es el DG, sino el DJ. Y digo DG porque muchas veces a esta le dicen G. No tienen por qué confundirla con esta porque pues con el G es muy fácil. Ya saben, la marca de tecnología LG no es LJ y el que pone los discos no es DG, sino DJ. Entonces la G, para no confundirla con la J, es muy fácil recordarla por LG. No me pagan por esa publicidad. Y la J es muy fácil recordarla por el DJ. La K, muy sencillo. Cuando todo está bien decimos OK. Y es muy común que los gringos simplemente digan K para decir listo. Cuando están testeando por WhatsApp o alguna cosa. K, OK. La W, muy fácil, pues es una W. Es una W, W. Pues W o asociarla con el diablo. Están pueden ser los cachos del diablo si quieren. La X, muy fácil, por la película X-Men. No es X-Men y X-Men, sino X-Men. Esta la podemos hacer con una canción famosa de los 80 de Village People. Y-M-C-A, Y-M-C-A, pa, 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 Y-M-C-A. Entonces cuando vean la Y, recuerden Y, con los brazos arriba. Oh, fucking shit. Si alguna vez vieron esa coreografía de Y-M-C-A. Era que estaban haciendo obviamente las letras, por si no lo sabían. Y, muy fácil. Esto representa una Y, está igualita. Cuando vean la Y, solamente levanten los brazos y se acuerdan de la canción. Y-M-C-A, Y-M-C-A. Jamás hice eso, que quede claro. Q es muy fácil para Colombia, Chile, México. Es simplemente cuando decimos que hubo, que hubo, por qué hubo, qué más, qué hay, qué tal, cómo estás. Que hubo, es una forma que tenemos en saludar en Colombia, en Chile y en México. Los mexicanos creo que dicen es que hubo le. No sé, que no creo que lo digan ya, pero bueno, en fin. Con la Q, pues, saludo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, qué tal? La R, no vayan a decir R, R. En francés sí lo pueden decir R. Pero en inglés es R. No sé, como en el ejército. No sé, es así, es así. Invéntenselo ustedes, que las que yo tengo son muy tontas y no me gustan ninguno. Son todavía más tontas que las anteriores. Y tengo todas las letras del alfabeto asociadas a alguna historia o alguna característica en particular. Ahora la vamos a asociar con el sonido. Solamente hay siete posibles sonidos de todas esas letras en el alfabeto. Entonces, vamos a colocar en esta columna todas las que suenen A, todas las que suenen I van acá, todas las que suenen E acá. Háganlo ustedes mismos. Les ayudo con estas. A, H, I, B, D, E, M, I, I, U, W. Ustedes pongan las 19 que hacen falta. Paren el video, párenlo ahora mismo. ¡Ya! Esto era entonces lo que tenían que hacer. Sonido A, A, H, J, K. Sonido I, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. Sonido E, F, L, M, N, S, X. Sonido I, I, Y, O, O. Sonido U, U, Q, W. Y sonido A, R. Y están las 26 letras del alfabeto. Es importantísimo que tengas en cuenta que no debemos poner el sonido que tenemos nosotros de la letra en español en inglés. Sobre todo tener mucho cuidado en letras como la G que es G, 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 como pronunciarán los argentinos. Tanto G como J, G, G, G. Como la K que no es K sino K, K, igual que la Q, Q, Q. La P no va a ser Pi sino Pi. La T no va a ser T sino Ti. Y la Z no va a ser Si sino Z. Así que apliquemos lo aprendido y espero que repitas después de mí. A, A, B, B, C, C, D, D, I, I, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, O, P, P, Q, 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 R, R, S, S, T, T, U, U, V. V, 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 W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Hola a todos espero que estén muy bien en este video les voy a mostrar como aprenderse los números de la forma más fácil y rápida posible. Ya no se van a volver a quedar estancados cuando vayan a decir un número o cuando necesiten entenderlo. Esto va a ser muy fácil. Quédense conmigo. Si alguien te apostara digamos 100 dólares por decir los números sin equivocarte hasta qué cifra crees tú que podrías llegar sin cometer un error. 20, 12, 9, 6. Cuando digo sin un error también tiene que ver con la pronunciación. Pues en este video te garantizo que al menos, como mínimo, podrás contar muy bien sin errores hasta 9,999. Los números de aquí en adelante va a ser de lo más fácil en inglés. Así que empecemos. Ya aprendiste cómo asociar el alfabeto, la importancia que tiene para poder deletrear palabras, para hacerme entender. Pasa exactamente lo mismo con los números mientras. No sepa los números siempre va a ser una piedra en el zapato porque cada vez que me encuentre con números, mi conversación va a dejar de fluir. Voy a tener problemas en la comunicación, así que es mejor que te los aprendas todos de una vez. Así que empecemos por el cero. Zero. Es muy común que en lugar de decir zero al estar deletreando, los nativos digan O. Para decir, por ejemplo, el número de la habitación de un hotel, es muy común escuchar decir a los nativos 301 en lugar de 301. O, O, O. Zero, O. Es lo mismo. Sigamos entonces con los primeros números. Y ojalá que repitan conmigo así crean que ya lo saben. Pongo el 10 acá para seguir la secuencia, pero lo tengo en azul porque indico que desde ahí empiezan las decenas. Comparen con esta columna de acá. Se van a dar cuenta que tiene un sentido que los tenga agrupados de esta forma porque va a ser mucho más fácil para asociar. Entonces aquí creo que no hay problema. Eleven. Twelve. La cuestión empieza acá porque es muy común confundir el 13 con el 30, el 14 con el 40, el 15 con el 50, el 16 con el 60 y así hasta el 19 con el 90. Así que desde aquí ya no les va a pasar más. Tengan en cuenta que a partir del 13 hasta el 19 van a ser todos los números con el sonido teen, teen. Porque precisamente a los chicos se les dice teenager porque están en sus teens. Es decir, cuando se dice que están en sus teens es porque están entre los números del 13 al 19. Teen, teenager, teen. Recuérdenlo con el sonido de una campanita 13, 14, 15, aunque es un poquito exagerado pero para poder hacer la diferencia con el 30, 40, 50. Exactamente lo mismo acá. Todos llevan eso. Acá lo dejé todavía más incompleto porque según esta secuencia debería ser 15. Pero no, es omitir la V y la E y escribir el resto. Fifteen. En las demás sí es lo mismo. Como veníamos haciendo acá. Sixteen, seventeen, eighteen, and nine-teen. Sé que estoy exagerando un poco la pronunciación en el acento al final, pero hay personas que lo hacen para poder diferenciar. Normalmente aquí hay como tres clases de pronunciaciones que hacen los nativos. Una es poner el acento en la primera. Thirteen. Otra es ponerlo en la segunda. Thirteen. Y otra pronunciación es que algunos dicen thir-in. Hay algunos que dicen thir-in o nine-in. Pero nos vamos a quedar para no complicarnos con thir-in and thir-in, four-teen and fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, 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 seventeen, eighteen, 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 nineteen, nineteen. Ahora la columna de las decenas. Ten, de twelve, paso a twenty. Comparemos el doce con el veinte, el trece con el treinta. Y aquí, en el cuarenta, lo hago así porque es muy común agregar una u acá para el cuarenta y eso no se debe. Así que va a ser simplemente forty. Omitan esa u tanto al decirlo como al escribirlo. Forty. Cincuenta. Ahora sí la pronunciación de estas decenas. Primero, británico. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. Los gringos en su afán de ser muy prácticos tienden a omitir la T después de consonantes. Entonces, twenty se convierte prácticamente en una sola sílaba. Twenty. Thirty. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninny. Ninny. Paso del nine a la i. Nine porque esta igual no suena. Así que la pronunciación va a ser ninety. Y así que mejor borro esta u que está acá para que no se me vayan a confundir. Y lo dejamos como es. Forty. Entonces, de nuevo, americano, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. El eighty viene a ser parecido al forty y al thirty. Una R. El sonido de una R. ¿Por qué sale ese sonido de esa R? Porque realmente esta H es muda y esta G es muda. Entonces, me queda la T. Ya les había dicho en otros videos que cuando tengo la T en medio de dos vocales o dos sonidos de vocal, esta T se convierte en una R. Por eso aquí es eighty. Por eso aquí es forty. Porque al igual, esa T desaparece por ir detrás de una consonante y por esa misma sílaba no llevar el acento, el stress. Entonces, veamos y repitan. One, eleven, ten, two, twelve, twenty, three, thirteen, thirty, four, fourteen, forty, five, fifteen, fifty, six, sixteen, sixteen, sixty, seven, seventeen, seventy, eight, eighteen, eighty, nine, nineteen, ninety, 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 ninety. Así que en teoría ya sabes contar perfectamente hasta noventa y nueve. ¿Por qué en teoría? ¿Por qué perfectamente? Porque en español es dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, treinta y cinco, cuarenta y ocho. Pero en inglés es dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, cuarenta, cuatro, cincuenta, cinco, sesenta, seis, setenta, siete, ochenta, ocho, noventa, nueve. Ya sabes contar hasta noventa y nueve. Lo único que tienes que hacer de extra es que al escribir pones un guión en medio de las dos cifras. Y están los números en inglés perfectamente hasta noventa y nueve. De acuerdo a lo que dije, entonces, ¿cómo serán estos números? Tomo simplemente twenty, guión, one, twenty-two, thirty-three, cuarenta y cuatro, forty-four, setenta y siete, seventy-seven, ochenta y ocho. La pronunciación, eighty, eight, noventa y nueve. La pronunciación, ninety-nine. Así que, sí lo sabes. Y ahora, teóricamente, también puedes contar hasta novecientos noventa y nueve. ¿Por qué? Porque en español nos complicamos mucho también diciendo cien, doscientos, trescientos, cuatro, cientos, quini, ¿qué es eso? quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos. En cambio, en inglés es simplemente cien, que es hundred, junto con estos números de acá. Que es uno cien, dos cien, tres cien, cuatro cien, cinco cien, seis cien, siete cien, ocho cien, nueve cien. Y nueve cien, nuevecientos noventa y nueve. ¿No piensas que los números en inglés son increíblemente fáciles? ¡Tienes que! Entonces, veamos cómo sería doscientos veintiuno, cómo sería doscientos veintidós, trescientos treinta y tres, cuatrocientos cuarenta y cuatro, setecientos setenta y siete, ochocientos ochenta y ocho y novecientos noventa y nueve. Para recordarlo, imagínense que una persona muy andrajosa en la calle les pide cien pesos o cien de lo que quieras, cualquier cosa que sea la moneda de tu país. El señor andrajoso, hundred, le dice, me regala cien pesos, hundred, porque es andrajoso, hundred, me regala cien pesos, one hundred or a hundred, se pueden decir las dos, one hundred or a hundred. Volviendo a la historia, él le dice, me regala cien pesos para completar para un perfume que me vale mil pesos y yo me lo acerco a un perfume. Y le digo, ¿qué perfume está usando? Ahora, ¿qué perfume está usando? Que se quiere comprar uno de mil. Thousand, thousand, thousand. Ahora sí, en la práctica, veamos entonces. Cien decía que era uno, cien. One hundred. Doscientos, dos, cien. Two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred. Ahora, si quiero decir doscientos veintiuno, hay dos posibilidades. Una, la más fácil, simplemente decir dos, cientos y el veintiuno. Pero es común, sobre todo en inglés británico, utilizar después de los cientos, an. Entonces ellos dicen doscientos y, tal cosa, doscientos y, tal otra, trescientos y, cuatrocientos y. Entonces doscientos veintiuno, las dos formas serían two hundred y el and, voy a dejarlo aquí opcional. Two hundred and twenty-one. Lo mismo el siguiente, doscientos veintidós. Las dos formas, two hundred and twenty-two or two hundred twenty-two. Trescientos treinta y tres, hazlo tú, yo te espero, I'll wait for ya. Three hundred and thirty-three or three hundred thirty-three. Cuatrocientos cuarenta y cuatro. Four hundred forty-four. Quinientos cincuenta y cinco. Five hundred fifty-six. Seiscientos sesenta y seis. Six hundred sixty-six. Setecientos setenta y siete. Seven hundred seventy-seven. Ochocientos ochenta y ocho. Eight hundred eighty-eight. Novecientos noventa y nueve. Nine hundred ninety-nine. It's so simple. ¿Qué más? ¿Cómo era mil entonces? Ahí sí, en español es exactamente igual al inglés. Nosotros decimos mil, thousand, dos, mil, tres. Mil, cuatro, mil, cinco mil, seis mil. En inglés es lo mismo. Uno, mil, one thousand or thousand or a thousand. Todas son posibles. Dos mil, two thousand, three thousand, four thousand. Y para formar entonces el dos mil doscientos veintiuno, dos mil doscientos veintidós y así, etcétera, hasta llegar al nueve mil novecientos veintinueve. Pues, lo mismo que habíamos hecho antes. Simplemente tener en cuenta que la secuencia con la que vamos diciendo o armando el número es idéntica a como lo hacemos en español. Para decir dos mil doscientos veintiuno, en español empezamos por el dos y el dos es tu. Luego, ¿qué sigue? El mil, dos, mil. Dos, mil. ¿Y qué sigue en español cuando decimos dos mil doscientos veintiuno? Pues el doscientos y el doscientos será dos cien. Dos mil doscientos veintiuno, dos mil doscientos veintiuno, dos mil doscientos veintiuno, dos mil doscientos veintiuno, dos thousand, two hundred, twenty one. Si quiero hacerlo muy formal a lo británico, pues, two thousand, two hundred and twenty one. But that is not so common, no es necesario que lo compliquen. Y si tengo este número, inmediatamente tengo ya todos los números hasta nueve mil novecientos noventa y nueve. Y si no, pues veamos. Nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Por cuál empiezo? Nueve. Nueve mil. Nueve. Nine. ¿Cuál sigue? El mil. Nine. Thousand. ¿Qué sigue después del mil? El novecientos, pero como en inglés es nueve cien, pues, simplemente nueve cien. Nine. El cien. Hundred. Nine thousand nine hundred. Hasta ahí llevo nueve mil novecientos. ¿Qué me falta? Noventa y nueve. Nine thousand nine hundred. Ninety. Noventa. Nine. Nine. Todos los números del uno al nueve mil novecientos noventa y nueve. Ya los tienes completamente aprendidos. Es muy fácil. Mira la regla. Sigue la regla. Nunca te salgas de ella. Porque cada vez que te sales de ella, te pierdes. no te pongas a inventar, el inglés ya está inventado, los números ya están inventados no seas tan creativo, y si quieres más y te quieres aprender absolutamente todos los números pues, vamos con cien mil, y millón million recuerda no decir tres millones es decir, three millions poniéndole una S acá, no eso solamente puedo decir millions cuando no utilice ningún número tiene millones, he has millions ¿cuántas veces me lo has dicho? millions, pero si digo un millón de veces a million times si ya digo la cantidad, no puedo decir la S, entonces un millón, pues one million dos millones, two million tres millones, three million y así sigo formando los números, haciendo exactamente lo mismo, que haría al formarlos en español, normalmente te explican los números, y tú crees que ya los tienes aprendidos, y el profesor da por hecho que ya los tienes aprendidos, pero eso no es real, si no los practicas, no los vas a aprender te recomiendo que los practiques bastante dile a alguien que te diga un número también en inglés, largo y tú escríbelo en cifras también que te vayan diciendo números y tú los vas pasando inmediatamente a palabras, a palabras en inglés hazlo así, vas a aprender muy rápido en una sola clase aprendiste todos los números todos, prácticamente ya los abarcas todos, todos, todos en el video anterior les expliqué los números cardinales de una forma que espero que se les haya quedado memorizada fácilmente hoy les traigo los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la forma más fácil posible y se darán cuenta lo fácil que es comparado con el español, así que quédate acá, la importancia en el inglés de estos números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto es que en inglés lo utilizamos en más ocasiones que lo que se utiliza en español pero se van a dar cuenta que realmente es muy fácil comparado con el español es exageradamente fácil pero recuerda que son muy importantes porque se utilizan para indicar calles la calle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hablar de fechas puntuales como los días del mes en español decimos el primero de mayo pero de en adelante seguimos el 2 de mayo el 3 de mayo, el 4 de mayo seguimos con los cardinales en inglés siempre van a utilizar los ordinales para eso se dice el primero de mayo el segundo de mayo el tercero de mayo el cuarto de mayo el vigésimo primero de mayo el trigésimo de mayo para hablar de piso es el primer piso el segundo piso el tercer piso la persona que llegó de primero de segundo de tercero en ese caso si es igual que el español vamos a empezar con los más difíciles que en realidad no tienen por qué serlo lo único que realmente me tengo que aprender en los números ordinales es prácticamente primero, segundo y tercero y de ahí en adelante es agregarle TH cardinales al 1, al 2, al 3, al 4 veamos entonces para decir primero pues first segundo second y el tercero es la misma pronunciación de esta ir entonces decimos first first boca de o pero pronunciona e first y para tercero decimos third third entonces veamos los tres primeros que son los más difíciles primero, segundo y tercero first second third de ahí en adelante casi que es agregarle TH TH en español decimos por ejemplo décimo ya hacemos esto en inglés es catorceavo por ejemplo y colocamos TH lo mismo para el 10 lo mismo para la mayoría TH TH porque tomamos las dos letras finales del ordinal entonces veamos first second third para cuarto como ya viene le agregamos TH número a tener en cuenta el 5 que era five V E V I aquí cambia la V por una F le agregamos TH y de ahí en adelante lo mismo TH bueno E ya tiene la T solo le agregamos la H en nine omitimos la E le agregamos TH y para el 10 lo mismo números a tener en cuenta acá entonces este y este fifth nine y obviamente estos tres en los siguientes en el 11 es igual que como está eleven y le agregó TH eleven dejando la lengua en medio de los dientes eleven eleven el 12 hacíamos lo mismo que tenemos con el 5 quitamos la V que ya está ahí quitamos la E y agregamos F TH twelve estos si ya conservan la misma escritura para todos simplemente agregamos TH en todos los casos el 13 13 13 14 15 TH 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 para todos entonces en español decimos primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo séptimo octavo noveno décimo décimo primero décimo segundo décimo tercero aquí en español ya empezamos a utilizar doble ordinal mientras que en inglés es solamente como si dijera cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veinte cien todos todos lo mismo TH en cambio en español como sabemos es muy complicado acá entonces en las decenas teníamos antes en los números cardinales aquí todos terminaban con y entonces era twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety que hacemos para el ordinal para decir vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo etcétera simplemente quitamos la i griega lo cambiamos por i latina le agregamos la e y las letras del ordinal TH y tenemos entonces veinte vigésimo sería twenty trigésimo thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety or ninety y para decir vigésimo primero se dan cuenta que en español tenemos que utilizar doble ordinal en inglés solamente va a ser uno veinte primero y así sigo con el resto vigésimo segundo veinte segundo cuadragésimo cuarto cuarenta cuarto quincuagésimo quinto cincuenta quinto facilísimo realmente es muy 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 fácil muy fácil e insisto english is extremely simple to learn entonces el treinta y tres por esa misma regla va a ser simplemente tomo el cardinal thirty más el ordinal third trigésimo tercero exactamente lo mismo hago con esto y la terminación que debe ir acá pues tomo la última st tomo la última rd aquí tomaría la última que es fourth th y si tengo el 100 que era hundred lo que tengo que hacer es simplemente borrar la d poner la t y la h y exactamente lo mismo pasa para el mil como era el mil como era como era la asociación que perfume está usando perfume de mil thousand que termina en d no la vamos a colocar porque en inglés es th para el ordinal milésimo centésimo como diría entonces este número en ordinal en español es facilísimo nueve milésimo non ingentésimo nonagésimo noveno en cambio en inglés es dificilísimo nueve mil novecientos noventa y noveno nueve mil nine thousand novecientos recuerden que novecientos eran nuevecientos nine hundred noventa ninety noveno como es que escribimos ese noveno hasta ahí más th ninety nine se pueden dar cuentas prácticamente th 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 en todo excepciones primero se va a representar así recuerden no poner el guion como lo hacemos en español first segundo así second y tercero así third el resto th 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 exceptuando obviamente esto es acá twenty first veinte primero veinte segundo veinte tercero y tengo los números ordinales en inglés hi my darling today i'm going to show you the use of at with static verbs and to with verbs of woman stay tuned hi my darling eso les voy a mostrar el uso de la preposición at con verbos estáticos y de to con verbos de movimiento no es lo mismo quédate acá es muy fácil entender esto simplemente empecemos con que at es en y to hacia o para así que este at va a ser utilizado con verbos que no requiere de movimiento de ningún desplazamiento en cambio to sí entonces at va a ser para ubicación estar en una parte quedarse en una parte vivir en alguna parte o trabajar en alguna parte sin desplazarse y to va a ser para destino hacia donde se dirige entonces ir hacia manejar hacia correr hacia walk hacia todos estos verbos indican movimiento desplazamiento en cambio de estos estáticos por ejemplo be at home estar en la casa o be home estoy en mi casa i'm home voy para mi casa i'm going home es una excepción la palabra home no necesita ninguna preposición esta me voy a quedar en la oficina i'm staying at the office y estoy manejando la oficina i'm driving to my office vivo en la quinta con séptima i live at fifth and seventh voy corriendo para el parque i'm running to the park voy caminando hacia el parque i'm walking to the park y estoy trabajando en la oficina i'm working at the office en este momento no me estoy desplazando veamos entonces sin preposiciones expresiones que no llevan estoy en el centro no tengo que decir in the downtown simplemente digo estoy en el centro estoy en el centro de la ciudad esto es el centro de la ciudad i'm downtown la parte baja le llaman en inglés la parte baja de la ciudad o el pueblo bajo o la ciudad baja i'm downtown y si voy desplazándome hacia allá pues no lleva preposición tampoco i'm going downtown no necesito él trabaja por fuera de la ciudad he works out of town sin preposición también ellos están caminando hacia no se necesita ya les dije antes la expresión la palabra home no necesita preposición no admite ni en desplazamiento ni estático no no maldito como expresiones con at en que no necesitan th en la en el en el parque en la casa estas no necesitan ese en la los las ella está en la casa she's at home no digo she's at the home ella está en la iglesia she's at the church no error she's at church ella está en el trabajo she's at work ella está en la escuela she's at school ella está donde moose se sobreentiende que esto es el bar o la casa o la sala de belleza no es necesario decirlo she's at moose she's at moose y exactamente lo mismo se indica desplazamiento no digo she's going to the school No, no es necesario. She's going to the work. She's going to the church. And she's going to the most bar. No. She's going to school. She's going to work. She's going to church. And she's going to Moose. She's going to James. She's going to my place. She's going to Ricardo's. ¿Y cuándo se utiliza en él? Por ejemplo, estar en, quedarse en, vivir en, trabajar en. At the airport, gas station, police station, bank. Él se queda en el aeropuerto todos los días. He stays at the airport, every day. Trabaja en la estación de servicio. He works at the gas station. Ellos están en este momento en la estación de policía. They are at the police station. Y lo mismo si es desplazamiento. Ellos van al aeropuerto todos los días. They go to the airport, every day. They go to the gas station, every day. They go to the police station, every day. They go to the bank, every day. And they go to the central park, every day. Facilísimo, ¿verdad? Espero que lo hayas entendido. Hola, Blarlin, soy les traigo el uso, la posición de los adjetivos en la frase. Es bien importante porque en español lo hacemos de forma distinta. Así que, quédate acá. Acostumbramos a creer que siempre que tengo adjetivos y sustantivos en una frase, el adjetivo debe ir primero. Porque sabemos que en inglés se dice la casa blanca, entonces es la blanca casa, the white house. El niño pequeño, the small boy. El carro rojo, the red car. Pero no siempre necesariamente tiene que ser así. Miremos estos ejemplos en el tablero donde no ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos frases donde el verbo to be está separando al sustantivo con el adjetivo, la frase es exactamente igual en inglés. Mi carro es viejo. My car is old. Jane es realmente bonita. Jane es el sustantivo. Jane is really pretty. Paul is intelligent. No, intelligent is Paul. Tu novia es sexy o está buena. Entonces no digo, tu buena es novia. No, your girlfriend is hot. La mamá de él es gorda. His mom is fat. Esa casa es grande. No, esa grande es casa. That house is huge. Este libro es interesante. That book is interesting. No, este interesante es libro. No, no, no. She is very strong. Ella es muy fuerte. Y esos hombres son ricos. Those men are rich. La particularidad que notamos en todas esas es que el verbo to be, el verbo cero estar, está separando las dos palabras al sustantivo del adjetivo. Por lo tanto, el orden es igual. Pero cuando van juntas, niño blanco, perro negro, carro rojo, casa grande, libro usado, ahí es donde se cambia la posición. Y primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Así que estas frases que tenemos acá, mi carro es viejo, vamos a convertirlo en frases donde el orden sea diferente. Así que, mi carro es viejo, es un carro viejo. It's an old car. Jane es realmente bonita. Ella es. She is a pretty girl. Pretty girl. Paul es inteligente. He is an intelligent man. Tu novia es sexy. She is a sexy girl. Or a sexy woman. La mamá de él es gorda. She is a fat woman. Esa casa es grande. Esa casa es enorme. Esa es una casa enorme. That's, ya está el verbo to be antes. A huge house. Este libro es interesante. Este es un interesante libro. Ella es muy fuerte. Ella es una fuerte mujer. She is a strong woman. Y esos hombres son ricos. Ellos son o esos son. They are rich men. They are rich men. Haz este mismo ejercicio, haciendo este mismo orden, con estas palabras. Ducati. Ferrari. Michael Jackson. London. Voy a hacerlo con Ducati. Ustedes paran el video y hacen el resto. Ducati. Ducati is an Italian motorcycle. Or Ducati is an Italian brand. Or Ducati is an Italian motorcycle brand. Or Ducati is an Italian brand for motorcycles. Haz lo mismo con Ferrari. Haz lo mismo con Michael Jackson. Haz lo mismo con Londres. Para el video, ya. Welcome back. Ferrari. Ferrari is a powerful car. Ferrari is an incredible machine. Ferrari is a nice and expensive and luxurious car. Ferrari is an expensive car. Michael Jackson was an American singer. Michael Jackson was a talented man. Michael Jackson was a famous person. London. London is a beautiful city. London is a big city. London is a crowded city. London is an incredible city. London is an amazing city. London is a famous city. London is a British city. London is a great capital. ft Old co- Pyhólico. London is an夜 small business. arbeartenalesänical y ican famous face. For example. Mazda. metal. Marcas de ropa. Mauricio. ановo. personas. Sitios. People. Latest rag. safeato losech. Y use the same principles. For example. May since earth. Or man ficou in the same way. Primero hablo de la cantidad o del número, luego la cualidad o la opinión que yo le dé, luego la talla, luego la edad, luego la forma, el color. Por último, la nacionalidad, el origen o el material. Vamos a suponer que voy a decir, voy a hablar de personas. For, cantidad o número. Cualidad o opinión. For, kind. Amables. Cuatro amables. En talla, puede ser grandes, gordos, big, fat, edad, old. For, kind, big, fat, old. Forma, bueno, para las personas no voy a utilizar forma, no voy a decir que son redondos, cuadrados. Forma de humanos. Color, black. Old, black, african. African, men, vinieron hoy. Came today. Así es como lo diría en inglés. En español diría, cuatro hombres amables, grandes, gordos, negros. O, cuatro hombres gordos, negros, amables, no hay problema con eso en español. Pero en inglés debo seguir ese orden. Cuatro, mi opinión es que son amables. Amables, big, fat, old, black, african, men, vinieron hoy. Came today. Ese debe ser el orden. Hagamos lo mismo con un carro. Six. Mi opinión. Amazing. Six, amazing. Size. Six, amazing. Small, new, or modern. Modern. Shape. Compact. Could be compact. Or sports. Sport. Red. Italian. Cars. Fueron vendidos esta mañana. We're sold. Esta mañana. This morning. Entonces la frase. Seis increíbles, pequeños, modernos, nuevos, compactos, rojos, italianos, carros. Fueron vendidos esta mañana. En español. Seis. Autos italianos. Increíbles, pequeños, nuevos, compactos, rojos y modernos. Fueron vendidos esta mañana. O esta mañana se vendieron. Six, etc. Pero ese es el orden en inglés. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Por ahora. Acerca de los adjetivos. Espero que este video te haya servido. Espero que hayas aprendido. Que hayas aclarado dudas. Que lo compartas. Recuerda que estoy subiendo videos en orden. De la gramática. Y puedes practicar esto con personas que conozcas. Así que puedes compartir los videos para que se pongan de acuerdo. Y hagan un grupo de estudio. Y sean más las personas que ingresen a esta comunidad para aprender inglés. Desde cero. Y muy bien. Hola darlings. Hoy les traigo 12 reglas del plural. De pronto solamente sabes 3 o 4. Pero hoy les traigo 12. Que son muy importantes. Lo que pasa es que siempre los profesores suelen repetir las mismas. Unas típicas excepciones. Pero aquí les traigo todo lo que necesitas saber del plural. Es posible que el video te va a parecer un poco largo. Pero es necesario. Créeme. Quédate hasta el final. Stay with me. Para empezar con esas 12 reglas del plural. Te recomiendo primero que. Mires estas frases que están acá. Las escribas en el cuaderno en inglés. Como crees que se dirían. Todas ellas tienen que ver algo con los plurales. Tienen que ver con alguna de esas 12 reglas. Así que. Empieza a escribirlas en inglés. Para el video. Hazlo. Ya. Entonces para que seas seguro. En que esas 10 frases te quedaron bien. Vamos a explicar ahora. El uso del plural. Cómo se forma. Cuáles son todas esas excepciones. Comencemos. Lo primero que tienes que tener en cuenta en inglés. Es que ni el artículo. Ni el adjetivo. Se pluraliza. Ni se le cambia el género. Entonces. El carro rojo. Para decir. Los carros rojos. No toco el artículo. El. El. La. Los. Las. El artículo definido. Ni tampoco toco el adjetivo. Rojo. Grande. Pequeño. Nuevo. Viejo. Pero si el sustantivo. Cars. Los carros rojos. En español tengo que hacer una cantidad de cambios. Tengo que tener mucho cuidado con que coincida el género. Masculino. Femenino. Con el número. Plural o singular. En inglés no. Simplemente. Solo lo hago con el sustantivo. El carro rojo. Los carros rojos. El. Niño. Grande. El grande niño. Los niños grandes. The big boys. Las niñas grandes. The big girls. Pero antes recuerda suscribirte si no lo has hecho. Recuerda compartir este video con personas que estén aprendiendo inglés. Fíjate que estoy empezando y llevo todos los puntos gramaticales en orden. Tal cual como se deberían aprender. Recuerda que el like es muy importante. A ti no te cuesta nada. Pero a mi me sirve muchísimo. Tu comentario también. Y el que lo compartas mucho más. Thank you in advance. Gracias de antemano. Recuerda. 17 de agosto. El próximo reto de inglés. En 30 días. Así que el segundo punto a tener en cuenta en el plural. Es simplemente que le agregas ese a prácticamente todo. Siguiente regla a considerar las excepciones. No es simplemente agregar ese. Sino que cuando terminan en ese. Gas. En ese h. Brush. En ese h. Watch. En ese h. Box. O tax. Y en ese h. Buzz. Zumbido. Tenemos que agregarle es. Gas. Gases. Brush. Brushes. Buzz. Buzzes. Tax. Taxes. Box. Boxes. Watch. Watches. Y el sonido final es muy parecido al español cuando decimos gases. Gases. Los gases. Gases. The gases. Brushes. Watches. Boxes. Taxes. Buzzes. Cuando termina no en muchos casos es la misma regla. Tomato. Potato. Hero. Eco. Simplemente les agrega es. Un tomate. One tomato. Two tomatoes. One potato. Two potatoes. One hero. Two heroes. One eco. Two ecos. Pero hay varias excepciones para esa regla como por ejemplo. Studio. Studios. Piano. Pianos. Volcano. Volcanoes. Buffalo. Buffaloes. Kangaroo. Kangaroos. No agrego es en esos casos. Realmente aquí es aprendérmelo de memoria. Tener en cuenta que estas cuatro es donde le aplico esa regla. Y el resto, la mayoría, van a ser excepciones. Siguiente regla cuando termina en F o en FE. Simplemente le cambio la F por una V y le agrego ES. Leaf. Hoja. Leaves. Hojas. Wife. Esposa. Wives. Esposas. Wolf. Now wolf. Wolf. No es wolverine. Wolverine. Wolf. Wolves. Thieves. Thieves. Pero estas son excepciones. Terminan en F pero simplemente agrego S. Scarf. Scarves. Chief. Chiefs. Proof. Proof. Roof. Roofs. Bufanda. Bufandas. Jefe. Jefes. Prueba. Pruebas. Y techo. Techos. También terminas en doble F como por ejemplo cliff. Despeñadero o barranco. Y staff. Miembros o cuerpo de alguna cosa. Simplemente es agregar S por irla doble F. Lo mismo para sheriff. Doble F. Sheriff. Solamente S. En las que terminan en Y. Después de una consonante. Y después de una consonante. Simplemente cambio esa Y por I latina y agrego S. Fly. Mosca. Flies. Libertad. Libertades. Liberi. Liberties. Family. Families. Duri. Duries. Cuidado acá que hay una Y pero la antecede una vocal. Así que no aplica la regla. Simplemente es la misma que tenemos acá. Play. Jugada. Plays. Jugadas. Recuerda que estas reglas son las mismas para el presente simple. En tercera persona del singular. Por ejemplo. Yo observo. I watch. Ella observa. She watches. Yo cepillo. I brush. Ella cepilla. She brushes. Pasamos a los irregulares. No obedecen a ninguna de estas reglas de acá. O ninguna de esas excepciones. Man. Men. One man. Two men. One woman. Woman. Two women. La diferencia está en la primera sílaba. Wo. 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 La siguiente es schwa. Woman. Women. Woman. Women. Una persona. One person. Dos personas. Two people. Three people. Four people. Five people. Niño. Child. Niños. Children. One child. Two children. One child. Two children. Foot. One foot. Two feet. Un pie. Dos pies. One tooth. Two teeth. Foot. Feet. Tooth. Teeth. Diente. Dientes. Un pez. Dos peces. Es lo mismo. One fish. Two fish. Three fish. Four fish. No. Two fishes. Three fishes. Nope. Un ganso. One goose. Dos gansos. Two geese. Three geese. Four geese. Un buey. One ox. Dos bueyes. Two oxen. Un ratón. One mouse. Dos ratones. Two mice. Three mice. Four mice. Four mice under my bed. Con gentilicios. Cuidado acá. Cinco ingleses. Five English men. Dos francesas. Two. Two French women. Two French women. Pero los franceses o las francesas. The French. Los ingleses. Refiriéndome a todos los del país. The English. Los británicos. The British. Dos británicos. Two British men. Dos británicas. Two British women. Mis hermanos. Mis tíos. Mis padres. Así es muy fácil decirlo en español. No importa si hay hombres y mujeres incluidos. Lo decimos sin problemas. Mis tíos. Incluya mi tío y mi tía. Mis sobrinos. Incluya mis sobrinos y mis sobrinas. En inglés no puedo hacer eso. Para decir mis hermanos. Si tengo un hermano y una hermana. Tengo que decir my brother and sister. Mis padres. My father and mother. Or my parents. My parents. Mis tíos. My uncle and aunt. Mis sobrinos. Tengo dos sobrinos y una sobrina. Entonces tengo que decir my nephews and niece. Cuando hablo de letras o de números. Hay tres A's en banana. There are three A's en banana. Hay tres cuatros en ese número. There are three fours con apóstrofo. There are three fours in that number. Usas muchos peros al hablar. You use many buts when you talk. You use many buts when you talk. Cuando voy a decir cantidades como docenas, centenas, dozen, hundred, miles, thousand, millones, million. Y antes va un número. No puedo decir ten dozens. No. Yo si digo la palabra sola así. Cientos. Hundreds. 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 Miles. Thousands. Millones. Millions. Pero si tienen un número antes. No lo puedo pluralizar. Cuatro millones. Four million. Cuatro millones de dólares. Four million dollars. ¿Cuánto gana él? Millones. Millions. Ahí sí. Porque no estoy diciendo ningún número antes de estas palabras. Ahora, hay varias palabras que terminan en S y las podríamos tomar de una vez como plurales. Pero no admiten plural. Son no contables. Estas noticias son interesantes. Entonces, en inglés se dice, esta noticias es interesantes. Esa noticia o esas noticias me han entristecido. Solamente hay una forma de decirlo. That news. Singular. That news has. Aquí tengo una S, pero no lo voy a conjugar aquí como si fuera plural. Tercera persona del plural. They have. No. That news has made me sad. Esa noticia me entristeció. O esa noticia me ha entristecido. O esas noticias me han entristecido. Solamente en singular. Las matemáticas son difíciles. En inglés, matemáticas es difícil. Mathematics is hard. Tus muebles son viejos pero bonitos. Your furniture. Singular. Es old. But nice. 12 reglas del plural de las cuales varias de pronto desconocías. Es muy común cometer errores como hubieron, habemos, habíamos, que no se pueden hacer con ese verbo. Hello darlings. I hope you're doing just great as usual. En la lección número 13 les mostré 12 casos en los cuales debo tener cuidado con el uso de los plurales en inglés. Ahora les voy a mostrar el verbo haber de existencia. Hay uno, hay dos, hay tres, hay muchos, hay bastantes, hay un montón. Hay uno, había, habrá. Es importante que combinen este video con el video número 13. Puesto que con esto vas a empezar precisamente a utilizar en contexto los plurales. Así que te recomiendo ver este video. Es un poco largo pero es importante que te aprendas de una vez todos los tiempos. ¿Para qué aprenderme there is y there are solamente cuando también existe había, hubo, habrá, ha habido, habrá habido? Apréndelo todo de una vez y también porque estoy seguro que muchas cosas que no sabes del español las vas a tener claras con este video. Y también recuerda el próximo 17 de agosto empiezo el nuevo reto de inglés. En un mes estarás aprendiendo muchísimo. El próximo tendremos una hora diaria de clase en vivo conmigo, de 12 a 1 de Colombia o de 6 a 7 de Colombia. Y también desde el 10 de agosto y por 21 días estaré dando un taller de coaching de las 10 habilidades más importantes que necesitas aprender para la vida. La información de todo eso en la descripción. Ahora sí, there be en todos los tiempos. En la lección 7 de este canal hice un video donde puse casi todos los tiempos verbales en un solo video. Este verbo no está ahí, el verbo haber de existencia. Hay uno, hay dos, hay tres, hubo uno, hubo dos, hubo tres. Porque es realmente un verbo que se escapa a la generalización que llevan prácticamente la mayoría que es sujeto, verbo y complemento. ¿Por qué se escapa a esto? Porque este verbo es impersonal, tanto en español como en inglés. Incluso es mucho más impersonal en español que en inglés. ¿Qué es eso de impersonal? Pues que prácticamente todos los verbos se pueden conjugar con una persona. Como por ejemplo, canto, río, viajé, fueron. Todos llevan a alguna persona. ¿Fueron? Ellos fueron. Este verbo sin embargo no. No, porque yo no digo yo hay, tú hay, él hay, nosotros hay. No se puede hacer eso con este verbo ni en español ni en inglés. Por lo tanto, no llevan un sujeto o el sujeto va después del verbo. Por eso digo hay un gato, hay tres manzanas, hay cuatro niños, hay ocho fiestas. Es impersonal, al igual que el verbo llover. Yo no digo yo lluevo, tú llueves, él llueve, sino simplemente llueve, lloverá, llovió, llovía. Ahora, no digo llovíamos, nosotros llovíamos, ustedes llovían, es un verbo impersonal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al conjugarlo. Estoy casi que seguro de que no conjugan este verbo a ver bien en todos los tiempos. Vean todo el video y comprueban si lo estaban conjugando bien o no. Voy a empezar definitivamente con el español. Ya saben, mi obsesión de estar comparando todo el tiempo español con el inglés. Porque si no, siento que las cosas a mí no me quedan claras y que a ti allá tampoco te va a quedar claro. Lo vas a comparar muy fácilmente con situaciones en las que dudas de cómo conjugar ese verbo y te va a quedar mucho más claro entonces de esa forma en el inglés. Primera cosa que hay que tener en cuenta entonces es que cometemos errores al conjugar este verbo, que no lo sabemos muy bien, que a veces corregimos a gente que lo hace mal y no sabemos ni por qué lo corregimos. Es muy normal que alguien diga, hubieron cinco personas en la reunión. Hubieron cinco. O hubieron muchas veces en las que dudé de hacer eso. Y alguien le corrige, no se dice hubieron, se dice hubo. Y si yo le preguntara a esa persona que me corrige, ¿por qué? ¿Por qué no se dice hubieron? No va a ser capaz. No, porque es que no se dice así y ya. Hay una razón muy sencilla. El verbo haber en español, por ser impersonal, ojo que no se conjuga con ninguna persona, con ningún sujeto, se conjuga solamente en el singular en todos los tiempos, solamente singular. Por esa razón yo no puedo decir hubieron, hubieron muchas personas. No, tampoco puedo decir habían y es un error muy común que cometen periodistas, lo ve uno cada rato escrito en libros, lo he visto en buenos libros, la palabra habían, habían cinco, habían ocho, habían muchas veces en las que yo no quería salir de mi casa. Estás en una reunión, en una fiesta y miras a tu alrededor y te cuentas diciendo habemos cinco, habemos ocho, eso está totalmente incorrecto. Te estás inventando un verbo que no existe o una conjugación, mejor, que no existe. No se puede decir habemos, sino hay conmigo o somos. Si se pudiera decir habemos, entonces yo podría decir hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Pero eso no se puede hacer. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Hubo uno, hubo dos, hubo tres, hubo cuatro, hubo cinco. Había uno, había dos, habría tres, había cuatro, había cinco. Habrá una, habrá dos, habrá tres, habrá cuatro, habrá cinco. ¿Ok? En todos los tiempos va a ser lo mismo. No se queden entonces solamente con la corrección del, no se dice haiga, sino haya. ¿Es posible que haiga alguien que? No, ¿es posible que haya alguien que? ¿O es posible que haya personas que? No, que hayan o que hayan. Mucha gente se escucha hablar así. En inglés es un poquito más complicado que en español porque pues hay dos posibles conjugaciones. La del singular y la del plural y bueno, para eso es necesario que manejemos el verbo vi. Una de las razones más por las cuales el verbo vi es el más utilizado, el más enseñado, en el que más insiste en inglés. Porque como les dije antes, si no tengo el verbo to be claro, miren, todo esto se me va a confundir y me va a costar trabajo. Ok, muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo todo con haber en varios tiempos y con el sujeto que sea reunión. Meeting, meeting. Entonces va a ser, hay una reunión, había dos reuniones, hubo una reunión, hubo dos reuniones, habrá una reunión, habrá dos reuniones. ¿Cómo se haría todo eso? Es posible que haya una reunión, tal vez haya una reunión. Ha habido varias reuniones, habrá habido varias reuniones, etcétera, etcétera. Empecemos entonces con el presente. There is y there are. Que es lo que más estamos utilizando todo el tiempo. There is y there are. Entonces there is, como es singular, puede ser con there is one or there is a. Hay una reunión, hay una reunión. There is one meeting, there is a meeting. Recuerden que el one, a diferencia del a, es para enfatizar que solamente hay una, que no son dos, que no son tres, sino que va a haber es una. Esa es la cantidad. Mientras que esta simplemente es el artículo indeterminado o indefinido. Es que hay una reunión de cualquiera que podría haber. There is one meeting, en cantidad, solamente una. There is a meeting. Como una de muchas. There is a meeting. Y pues, si utilizo el there are, hay, sigue siendo hay, los dos significan hay. Para nosotros en español, ambas son hay, miren. Hay una reunión, hay dos reuniones. Ahí tendría que agregarle la S acá. Voy a ponerla como opcional, para que recuerden que eso es solamente cuando sea el verbo en plural. There is a meeting. There are two meetings. There is one boy, there are two boys, three boys, four boys, there are. Y pues en pasado, para el singular, si acá era con is, pues el pasado va a ser con was y el plural va a ser con where. Entonces ahí ya puedo decir hubo una reunión o había una reunión o hubo dos reuniones o había, sin n, dos reuniones. Están aprendiendo inglés and Spanish at the same time. Isn't that wonderful, my dear? Tenemos para el futuro, we'll, para el futuro con going to, is going to, para el can, para expresar posibilidad, para el can en pasado, para el debería, para el must, para el de pronto, igual que como estaba en el video. Y a todo eso, necesito agregarle el be. Esto significa habrá una reunión. Para decir habrá dos reuniones, igual, no hay ningún cambio. There will be two meetings. Tres, there will be three meetings. There will be four meetings. Pero si digo, va a haber una reunión y va a haber dos reuniones ahí. Si ya cambia porque estoy utilizando el verbo to be acá como auxiliar. Entonces, va a haber en singular una reunión. There is going to be a meeting. Pero si son, de pronto, varios, dos o más. Pues, there are going to be two meetings. Va a haber tres reuniones. There are going to be three meetings. Va a haber cuatro reuniones. There are going to be four meetings. Va a haber cinco reuniones. There are going to be five meetings. And so on and so forth. Puede que haya una reunión. There can be a meeting tonight. Puede que haya una reunión esta noche. There can be a meeting tonight. Puede que haya dos reuniones esta noche. There can be two meetings tonight. Podría haber dos reuniones. There could be two meetings. Podría haber una reunión. There could be a meeting. Debería haber una reunión esta noche There should be a meeting tonight There should be a meeting tonight Debería haber dos reuniones esta semana There should be two meetings this week Tiene que haber una reunión esta noche There must be a meeting tonight O es posible que haya una reunión esta noche There must be a meeting tonight Recuerden que este más, en este caso, puede indicar una posibilidad Pero más de una conclusión Por tal y tal cosa, concluyo que tiene que haber una reunión esta noche Pues, si todo el mundo está como con tantos nervios Con tanto alboroto Tiene que haber una reunión esta noche Tiene que ser esa la razón por la cual la gente está así Entonces, there must be a meeting tonight Y puede que haya una reunión esta noche Puede que haya dos reuniones esta noche ¿Cómo sería? O de pronto haya una reunión esta noche De pronto haya una reunión mañana O puede que haya dos reuniones esta noche ¿Puede que haya dos reuniones mañana? There may be two meetings Or one meeting Or a meeting tonight Entonces, lo que tengo que fijarme en las que cambia es Desde que haya es Tiene que haber are Desde que haya was Tiene que haber were La una para el singular Y la otra para el plural Estos serían como los tiempos más básicos Los que yo más necesito utilizar De haber Hay uno encima de la mesa ¿Cómo sería? There is one on the table Hay dos encima de la mesa O hay muchos encima de la mesa There are many on the table Había uno encima de la mesa Come on There was one on the table Había muchos encima de la mesa There were many on the table Habrá muchos encima de la mesa Muchos duraznos You name it Debería haber dos encima de la mesa There should be two on the table Debería haber uno encima de la mesa There should be one on the table No me voy a quedar entonces con los tiempos básicos Voy a pasar también A La forma en Perfecto En negación Y en pregunta Necesitan saberlo todo Sin embargo voy a complementar este video Con uno de Quantifiers Donde va a ir el Some Any A few Many Much Porque yo sé que eso también es algo que Nos cuesta mucho trabajo Y ese va a ser el próximo video Para que lo puedan emparejar muy bien con este Y lo puedan entender mucho mejor aún Pero antes de apagar a los siguientes tiempos Una pregunta para ti Si There is going to be Significa Va a haber Una reunión There is going to be a meeting Y There are going to be two meetings Significa Va a haber dos reuniones ¿Cómo se diría entonces en pasado? Iba a haber una reunión E Iba a haber dos reuniones Teniendo en cuenta esto en futuro con going to ¿Cómo sería eso mismo en pasado? Iba a haber una reunión Pero la cancelaron Iba a haber dos reuniones Pero la cancelaron Si esto es Va a haber ¿Cómo sería? Iba a haber Very easy There was going to be a meeting There was going to be a meeting Y va a haber dos reuniones There were There were going to be two meetings ¿Y cómo se diría? Tiene que haber una reunión Tiene que haber una reunión Es una obligación Pues tener Es con have Simplemente has There has to be a meeting Tiene Tiene que haber Tiene que haber Recuerden el haber Es con este Tiene que haber There has to be a meeting Pero si son dos reuniones Las que tiene que haber Este mes Tienen que haber dos reuniones ¿Cómo lo digo? Si aquí es has ¿Cómo es para el plural? Have There have To be Two meetings Yo creo que esas frases Nunca se las habían preguntado Ustedes ¿Cómo se dirían? Y no es que los esté subestimando Es simplemente que Que uno cree Que en esto todo es There is There are There was There were Y ya Y se acaba El there be El there is Es mucho más que eso Como se pueden dar cuenta Y nos falta Una posible conjugación más Antes de pasar a los perfectos Me está faltando acá El condicional ¿Cómo se diría? Si there will be Es Habrá Una reunión O habrá dos reuniones There will be a meeting There will be two meetings ¿Cómo se diría? Habría dos reuniones Si Tal cosa Habría dos reuniones Si ellos estuvieran Preparados Habría dos reuniones Si ya las hubiéramos preparado ¿Cómo sería? Habría ¿Cómo es esa terminación? Ría Con el would Entonces en vez del will El would There would be A meeting If I Was Prepared Si yo estuviese preparado Or If I were Prepared Recuerden el subjuntivo Ya estaba en la de los condicionales Explicado eso Ok Entonces ahora Pasamos a Los Perfectos Utilizando esto ¿Cómo se diría? Teniendo en cuenta todo esto ¿Cómo se diría? Ha habido Ha habido Una reunión Y Ha habido Dos reuniones Entonces ha habido There Has Como tengo el be obligatorio Para la formación de este tiempo Entonces al ser perfecto Lo primero que tengo que tener en cuenta es Que haya Haber El verbo have Como auxiliar Y lo segundo Es Para que sea perfecto Es que el tiempo Tiene que ir en el A do Recuerden Recuerden he comido He viajado He salido Entonces como me queda Ese Esa otra partícula En esa En ese tiempo Pues el be se convierte en Bin Y tengo Ha habido Una reunión ¿Y cómo es? Ha habido dos reuniones Igual que en las otras formas De los tiempos perfectos There has been a meeting There have been two meetings Ha habido dos reuniones Y había habido Pues recuerden que en el pasado Si no cambiaba de acuerdo a la persona Si no era el mismo para todos Had Había habido dos reuniones Cuando programaron la tercera Obviously En futuro ¿Cómo sería? Habrá habido una reunión There Will Have Been There will have been a meeting Habrá habido reuniones There will have been two meetings Y lo mismo con el resto Puede haber habido una reunión Debería haber habido una reunión Puede que haya habido una reunión Pues simplemente les cambio acá Will Por el Would ¿Qué queda? Habría Habido una reunión There will have been a meeting Con el can Puede que haya habido una reunión There can have been There can have been a meeting Eso me suena muy raro pero Me gusta más con el may También podría ser con el might Puede que haya habido reuniones Puede que haya habido una reunión Tiene que haber habido Tiene que haber habido una reunión Que no hay duda Que eso tuvo que haber pasado There must have been a meeting Si hablo muy rápido Les parece un poco confuso Simplemente recuerden Que se puede graduar la velocidad En todos los videos de YouTube Búsquenlo es muy fácil Hay unos engranajes acá Donde se puede arreglar eso Ponedlo más rápido Ponedlo más lento Take it easy Don't be so complicated It's just that there are so many people Complaining about that I don't understand why What's the problem Speaking fast You don't get sleepy At least De nuevo acá me está faltando una Así como el must Es como de conclusión Tiene que haber habido una reunión Para que haya pasado eso ¿Cómo quedaría entonces? Tiene que haber habido una reunión Porque era una obligación Igual que lo de acá Igual que eso Entonces en vez del must Has There has to There has to have been There has to have been Tiene que Esta sería la obligación Tiene que Y haber Pues el have Recuerden Have significa las dos cosas Haber o tener Haber pero nunca de existencia Porque haber de existencia Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro Es este Sino el haber de Yo he, tu as, el a Y ahí sí es plural Ese haber sí es plural Ahí sí puedo decir Habíamos Habíamos cantado Habíamos bailado Habíamos viajado Pero no puedo decir Cuando sea de existencia Habíamos tres Habíamos cuatro Habíamos cinco No se puede Ahí también puedo decir Habían cantado Habían viajado Habían ido Pero no puedo decir Habían tres Habían cuatro Habían cinco Si no había Había tres Había cuatro Había cinco El hubieron No se le va a salir a un periodista El hubieron parece gravísimo Pero el habían Es igual de grave Si yo no digo hubieron Porque no puedo pluralizar Ese verbo en pasado Cuando se refiere a existencia Tampoco puedo decir Habían Habían cinco Habían seis Tenga mucho cuidado con eso Hablen más bonito el español No solo el inglés Entonces There has To Have been Y en plural There have to have been Frases que uno prácticamente Nunca va a escuchar Pero es bueno que las sepan De todos modos Para que entiendan más La gramática del inglés There have to have been Two meetings Tienen que haber Habido dos reuniones Tienen que haber Habido una reunión There has to have been One meeting Ahora En cuanto a preguntas Y en cuanto a negaciones ¿Cómo es? Si there is Es la afirmación Pues la pregunta Simplemente es cambiar Como siempre Que tenga el verbo to be Para hacer preguntas Lo único que tengo que hacer Es pasar el verbo to be De primero En todos los casos Entonces Is there A meeting? Is there a meeting? Y aquí ya Se utiliza El any Is there Any meeting? Plural Are There Any Meetings? Porque estamos en plural Are there Any meetings? No puedo decir Are there A meeting? Are there Two meetings? Si lo podría decir Hay dos reuniones Y recuerden Signo de interrogación Ese es básico Para la pregunta Cuando es el verbo to be Entonces lo mismo En el pasado Hubo Una reunión Pues simplemente Was Was there A meeting? O was there Any meeting? En plural Were there Any meetings? O were there Two meetings? Para el resto Cuando no está El verbo to be Por ejemplo El will Ya sabemos Que si tengo Estos modales O esos auxiliares Como el will El can El should El must El may El might El would Pues ese es el que Pongo siempre adelante Pero antes Vamos a ir a este A esta pregunta ¿Va a haber una reunión? ¿Va a haber una reunión? ¿Cómo sería? Mírenlo acá Y traten de hacerla Ustedes allá ¿Va a haber una reunión? Pues Si tengo to be El verbo to be Tiene que ir antes Is Is There Going To be A meeting? Is There Going To be A meeting? Plural ¿Va a haber dos reuniones? Are There Going To be Two meetings? ¿O va a haber alguna reunión? ¿Va a haber algunas reuniones? Digo Are there going to be any meetings? Are there going to be any meetings? Es muy común en las preguntas Todo lo que pregunte yo Con there is And there are Is there Are there Was there Were there Cuando ya sea más de una O en general Utilizar el any No tiene que ser realmente solamente en el plural Lo utilizo para ambos Ahí va el any para ambos Is there any meetings? Are there any meetings? Is there a meeting? Is there One meeting? Is there one meeting? Is there a meeting? Is there any meeting? Hay una reunión? Hay una reunión? Hay alguna reunión? O Hay dos reuniones? Hay algunas reuniones? Are there two meetings? Are there any meetings? Eso en cuanto a Las preguntas Cuando va al verbo to be Ahora ¿Habría alguna reunión? Would There Be Any meeting? Would there be any meetings? Ahí ya no tengo que preocuparme Con estos auxiliares Recuerden que estos no tienen plural Son invariables No importa si es uno No importa si son varios Sería todo igual Should there be a meeting? ¿Debería haber una reunión? Should there be a meeting? ¿Debería haber reuniones? Should there be any meetings? ¿Debería haber reuniones este mes? Should there be any meetings this month? ¿Debe haber reuniones este mes? ¿Must there be any meetings this month? Etc, etc, etc It's just the same Esto entonces sería para las preguntas Questions Para las negaciones Negations ¿Qué hago? Pues Varias formas Puedo decir There Is Not Any Meeting O en vez de decir There is not any meeting Simplemente O there isn't Que es lo mismo There isn't There isn't Any meeting Pues simplemente digo There is No meeting O en plural No hay reuniones There aren't Any Meetings O There are not Any Meetings O There are No Meetings Y lo mismo Para las demás Entonces Por ejemplo En el futuro No habrá reunión Pues simplemente There Won't Be A Meeting Or There won't Be Any Meetings Or There won't Be Any Meeting Y en los Perfectos Pues simplemente There hasn't There haven't There hadn't There won't Have been There wouldn't Have been There can't Have been No puede haber Habido una reunión There can't Have been A meeting No puede haber Habido reuniones There can't Have been Any Meetings No Tiene que haber Habido una reunión There hasn't To have Been Any Meeting Or There haven't To have Been Any Meeting Si sientes de pronto Que hay mucho desorden Porque tengo la costumbre De escribir un poco desordenado Vamos a mostrar entonces Un resumen rápido De todo lo que hay En este video Tenemos entonces El presente Para decir Haber Haber Solamente existencia Hay uno Hay dos There is Or there are There is one Or there are two Para singular Para plural Y tengo hay Hay una casa There is a house Hay dos casas There are two houses Si fuera en pregunta Pues simplemente Hay dos casas Cambio el Are Antes del there Y digo Are there two houses O are there any houses Hay casas O hay dos casas Y si es en plural Hay una casa Is there a house O Is there one house O Is there any house Y tengo el presente Ahora en el pasado Simplemente Lo mismo There was a house O There were two houses Hubo o había Y si fuera pregunta Simplemente cambio el verbo To be Antes del there Y digo Was there a house Hubo una casa Were there two houses Había una reunión Was there a meeting Were there two meetings Was there any meeting El futuro Will be There will be A meeting O There will be Two meetings Bueno vamos a hacer el ejemplo entonces ahora con los auxiliares Con gente Entonces General sería Hay más personas There are more people En presente No puedo decir There is more people Porque people es plural En inglés En español Es singular Yo digo Hay mucha gente En inglés sería Hay como muchas gentes O muchas personas Many people No much people En fin There are There are more people Here Hay Más personas aquí Habrá más personas aquí There will be more people here Habría más personas aquí There will be more people here Puede que haya más personas aquí There can be more people here Podría haber más personas aquí There could be more people here O pudo haber más personas aquí There could be more people here De pronto haya más personas aquí There may be more people here Son prácticamente lo mismo con can y may There may be more people here De pronto De más Tal vez De repente Haya más personas aquí There might be more people here Lo mismo Sino más formal There must be more people here Tiene que haber más gente aquí There should be more people here Debería haber más personas aquí There ought to be more people here Obligación, obligation There ought to be more people here Tiene que haber más personas aquí El condicional, bueno, ya lo hice acá Habría más personas aquí There will be more people here Ahora los tiempos perfectos Entonces There will have been all here Habrá Habrá Por el auxiliar will Habrá Habido Petróleo aquí Habría Habido Petróleo aquí Podría Haber Habido Petróleo aquí De pronto Haya Habido Petróleo aquí Podría haber Habido Petróleo aquí Puede que haya Habido Petróleo aquí Debería haber Habido Petróleo aquí Tiene que haber habido petróleo aquí Y generales, simplemente There is no water Negación No hay agua También puedo decir There isn't any water O there is not any water Si utilizo el not como tal Tengo que colocar el any O algún otro determinante O algún otro adjetivo Como por ejemplo acá Enough No hay suficiente agua There is not enough water There will be no water tomorrow No habrá agua mañana O también puedo decirlo There won't Negando el will con want There won't be any water tomorrow Si niego acá No puedo volver a negar acá Acá puedo ir al no Porque estaba en afirmativo Yo no puedo colocar dos negativos There won't be no water No Very few people speak like that O sea, muy pocas personas hablan así Por lo regular no se considera eso Educado al hablar So there won't be no water tomorrow There will not be enough water tomorrow No habrá suficiente agua mañana También puede ser There won't be enough water tomorrow And that is all for today my friends I hope you really like this video I hope you share with all the people that you know I hope that you help me get more subscribers Espero que les haya gustado este video Espero que les haya quedado muchas cosas claras Espero como siempre que le den like Que lo compartan Que me ayuden con lo de los 5 suscriptores Por cada uno de ustedes Haciendo cada vez contenido más y más relevante Para que tú puedas aprender inglés Como nunca antes Hello again One more time with a video That is going to help you a lot With your grammar And today you're going to be able To make many sentences So stay with me And one more time You're going to learn a lot I promise you Hola a todos Muy feliz de estar haciendo un nuevo video Hoy les traigo el genitivo Sajón O el posesivo Con apóstrofo Y ese Apóstrofo No apóstrofe Apóstrofe es otra cosa Este tema es muy importante Porque normalmente en español Hacemos simplemente Frases con D D D D D La casa de mi tío Los zapatos de mi hermano La El carro de mi mamá Pero en inglés Hay que tener mucho cuidado con eso Porque hay diferentes formas Hay ciertos cambios Que los voy a explicar Espero Todos aquí hoy Quédense acá A su show Y para empezar Hagamos eso interactivo Van a parar el video Van a ver las frases Que les pongo a continuación Y van a escribirlas Como sería Como tú crees Que sería en español Estas son las frases Para el video Escríbelas todas Lo mejor que puedas Y durante el video Me encargaré De dar la explicación Que te va a ayudar A hacerlas De la forma correcta Si no fue así Como lo hiciste Para el video Ya Veamos entonces La primera frase Que les puse ahí El carro de Diego En español Lo que es poseído O lo que se posee Viene primero Y el poseedor Viene después En el inglés Es más importante El poseedor Que lo poseído Entonces no es Que los gringos Hablen al revés Es que simplemente Tienen otra lógica Nosotros es a meterle La O y la F Que significa D El OV Que no se pronuncia Como F Sino se pronuncia Como V OV 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 Primero digo Diego Y luego digo Carro Eso es Básicamente Lo que tengo que hacer Siempre Diego Carro Así casi con todas Se van a dar cuenta En todos los ejemplos Que seguirán a continuación Me olvido de él Me olvido del D Y simplemente Al poseedor Le pongo El apóstrofo Y la S Eso es todo Lo que tengo que hacer Diego's Bueno Carro Sofía Y pongo Libros Sofía Libros Y ya Sofías Pongo el apóstrofo Pongo la S Y me queda la frase En español Sofías Books Very simple Isn't it Eso es todo Lo que tienen que hacer Entonces si necesito Decir el carro De mi hermano Simplemente digo Mi hermano Carro Ya La casa De mi mamá Mi mamá Casa Los amigos De mis amigos Mis amigos Amigos Hagamos todo eso En inglés Ahora Bueno Los amigos De mis amigos Pues my friends Friends Vamos a ver De todos modos Hay unos pequeños detalles Muy simples Pero prácticamente Todo está En estas dos frases Que les acabo de hacer Y algo a tener en cuenta Acá Es que Muchas veces Decimos Cosas como El carro de Diego Entonces Es muy común Que la gente diga En mis años de clases Veía a los alumnos Cada rato Colocar eso Y pues Yo simplemente Les tomaba el pelo Con Bueno pues Si usted habla así En español Si usted dice El carro de la Majorly Sorry Majorly O si usted dice De pronto El cuchillo El puñal Del Brian Pues si Estaría bien Eso Pero si usted En español No habla así No le ponga eso Porque entonces Quedaría El carro Del Diego Del Diego Esa sería la lógica De Diego's car Eso si se puede En brasileiro En portugués En portugués En portugués lo hacen así Se dice La Juana El Carlos El Joao Ujo Perro Gato Ingeniero Edificio Bueno edificio No metamos Toda con cosas inanimadas Porque ese es otro cuento Si perro Gato Abogado Médico Profesor Ingeniero Ahí si Si es El carro Del abogado Si le dejo El The The lawyer's car The The lawyer's car In that case Yeah You can do that Lo mismo Si quiero decir El carro del doctor The doctor's car ¿Cómo sería entonces Si quiero decir El tío de Juan? El tío de Juan ¿Cuál es el orden? Fácil Póngalo fácil Siempre fácil El tío de Juan Cojan el español Pero al revés El tío de Juan Entonces al final Dije Juan Empiezo por él Por el que posee El tío de Juan Se convierte en Juan Tío Juan Tío Y que le pongo Apóstrofo S Juan's uncle Pero ahora ¿Qué pasa si quiero decir Un tío de Juan? Entonces simplemente dejamos La S que ya está Y le agregamos El apóstrofo Y tenemos El posesivo Con esa pendejada Nos estamos ahorrando Ese D The teacher's salaries Los salarios De los profesores Téngan en cuenta Que este artículo Determinado De El a los las En este caso Está acompañando Es a este Al que va inmediatamente Después Los salarios De los Profesores Por eso no digo Del Juan ¿Qué pasa si es Si es un nombre De persona Que ya lleva La S Como por ejemplo Carlos Entonces De nuevo El carro De Carlos Entonces coloco Carlos carro Carlos carro Y le pongo S Y pronuncio Esa sílaba extra Tengo que decir Carlos 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 Scar Sin embargo Los gringos Al escribirlo Omiten mucho Esta S Solamente colocan El apóstrofo A la S Como si fuera Este Como si fuera Un plural Que ya lleva la S Carlos Scar Las dos formas De todos modos Son aceptadas La correcta Creo Para mí sería Esta Carlos Scar Pero Todo el mundo Simplemente Lo omite Y dice Ah pero bueno En la pronunciación Si no se puede Omitir Tengo que decir Carlos Scar Si fuera Por ejemplo Charles Charles Así lo escribiría Un gringo Charles Scar Pero bueno Si es muy correcto Lo haría de esta forma Charles Scar Recuerden la pronunciación Es Aun cuando se omita La S En la pronunciación Si tengo que decir Esa sílaba extra Carlos Scar Charles Scar Aquí no En el plural No Simplemente Pronuncio La S Y no más The teacher's Salaries Number three De pronto sepan Que el plural De hombre The man Is man De niño Child Is children En ese caso Tengo que colocar La S Vamos a hacer Los dos Asuntos de hombres Men's Bueno Volvamos a lo de antes Asuntos de hombres Entonces sería Hombres Asuntos Affairs Pero como estoy hablando De posesivo Pues ya sabemos El apóstrofe Y la S Men's Affairs Los juguetes De los niños Entonces sería Los niños Juguetes Los niños Juguetes Pero para que sea Posesivo De los niños Pues Con otro color Para que se les Quede más Apóstrofe S Los juguetes De los niños The children's toys Cuarto Cuando un objeto Pertenece A dos O más personas Como por ejemplo El carro De mis hermanos Es decir Que entre mi hermana Y mi hermano Compraron el carro Entonces diría De mis hermanos Entonces De mis hermanos Los carros El carro De mis hermanos Empiezo por My Brother And Sister Ellos son mis hermanos Recuerden que En español Puedo generalizar En inglés no Tengo que colocarle El género A cada uno Si tengo Un hermano Hombre Y una hermana Pues me toca My brother And sister Carro Mi hermano Y hermana Carro Como el carro Les pertenece A ambos Pues el posesivo Se lo coloco Simplemente al último De ellos Y eso me da a entender Que le pertenece A todos ellos Entonces el carro Es de mi hermana Y de mi hermano My brother And sister Car Si son cuatro personas Entonces diría Hugo Paco Luis And Marius Car De pronto en algunos casos Ustedes han visto Que aparece apóstrofe En ambas partes Entonces Si mi hermano Y mi hermana Ambos Tienen carro Pues simplemente Ya los carros Son plurales Cada uno tiene el suyo Y tengo que colocarle Que él posee Y ella también Ahí ya cambió Ahí son los carros De mi hermano Y mi hermana O los carros De mis hermanos Quiero indicar con esto Si ven el inglés Es mucho más específico En el español Me podría confundir Puede ser un poco ambiguo No sabría realmente De quién es el que posee Realmente el carro Acá sí Con esta frase Ya sé que mi hermano Tiene uno Y mi hermana Tiene otro O mi hermano Tiene varios Y mi hermana Tiene varios también My brothers and sisters Cars Y si fuera los carros De mis hermanos Y mis hermanas Pues simplemente Si fuera de mis hermanos Los carros De mis hermanos Tengo hermanos Y hermanas Ahí ya me queda Que tengo varios hermanos Y varias hermanas My brothers and sisters Car En la pronunciación Es lo mismo En el escrito Es que se puede diferenciar Quinta regla Cuando el nombre Del poseedor Es compuesto Pues simplemente La última parte De eso Es la que lleva El posesivo O sajón Entonces por ejemplo El carro De Juan Romero Juan Romero Carro ¿Qué hago? Obviamente El nombre es compuesto Juan Romero Car Si quiero decir Por ejemplo El carro de Juan El piloto El carro de Juan El piloto O el carro de Juan El que es piloto Pues simplemente Digo Juan Romero Digo Juan El piloto Carro Ups Juan El piloto Carro ¿Y dónde va La apóstrofo? Obviamente En la segunda parte Del nombre Juan El carro de Juan El piloto La esposa de Juan el piloto Juan the pilot's wife Los hijos de Juan el piloto Juan the pilot's children Juan the pilot's children ¿Cómo se llama entonces la esposa de mi tío el panadero? La esposa de mi tío el panadero Porque tengo varios tíos Uno es panadero, otro es zapatero, otro es peluquero I don't even have one ankle Ni siquiera tengo un tío My family is very small That's why I like to come and make videos on YouTube So I feel like I have people to share with ¿Cómo quedaría entonces? La esposa de mi tío el panadero My uncle the baker's wife My uncle the baker's wife ¿Cómo quedaría cuando van dos casos posesivos? Como por ejemplo, los negocios del amigo de mi hermano ¿Por quién debo empezar? Por el último Mi hermano My brother Los negocios del amigo de mi hermano Que seguía, que iba antes de mi hermano Los negocios del amigo de mi hermano El amigo My brother El amigo My brother Friend ¿Y qué era lo primero? Negocios Business Recuerden en general la palabra business es no contable Entonces, los negocios del amigo de mi hermano Pues, mi hermano, ¿qué posee? Al amigo Oh, that sounded dirty ¿Y qué posee mi amigo? Digo, ¿y qué posee el amigo de mi hermano? Negocios My brother's Friends Business Los negocios del amigo de mi hermano El hijo del chofer de mi papá El hijo del chofer de mi papá El hijo del chofer de mi papá ¿Por quién empiezo? El hijo del chofer de mi papá Por el último Por mi papá Mi papá El hijo del chofer de mi papá ¿Qué tiene mi papá? Chofer El hijo del chofer Es lo que seguía Driver ¿Y qué tiene el driver? Pues, un hijo Son El hijo del chofer de mi papá Y los des Simplemente Apóstrofe es Apóstrofe es Porque este Posee Entre comillas Al hijo Y mi papá Posee Entre comillas Al chofer Oh, en secreto My dad's driver's son Esto se puede hacer de todo modo De otra forma Simplemente diciendo The business Of My Brother's Friend Y The son Of My dad's Driver Ambas se pueden Creo que la segunda será la más usada por los americanos Sin embargo Esta me parece más práctica My brother's friends Business My dad's Driver's son Lo que pasa es que esto lo hace a uno como Pensar como en un rompecabezas Hagan varias frases de estas Que de verdad Esto nos hace pensar bastante en esa lógica del inglés Como ¿Cómo se diría La oficina del mejor amigo de mi hermana? ¿Cómo se diría Los caballos de los tíos de mi mejor amigo? Uh Los caballos de los tíos de mi mejor amigo Ahí les queda Háganlo Nuestra regla número 7 Cuando ya se sobreentiende de lo que se está hablando Entonces no necesito repetirlo Simplemente necesito decir Digo por ejemplo ¿Dónde están los zapatos? Entonces digo Ah, los de María están Debajo de la cama Entonces simplemente digo María Están Debajo De la cama Me falta de La posesión pues El genitivo sajón O el apóstrofo Con ese Ahora sí Ya se sobreentiende Ya sé de lo que está hablando No necesito repetir El de o las de Simplemente Marías are under the bed ¿Dónde están los computadores? Ah, el de Juan Está sobre el escritorio No tengo que Igual que en español No repito El computador de Juan Está en el escritorio Igual es en inglés Simplemente digo Juan Está en el escritorio Obviamente agregándole lo otro ¿No? Juan Está En El Escritorio On the desk Yo sé que ustedes entienden Que esto es T-H-E Antes de que se quejen Y me queda haciendo falta La posesión Ahora sí tengo El de Juan Está en el escritorio Juan Is On the desk Vemos en los Simpsons Cuando aparece simplemente esto ¿No? Mouse Pues no necesito colocar Bar Porque cuando voy pasando Ya entiendo Que eso es un bar Entonces O taberna Lo que sea Mouse That's it La primera vez que vi eso Fue en las peluquerías Cuando estaba muy pequeño Decía Daríos Raúl Marios Yo pensaba que era que vean varios Con el mismo nombre en el sitio But really That's what I thought Lo mismo Estoy donde mi papá I am at my dad Estoy donde Julio I am at Julio's Estoy donde María I am at Marías No necesito decir At Marías house At Marías place At Marías apartment At Marías shop It's not necessary Because the other people Understand me No es necesario Porque la demás gente Me entiende Entonces ¿Cómo dirías Fuiste donde María ayer? Think about it Did you go to Marías yesterday? You can say Did you go to Marías home? Did you go to Marías house? Did you go to Marías apartment? Did you go to Marías place? But That is not necessary So don't do it Cuando Lo que posee Es una cosa Se prefiere la forma El español Se usa la misma construcción Entonces El collar de la chaqueta Igual que en español El collar de la chaqueta Of The jacket La puerta De la sala The door Of the living room Sin embargo En este caso Simplemente se podría decir The living room Door The living room Door La puerta De la sala Sin apóstrofo Sin ese Porque Eso se utiliza más que todo Denotando Denotando al poseedor Pero cuando sea animado Ya sea una persona O un animal Estas mismas reglas Se aplican para Para el perro Entonces Si dijera El perro No, esa no Esa no Esa no Esa no El juguete del perro El juguete de los perros The dog's Toys Número nueve Si el que posee O el caso posesivo Es una expresión De tiempo Igual Se prefiere El uso Con el apóstrofo Y con la S Por ejemplo El pago de ayer Entonces Yesterday's Payment La clase de hoy Today's Class Las preocupaciones Del mañana Tomorrow's Worries O las penas Del ayer Yesterday's Sorrows Me puse Dramático Penas Sorrows Un viaje De seis meses ¿Cómo sería eso? Un viaje De seis meses Un Bueno Dejámoslo ya De cinco meses Mejor Un cinco Meses Meses Porque ya lleva la S Simplemente coloco El apóstrofo A five months Trip A five months Trip Y la número diez Cuando se personifica Alguna cosa Es decir Que de pronto Al país O a la ciudad O a un sitio Le dan una cualidad humana Por ejemplo El orgullo O el honor Del país El honor De mi país Mi país Honor Y falta la posesión My country's honor El decreto De la corte Igual La corte Decreto De Algo muy importante Es no confundir esto Con expresiones adjetivadas Como por ejemplo Una casa de piedra No es realmente Que aunque diga De La expresión sea De No quiere decir Que una cosa Posea la otra Simplemente Le estoy dando Es una cualidad Estoy diciendo Que esa casa Es de piedra En ese caso Cambio Voy a utilizar Este espacio Una casa de piedra Pues entonces Simplemente Una piedra casa A stone house Una silla de ruedas A rueda Silla No hay posesión Por ninguna parte Una silla de madera A wooden chair Y antes de irme Un bonus como siempre Como se dice De quien son esos libros De quien es Este reloj De quien es Ese anillo De quien es Ese computador De quien son Esas medias Pues eso lo hago Con el pronombre Interrogativo Who's Que significa Si lo buscan en diccionario Va a parecer como De quien o cuyo Cuyas Cuyos Cuyas Entonces Esta es la estructura De quien son esos libros Bueno de una vez Hagámoslo acá Who's Bugs Are Those De quien Son Esos libros Entonces Como respondo Son míos Pues son Necesito Obligatoriamente Que haya un Sujeto Y el sujeto Es ellos Y algunos Antes de que pregunten Dirán que Pero como así Que they Para libros Y tengo entendido Que para cosas Es it Y si es así Pero solamente Cuando es singular Cuando es plural Ellos Ellas es lo mismo Ellas es lo mismo Para cosas Animales Personas Ciudades Países Ríos Lo que sea Entonces Son míos They are mine Son de Mario They are Marios Son de Mónica They are Mónicas They are Mónicas Son de él They are Si lo estoy señalando Obviamente They are his Son de ella They are Hurts Fíjense que siempre hay una S acá Pero ya sin apóstrofe ¿No? Porque son los pronombres Posesivos They are his They are hurts El libro que no lleva S sería el mine Míos El resto Todos llevan They are Son de ellos They are theirs Son de nosotros They are ours Son de Son suyos ¿De quién son los libros? Son suyos They are yours Seguimos con la S Para expresar Posesión They are Mario They are Mónicas They are his They are hers They are theirs They are ours They are yours And they are mine Bueno, ahí dice ¿De quién son estos libros? Pero, ¿cómo preguntarías ¿De quién es este libro? Whose book Bueno, remoso Whose book Es This Y ahí Sí, no puedo responder They are Si no It's Entonces es lo mismo ¿De quién Es este libro? También podría serlo ¿De quién es ese libro? Whose book is that Y si es general ¿De quién es ese libro? Whose book is it? Ya ¿De quién es este libro? Whose book Is this ¿De quién es ese libro? Whose book is it Whose book is it ¿De quién es ese libro? Whose book is that ¿De quién es ese libro? Whose book is it El it es un comodín, me sirve para los dos Por ser singular, pues todo va a ser con singular Whose book is this? Whose book is that? Whose book is it? It's mine, it's Mario's, it's Monica's, it's his, it's hers, it's theirs, it's ours, it's yours And that's it, my video for today Thank you very much for sharing all the information that I'm giving here Thank you very much for the subscribers that you're giving me Thank you very much for the likes, for the comments I love you people Si alguna vez has tenido problemas con los pronombres en inglés Ya sean pronombres objeto, sujeto, posesivos, cualquiera de ellos Eso no te va a ocurrir más después de ver este video Así que mejor es que te quedes hasta el final Estas cinco columnas, muy bien, te van a quedar muy claras a partir de este video Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que estos de acá Míralos bien, los personal pronouns Solamente puedes utilizar los pronombres personales Cuando van conjugando un verbo Si es necesario, apunta eso ya mismo parando el video Los pronombres personales o pronombres sujeto Hacen de sujeto en la oración Estos que están acá, los de la primera columna Siempre van conjugando un verbo O van acompañados de un auxiliar Como I do, she does, she doesn't, we will, they will I speak, I don't speak, I will speak, I am going to speak, I am going to do it, I don't do it, I will do it, I would do it, etc. Y lo segundo a tener en cuenta es que estos de acá Los object pronouns o pronombres objeto Siempre van a ir solos No conjugados con un verbo Es decir, un error muy típico Si alguien dice, aquí quien habla inglés Y yo digo yo, dicen I No se puede Si digo I, tengo que utilizar el auxiliar Debería decir I do Yo, yo lo hago Yo hablo inglés, I do Pero normalmente Si simplemente quiero decir yo Debo utilizar estos Los object pronouns Que son los que se utilizan cuando no voy conjugando ningún verbo Entonces alguien pregunta ¿Quién habla inglés acá? Who speaks English here? Yo digo me No voy a decir I Tercera cosa a tener en cuenta es que Estos significan lo mismo Si este significa yo Este va a significar yo Si aquí quiero decir tú o usted Aquí también voy a decir tú o usted Aquí es él Aquí también él Aquí ella Aquí también es ella Aquí es él Para cosa o animal O lugar Aquí también va a ser él Aquí es nosotros Aquí es nosotros Ustedes o vosotros Ustedes o vosotros Ellos o ellas Y esto es ellos o ellas ¿Cuál es la diferencia? Que estos van conjugando un verbo Van acompañando un verbo Y estos no Van solos O van después de una preposición Como por ejemplo With About Out Of Entonces conmigo Con yo Porque realmente esto es lo que significa es yo El migo El sigo Tigo No existe en inglés Entonces va a ser con yo Con tú Con ustedes Con ellos Con ellas Entonces conmigo 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 No puedo decir con él Con este Porque no hay ningún verbo conjugado Con ella Conmigo 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 Dinos pero tú A nosotros Paso entonces a explicarlo más fácilmente Tengo Dile Te doy la orden a alguien que me diga a mí Le digo dime Simplemente Tell me Recuerda que en el imperativo O comando O en órdenes No necesito sujeto Porque ya está implícito Entonces dime O sea tú dime Que este Tú va implícito Es Tell me Pero soy yo entonces el que te lo dice a ti O soy yo el que se lo digo a ustedes Pues simplemente Yo Se lo digo a ustedes I tell you Yo se lo digo a él I tell him Yo se lo digo a ella I tell her Yo se lo digo a ellos I tell them Yo te digo I tell you Tú me dices You tell me Yo le digo a él O yo le digo Simplemente I tell him I tell her I tell them Estos pronombres objetos Aparte de significar Yo Usted O tú Él Ella Él Nosotros Ustedes Y ellos También significan el equivalente al español de nosotros de Me Dime Tráeme Háblame Lo mismo Te o le Yo te hablo Yo le hablo a usted O yo te hablo a ti I speak to you O yo te digo I tell you Solamente que van al final En inglés va a ser Yo decir te O yo decir usted Yo te digo Yo decir usted A lo indio A lo indio A lo tarzán Remember A lo tarzán All the time A lo tarzán Significa entonces Me Le O te Le Yo le digo ¿A quién? A él I tell him Igual Yo decirle A él Yo decirle Yo decirle a ella O yo le digo a ella I tell her Tú Dinos a nosotros Tell us Yo le digo a ustedes O yo os digo a vosotros I tell you Y yo le digo a ellos O yo le digo a ellas I tell them Yo decirles Tú decirles Él decirle Nosotros decirle Eso es el inglés Así es como tenemos que hablar Recuerda practicar Todos estos Con diferentes verbos Entonces Ya no va a ser simplemente Decir Sino traer Bring Yo te traigo I bring you Algo I bring you Something Yo te digo algo I tell you something Te voy a decir algo I am gonna tell you something Le voy a decir algo a él I'm gonna I'm gonna tell him Something Le voy a decir algo a ella I'm gonna tell her Something Recuerda que esto significa Something Sino que lo tengo abreviado Llamar Llámame Call me Llámalo Call him Llámala Call her Llámalos o llámalas Call them Yo te llamo I call you Yo lo llamo a él O yo le llamo I call him Yo le llamo a ella O yo la llamo a ella I call her Yo lo llamo a ellos I call them Practica con muchos verbos Siempre va a ser lo mismo La estructura no va a cambiar Y recuerda también Estas van después de Preposiciones Como por ejemplo About All For To Pensando en ti Thinking about you Or thinking of you Esto es para ti This is for you Eso es para mí That is for me Eso es para él That is for him Eso es para ella That is for her Díselo a ellos Say Entonces para aplicar eso Vamos a ver estas frases Aquí hay unos errores Que son exageradamente típicos Cada rato los encuentra uno Y es precisamente Por no tener claro El uso de Los pronombres personales Personal pronouns Y los pronombres objeto Object pronouns Veamos en esta primera parte Si tenemos en cuenta Lo que dije acá Acerca de que estos pronombres Van conjugando Un verbo I work Tengo el pronombre Y tengo el verbo Es decir Que esta parte está bien Yo trabajo con ella Eso es lo que En teoría debería decir ahí Yo trabajo con ella Este ella No lleva ningún verbo No va conjugado Va después de preposición No puede ir acá Es obligatorio entonces Poner el pronombre objeto Y cuál es ella En pronombre objeto Her I work with Her Vamos acá Ella trabaja Podría ser Her Works No Porque este Her Es para Cuando no lleva Conjugación She works Bien Llevamos el verbo Está la S Conjugando la tercera persona Del singular She works Con Yo Eso es Eso sería lo que Estaría diciendo acá Así es como se habla En inglés Entonces ella Trabaja con Migo Con Yo Debe ser El pronombre objeto With Me Porque no va verbo conjugado Después Están Yo y ella Así sería en español Eso es lo que debería decir ahí Yo y ella ¿Hay verbo acá? Nope Debe ir entonces Me ¿Hay verbo acá? No Debe ir entonces Her Me and her ¿Quiénes van a ir? Yo y ella Me and her Aunque en español sería más Ella y yo Her and me En inglés no son tan cuidadosos con eso Es muy común Escuchar decir My friend and I Somos ingenieros My friend and I Are engineers Pero también se puede decir Me and my friend Are engineers Empezando por me Que no se hace en español Porque en español suelen corregir Cuando alguien dice yo y ella Como el burro por delante O sea Tienes que decir Ella y yo Possessive adjectives Adjetivos Posesivos My Your Has Her It's Our Your Their Lo que tienes que tener presente Es que estos Que están aquí con rojo Tienen que ir obligatoriamente Acompañando un sustantivo Perro Gato Mi casa Tu libro El teléfono de él El teléfono de ella Nuestra casa La casa de ustedes Todos tienen que ir Con un sustantivo después Por ejemplo Si alguien dice ¿De quién es ese libro? Yo no puedo decir Mi ¿Ok? Y el significado en español Es simplemente Mi Mis En español digo Mi casa Mis Mis casas En inglés Simplemente My house Si es una Y my houses Si son dos O más Aquí entonces va a ser Mi Mis Exactamente Lo mismo Igual para el resto Entonces Tu casa Your house Tus casas Your houses La casa de él O su casa His house Las casas de él His houses Para ella Su casa de ella Her house Sus casas de ella Her houses Exactamente lo mismo con el resto Entonces si quiero decir Por ejemplo Nuestras casas Nuestras Jamás Voy a decir esto Nunca Nuestras No Simplemente así Our houses Y si es una Pues Our house Very simple Mi celular nuevo My New Cellphone My New Cellphone Mi nuevo celular O mi celular nuevo Y mis nuevos celulares O mis celulares nuevos My New Cellphones Very easy Recuerda Haz lo mismo Con todas las demás Personas Porque esta regla Que aplica Para la primera Aplica también Para todas las demás Es exactamente lo mismo Si esto significaba Yo Esto significaba Yo O me Dime Tráeme Y esto significa Mio Mis Pues esto significa Mio Por eso es un pronombre Posesivo Possessive pronoun No necesito de nada más Con él Prácticamente ya tengo Una oración completa Si alguien me pregunta ¿De quién es este libro? Digo Mine Pero si me preguntan ¿De quién son estos libros? Pues no No hay pero Es lo mismo Mine Mios Si Mine tenía dos significados En español Mine Equivale a cuatro Porque digo ¿De quién es este cuaderno? ¿Cómo se dice De hecho ¿De quién es este cuaderno? Pues en inglés Tengo que preguntar Cuyo Cuaderno Notebook Cuyo cuaderno Es Este Whose notebook Is this Y si es ¿De quién es ese cuaderno? El que está allá ¿De quién es ese cuaderno? Pues simplemente Whose notebook Is that Y si quiero decir ¿De quién es el cuaderno? Pues simplemente Whose notebook Is it Y ya Pues los plurales Sería para This This ¿De quién son estos cuadernos? Y cambia acá ¿De quién son esos cuadernos? Y para el it Pues ¿Cuál es el plural de it? They Digo Whose notebooks Are Are These Whose notebooks Are Those Whose notebooks Are They O en singular Whose notebook Whose notebook Is this Whose notebook Is that Whose notebook Look is it Entonces la respuesta ¿De quién es este cuaderno? Mío Jamás voy a decir My No Es Mine Y si son dos ¿De quién son estos cuadernos? Pues también Míos Mine ¿De quién son estas sillas? Whose chairs Are these Lo mismo Mine Recuerda Y si es una sola silla Whose chair Is this Pues también Mine Cuatro palabras que necesito en español Una sola que necesito en inglés Ingles Is piece of cake Remember English is the easiest thing to learn in the world Recuerda que el inglés es la cosa más fácil de aprender en el mundo It's extremely, incredibly, ridiculously easy Yes it is Igual entonces recuerda que no importa si estoy preguntando por un cuaderno, por un celular o por un computador No importa si es singular o plural La respuesta siempre va a ser una sola La que está acá ¿De quién es este cuaderno? Pues es de él It's his Es de ella It's hers Si son de ella Pues they are Ellos son hers They are hers Bueno, para las cosas no No se supone que las cosas poseen algo Nosotros Es nuestro It's ours Si es uno It's ours Si son dos They are ours Es vuestro Es de ustedes It's yours Es de ellos It's theirs Entonces comparemos significados en español Mi, mis Mío Mía Míos Mías Estos acompañados de un sustantivo Y estos no necesitan nada después ni antes Con que simplemente diga mine Ya sea una frase completa Estoy diciendo ellos son míos O eso es mío Cuidado con decir de pronto mines Nunca Nunca van a decir mines Your significa tú o su Recuerda este es el tú sin tilde Porque este es el tú con tilde Para nosotros en español El pronombre personal va con tilde En español el adjetivo posesivo Tu carro, tu casa, tu hermano Va sin tilde Eso es lo que los diferencia Entonces Tú o su Tu carro, tu casa Y los suyos O los tuyos O el tuyo O la tuya Su de él Y el suyo O el de él Su de ella Y el suyo O la suya De ella Nuestro, nuestra Los nuestros Las nuestras O el de nosotros Los de nosotros La de nosotros Las de nosotros Your Igual que arriba Su O vuestro Y los vuestros Las vuestras El vuestro La vuestra Their Su o sus De ellos Y theirs Los suyos Las suyas El suyo La suya Los de ellos Los de ellas Recuerda Suyos o suyas Pero hablando de ellos Entonces ¿De quién son los libros? Their De ellos ¿O cuál libro leíste? Los de ellos Their Siguiente columna Pues simplemente Mi mismo Tú mismo Él mismo Ella misma Eso mismo Nosotros mismos Ustedes mismos Y ellos mismos Son los pronombres reflexivos Reflexive pronouns Usados para actividades Cuya acción recaen en uno mismo En la misma persona que los realiza Por ejemplo Me golpeo Me miro Me hablo I talk to myself I look at myself Habla contigo mismo Talk to yourself Él habla con el mismo He talks to himself Ella habla con ella misma She talks to herself Ella se golpeó She hit herself Ella se quemó She burned herself Y esta frase que les voy a mostrar a continuación Y la vamos a hacer con todo esto Les recomiendo que la repitan ustedes con todas las personas Se las voy a dar con las dos primeras y ustedes hacen el resto Entonces Empecemos Con I Como pronombre personal Yo Tengo Un Carro I have a car I have a car Ahora hacemos esta El carro es para mí El carro Es Para mí It's for me The car is for me Ahora con esta Es mi carro Es Mi Carro It's my car El carro es mío El carro Es Mío Lo compré yo mismo Lo compré I bought El pasado de buy I bought Yo compré lo En inglés recuerda que esa es la estructura Yo compré lo I bought it Myself Como tareas lo mismo con el resto Ojalá me escriban algunas frases acá en los comentarios Y en el próximo video haré la corrección de cómo quedaría esta misma frase con todas las demás personas Muy sencillo entonces Yo tengo un carro El carro es para mí Es mi carro El carro es mío Yo lo compré yo mismo Entonces tú tienes un carro El carro es para ti Es tu carro El carro es tuyo Tú lo compraste tú mismo Él tiene un carro El carro es para él Es su carro De él El carro es de él Él lo compró él mismo Haz lo mismo con el resto Y he terminado los pronombres personales de la forma más fácil que te la puedo dar Hola Darlene Hoy les voy a enseñar más de 50 miembros de la familia Todos los que necesitas saber van a estar aquí Ahí en el tablero hay 15 De esos 15 me van a salir más de 50 Quédate hasta el final que esto va a ser facilísimo Ya lo verás All the family members that you need to know are going to be here I'm going to teach you more than 50 today Out of those 15 that you have on the board You're going to get more than 50 Stay tuned Antes de aprendernos y aclarar muy bien los miembros de la familia Te recomiendo que hagas este ejercicio Aquí tengo el árbol familiar de William, Jane, Paul, Mary Ann, Lisa, Henry, etc. Y aquí hay unas frases para completar con base a este primer ejemplo que tengo acá Entonces ya como sabemos el genitivo sajono, el apóstrofo, expresar posesivo con los dos videos anteriores Ahora vamos a ponerlo en práctica aquí Antes de pasar a los miembros de la familia A ver qué conocimiento tienes tú Tanto en lo relacionado a los miembros de la familia Como al posesivo sajón o al genitivo sajón O al apóstrofo con ese Para expresar pertenencia Entonces tengo acá William es de alguien El esposo ¿De quién? De Jane Obviamente aquí tiene que ir Jane Jane's husband Simplemente coge un papel y un lápiz y empieza a completar todos los ejemplos Aquí sería Paul es de Lisa el que Aquí simplemente digo Maggie es en relación a Ann Ann es en relación a Susan Completa simplemente siguiendo este ejemplo De la 2 a la 4 prácticamente tienes todo lo que necesitas ahí Aquí ya solamente te doy la persona con la cual tienes que relacionarlo Y la frase completa la tienes que hacer tú Así que para el video hazlo ya y vuelve No te voy a dar las respuestas tú mismo Las vas a colocar en los comentarios Quiero que pongas de la frase 1 a la 10 La forma correcta de acuerdo a como está ahí Y si tienes alguna pregunta acerca de miembros de la familia Y alguna duda también lo puedes dejar ahí Y si no te has suscrito aún recuerda suscribirte Porque estoy subiendo los videos en orden de como debes aprender el inglés Ahora sí empecemos entonces con los miembros de la familia Y cómo es que voy a sacar de estos 15 miembros De forma muy fácil 50 de aquí me van a salir más de 50 miembros de la familia Así que empecemos ya Lo primero que vamos a sacar es la informal Porque mother no es algo que uno esté diciendo todo el tiempo Realmente decimos más es Mamá Mom O mommy Que en inglés británico vendría con U Pero la pronunciación es prácticamente la misma Mommy De padre Father Sale Papá Y papito O papi Daddy Daddy Father Daddy Daddy Si a tu progenitora le dices más mamá en lugar de madre Pues di mom Y a tu papá Dad En lugar de padre Father Y los dos juntos son parents Un error que es muy común Es decir mis padres Y referirse a my fathers Como si tuvieran dos papás masculinos Dos papás varones Y tener cuidado con la pronunciación que no es parents No es con A sino parents Parents ¿Por qué? No sé Así que aquí tenemos entonces Madre Padre Mother Father Padres Parents Hijo Son Hija Daughter Hijos Refiriéndose a ambos tanto niño como niña Children Or kids Hermano Brother No bro Sino bra Brother Hermana No sis Sino sis Sister Primo No es cousin Ni cousin Eso no es un diptongo al pronunciarlo Al escribirlo así Pero no al pronunciarlo es una sola letra Una sola vocal Cousin Cousin Tío Ankle Tía Ant Sobrino Nephew Y sobrina Niece Ahora ¿Cómo convertimos esto en 50 posibilidades? Entonces para mamá Con simplemente agregarle el prefijo Grand Inmediatamente queda abuela Si ese mismo prefijo se lo agrego acá Me queda abuelo Grandfather Si se lo agrego acá me queda abuelos El abuelo y la abuela Grandparents Se lo agrego a este Grandson Nieto Nieta Granddaughter Nietos Tanto hijos como Tanto niños como niñas Grandchildren Or grandkids Así que a estos 15 Agrégale nueve más Si le agrego el prefijo Step Tenemos la terminación Astra Madrastra Padrastro Padrastros Hijastro Hijastra Hijastros Hermanastro Hermanastra Stepmother Stepfather Stepparents Stepson Stepdaughter Stepchildren Stepbrother Stepsister Así que con eso sumarle nueve miembros más A esa familia Ahora si aquí le pongo el prefijo Great Tengo bisabuela Great Grandmother Bisabuelo Great Grandfather Bisabuelos Great Grandparents Bisnieto Great Grandson Bisnieta Great Granddaughter Bisnietos Great Grandchildren Súmale seis más Si le pongo el prefijo Dios Me queda el padrino La madrina Los padrinos Godfather Godmother Si es como la madre que te dio Dios O la madre en Dios La madre por la religión Godfather Godparents I had o Got son I had a Got daughter I had os Got children Súmale otro seis Si le agrego Half Half brother Half sister Tengo medio hermano Media hermana O medios hermanos Olvidaba esta expresión Que es hermanos y hermanas Cuando reúne los dos géneros Sibling Or siblings Half siblings Somos medio hermanos Tanto con mi hermano Como con mi hermana Half brother Half sister Half siblings Agrega tres más Qué fácil todo esto, ¿verdad? Si no te has suscrito Hazlo para que te lleguen estos videos Siempre estaré subiendo todos los días Para que tengas todas las lecciones Muy pronto Y si quieres aprender rápido Aquí tienes la oportunidad Y recuerda también Si quieres aprender desde cero Con el mejor método posible Para que se recuerde todo Para que se te quede todo en la mente Este 17 de agosto Empiezo el nuevo reto De 30 días Donde vas a aprender Muchísimo Más De lo que has aprendido siempre I'll see you there Ahora a alguien se le va por casarse Entonces empiezo a tener la familia Por ley En ley Mi madre en ley Es mi suegra Mi padre en ley Es mi suegro Mis padres en ley Son mis suegros O sea, mi suegro y mi suegra Mi hijo en ley Es mi yerno Y mi hija Daughter in law Es mi nuera Y mis hijos En ley Pues se supone que son los que se han casado Con mis hijos My children in law Esos son los in laws Toda la familia política Los in laws Tengo el cuñado Brother in law Tengo la cuñada Sister in law Tengo los cuñados Hombres y mujeres Siblings In law Hermanos por ley Y agrégale One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Agrégale nueve más Primo y prima es lo mismo Cousin Tío Masculino Uncle Tía And En inglés británico tía es aunt Y en americano and En americano tía y hormiga es exactamente la misma palabra Así que puedes asociar para que no te confundas a tu tía que tiene cara de hormiga Y así no la confundes más con tu tío Nephew Tú tienes una tienda y no le fías No, no fío No le fías a tu sobrino Llega tu sobrino a pedirte algo fiado y tú dices Sorry Nephew Nephew Y tu sobrina A ti que te gusta tanto el chisme y criticar Te quedas mirándola bien O que te la das de detective Te quedas mirándola muy bien a tu sobrina Y tú dices que ni se parece a tu hermano Y tampoco se parece a la esposa de tu hermano O sea que le metieron un gol Ni se parece a nadie de la familia La ni La sobrina La sobrina Unas menciones honorables Esposo y esposa Husband and wife A los dos se les dice Cónyuge Spouse Ojo Para los que dicen Cónyuge Cónyuge Cómo van a decir Cónyuge Si no se escribe así Se escribe así Así si fuera guerra Cónyuge El novio y la novia Boyfriend and girlfriend A los dos se les puede decir Sweetheart Me falta otra por acá Lover Amante Date La persona con la que estoy saliendo Por ejemplo ese día Por ese momento Nada más She's my date Y mi traga Se le dice en Colombia My crush La persona que me gusta mucho Que siempre he sentido algo por ella O con la cual estoy obsesionado ahorita She's my crush Funciona Todos estos Para hombre O para mujer Los que están acá en rojo Y para tener todavía más Le agrego ex Y tengo dos miembros más de la familia No sean resentidos Su ex husband Sigue siendo parte de su familia Su ex wife De alguna manera Ex parte de su familia Ex wife Ex husband Ex boyfriend Ex girlfriend Ex lover Ex spouse Ex sweetheart Ex date Ex crush Not anymore Muy fácil ¿verdad? Más de 50 miembros de la familia Un ejercicio importantísimo Para que los practiques Con el genitivo sajón Con el apóstrofo con ese Traigo dos cosas La primera La corrección De estas 10 frases De este ejercicio De los miembros de la familia De nuestro video anterior Y la segunda Cómo conjugar cualquier verbo En presente simple Para que no tenga más problemas con eso Empiezo entonces Lo primero La corrección De nuestro ejercicio anterior Entonces William Está casado con Jane Y tienen tres hijos Que son Paul Ann And Lisa The children Paul se casa con Mary Y tienen a John Y Maggie Anna Se queda soltera Lisa Se casa con Henry Y tienen a Susan Y Richard Estos son los primos Así que de acuerdo a ese cuadro Empezamos entonces Voy a hacer la traducción literal De cómo hablar en inglés En comparación Con cómo hablamos nosotros En español William Es De Jane El esposo William Is Jane's Husband Paul Paul De Lisa El hermano Paul Is Lisa's Brother Lisa Es De Henry La esposa Lisa Is Henry's Wife John Y Maggie Son De Mary Los hijos John And Maggie Are Mary's Children John Y Maggie Son los hijos De Mary También podría ser John And Maggie Are Paul And Mary's Children Children Recuerden cuando hay varios que poseen la misma cosa Se le pone el apóstrofo al último poseedor O John and Maggie John and Maggie Are Mary and Paul's Children Maggie es de Annie La sobrina Maggie Is Annie's Annie's Annie is De Susan La tía Annie is Susan's And Paul es De Susan El tío Paul Paul Is Susan's Uncle John Es De Susan El primo Paul Is Susan's Cousins También podría ser John And Maggie Are Susan's Cousins O John And Maggie Are Susan And Richard's Cousins Maggie Es de Jane La nieta Maggie Is Jane's Granddaughter Y Jane Es de John La abuela Jane Is John's Grandma Or Jane Is John Maggie Susan And Richard's Grandma Or William Is Richard Susan Maggie And John's Grandpa Or grandfather Or William And Jane Are John Maggie Susan And Richard's Grandparents William And Jane Are Paul Annie And Lisa's Parents Paul And Mary Are John And Maggie's Parents Annie Is John Maggie Susan And Richard's And Susan Is Annie And Paul's Knees Y recuerda Que ese 10 de agosto Empiezo El coaching Con las 10 habilidades Más importantes Que necesitas Para lograr cualquier cosa Y también el 17 de agosto Nuestro reto de inglés De 30 días Para que aprendas Como nunca has aprendido Y felicitar a Joana Mora Por el ejercicio Tal cual Como lo hizo Caris Candy Jorge Luis Rodríguez No es el Puma Laura Misiche O Miquiche Muy bien por ustedes Por el ejercicio Como lo hicieron Si alguna vez Has dicho Que aprender inglés Es difícil En este video Vas a tener que Comerte tus palabras Por haberlo hecho Ya verás Quédate aquí Que estoy completamente seguro Que te va a encantar Esta clase De cómo conjugar Cualquier verbo No importa el que sea Te voy a mostrar En este video Que aprender inglés Es una de las cosas Más fáciles de este mundo Para conjugar cualquier verbo Pues necesitamos Los pronombres personales Yo, usted, o tú, él, ella, eso O aquello, o ello Nosotros, ustedes, y ellos En esta clase De cómo conjugar cualquier verbo Nos van a quedar Completamente claras Las reglas Del presente Simple Cuando va ese Cuando va ese Cuando va y es Todo va a estar acá Lo haremos con varios verbos Y les va a parecer facilísimo Estoy seguro Porque el inglés Es la cosa más fácil del mundo Pues como lo he dicho En videos anteriores Es simplemente hablar como Tarzán Vamos a empezar Con la o Con du Entonces si tengo el verbo hacer Lo único que tengo que Es simplemente Para estas dos Decir Yo hacer Usted hacer Para estas tres Volver a hacer exactamente lo mismo Nosotros hacer Ustedes hacer Ellos hacer O ellas hacer Y para estas tres Utilizaré otro color Que va a ser Das Si quisiera hacer exactamente Esto mismo en inglés Tendría que hacerlo seis veces Con seis colores Porque tendría que decir Hago Haces Haces Hace Hace Hacemos Haceis Haceis En España O hacen ustedes Y ellos hacen Pero en inglés Simplemente tengo que hacerlo Dos veces ¿Por qué es tan fácil? Pues simplemente Imagínense un idioma Donde yo lo que tengo que hacer Es conjugar Yo hacer Tú hacer Él Haceres Ellas hacer Es Esos hacer Nosotros hacer Ustedes hacer Ellos hacer Y ellas hacer También Así que espero Que en este momento Te sientas avergonzado De haber dicho alguna vez Que el inglés Era difícil ¿Cómo puedes tener El descaro de decir eso Cuando estás viendo Lo fácil que es Conjugar un verbo? Que son las palabras Más importantes del idioma Si quiero hacer lo mismo Con el verbo ir Go ¿Qué tengo que hacer? Simplemente Yo ir Tú ir O usted ir Él ir Es Ella ir Es Esos ir Nosotros ir Ustedes ir Ellos ir Tenemos aquí La regla Que me dice Que los terminados en O Les agrego Es A la tercera persona Del singular Recuerde decir Tercera persona Del singular Porque esto también Es tercera persona No basta con decir Tercera persona Entonces si fuera Ir Simplemente Go Y go Y para la tercera persona Pues La regla me dice Que los terminados en O Les agrego Es Y entonces repitan conmigo Yo hago I do You do He does She does It does We do You do They do Y para ir I go You go He She It Goes We go You go They go Y tengo la primera regla Si quiero conjugar entonces El verbo Besar ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que acá Simplemente Dejo el verbo Besar Yo besar Tú besar Nosotros besar Ustedes besar Ellos besar Y listo Pero para He She It Y todo lo que ellos representen Ya sabe He puede ser Pedro John Kevin Brian El doctor El médico Tu papá Tu hermano Para ellos La regla me dice que tengo que agregar ES Entonces simplemente terminados en S Tengo el verbo Y agrego ES Kisses Recuerden pronunciar la E y la S Kisses No Kisses Kisses Algo muy rápido Una I o una E muy rápida Ella besa Él besa Eso besa He kisses She kisses It kisses La misma regla aplica exactamente para todos los que terminan en S Quiero conjugar el verbo wash entonces que es lavar Igual Yo lavar Tú lavar Nosotros lavar Ellos lavar Ustedes o vosotros Lavar Wash y wash Y la tercera persona La regla me dice Que simplemente le agrego A wash E S Ahora con el verbo observar Watch Watch Observar Mirar Vigilar Yo observar Tú observar Nosotros observar Ellos observar Vosotros observar Y para él Ya o eso Pues observar Simplemente Watches Watches Recuerden esto también es reloj Y esto sería relojes La misma regla que aplica para la tercera persona Aplica también para el plural En los casos en los cuales los verbos también hacen como sustantivos Reloj O también observar Mirar Vigilar Sustantivo y verbo Si tengo el verbo arreglar Sex Lo mismo Yo arreglar Tú arreglar Nosotros arreglar Ellos arreglar Ellas arreglar Recuerden They Es el plural de los tres Jamás se les ocurra Decir His para ellos She's para ellas It's para ellos Cuando son cosas O animales O lugares No Simplemente El plural de las tres es They Ellos Y ellas Para todos Recuerden también que no se dice fix Es más que ando a una e Fix Fix Es ahí en inglés Es muy común que suena como una e No decir kiss Acá porque estaría diciendo llaves Kiss Beso O besar La misma regla que acá les decía Watch Reloj También observar Y aquí kiss Besar También es beso Entonces besos Pues va a ser kisses Kisses Y también ella besa She kisses La regla me dice que los terminados en X Les agrego Es I love this marker Mientras que en español se conjugan Voy Vas Va Vamos País Qué complicado los españoles Van Tanto ellos como ellas En inglés solamente se conjuga una vez Una sola vez Porque tenemos siempre ir 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 Hacer 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 Excepto en la tercera persona Recuerda En inglés se conjuga solamente una vez En español Seis veces Cinco como mínimo Y tenemos nuestra primer regla Que es Cuando se le agrega es A la tercera persona del singular O cuando se le agrega es Al plural De los sustantivos Tengo el verbo jugar Igual Simplemente Aquí Yo jugar Tú jugar Que decíamos que era abajo Para nosotros Ustedes y ellos Jugar Play Nosotros jugar Vosotros jugar Ellos jugar Y para él Ella o eso Jugar La regla me dice Que los terminados en y Antecedidos por una vocal Vowel Vowel No van a decir vocal Vocal no Vocal Vowel Vocal sería el adjetivo Arreglos vocales en la música Posición vocal Vocal Pero no para a e i o u Es vowel 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 Un error muy típico Entonces la regla me dice Que los terminados en y precedidos de una vocal Simplemente le agrego s Al verbo Sería como tener Yo jugar Tú jugar Nosotros jugar Ustedes jugar Ellos jugar Él Ella Y eso Jugar Muy fácil Increíblemente fácil Si tengo el verbo pagar Entonces ¿Qué haría? ¿Cómo sería? Ella paga Él paga Eso paga Entonces yo pagar Tú pagar Nosotros pagar Ustedes pagar Ellos pagar Pay 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 Y para él Ella Eso pagar Pays 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 Exactamente lo mismo con Decir Say 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 ¿Qué me dice la regla? Por terminar en Por precedir a la y Una vocal Le agrego s Cuidado acá Acá se dice Pays Pero acá se dice Ses 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 She says He says He pays She pays He plays She plays But He says She says No van a decir No van a decir Seis Aquí sí Say 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 Pay Play Esta sería excepción En la pronunciación ¿Qué pasa ahora si tengo el verbo volar? Pues lo mismo Volar Y volar Yo volar Tú volar Nosotros volar Ellos volar Y para la tercera persona Y para la tercera persona ¿Qué me dice? La regla me indica que Cuando termina en Y Presidida de una consonante Esta vez ya no es una vocal ¿Qué hago? Omito la Y La omitimos Y le agregamos Yes Flies Flies Yo volar Tú volar Nosotros volar Él Ella Eso Volar Volar I fly You fly He She It Flies We You They Fly Si tuviera el verbo llorar Háganlo ustedes Espero que lo estén haciendo ya ¿Qué tenemos? Adelántate Cry Cry Omito la Y Y agrego Y latina Más Es Cry Very 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 Simple ¿Qué pasa si los verbos no terminan ninguna de esas letras o consonantes? La regla me dice que para el resto es simplemente agregar S Cualquier verbo Por ejemplo Que terminen en N Como correr Run Que terminen en B Como climb Que terminen en L Como llamar Call Muy simple Aquí Lo único que tengo que hacer es agregarle una S Entonces para él Ella Eso El run Simplemente S Climbs Calls Y los tengo todos Excepto uno Apartado especial Para have Que es el único que se hace más corto en la tercera persona Todo se hace más largo Se les agrega algo A este Más bien Se les recorta Entonces la tercera persona sería Él Ella Eso tiene Has Y para el resto Have And Have So simple Así que yo tengo I have Tú tienes You have Él tiene He has Ella tiene She has Eso O ello tiene It has Y nosotros y ustedes y ellos Tienen We You They They have Vamos entonces a aplicar lo aprendido Vamos a conjugar el verbo Press Ayúdame ¿Cómo se diría entonces Con la primera persona? I Press Tú You Press Nosotros, ustedes y ellos Press Y para Él Ella Y eso ¿Cómo sería ese verbo? Muy bien Si le agregaste Es Presses Porque me obedecía A esta primera regla de acá Los terminados en S Se les agrega Es De pronto Hasta paraste el video Para irte a mirar Qué significaba el verbo Press Y no encontraste nada Porque no significa nada Y por qué Y por qué coloco entonces ese verbo inventado Que no existe Porque normalmente es Muy común Que le preguntes a alguien Cuando se está viendo el presente simple Que conjugue cualquier verbo Como por ejemplo Stop Entonces no es capaz de conjugarlo Y la excusa simple es que Porque no lo ha visto No necesitan haber visto un verbo en particular Simplemente lo único que tienen que hacer es Tener la regla Aprenderla Que es muy fácil Acá la tienen Y nunca salirse de ella Simplemente quédense ahí Si se ponen a inventar Se pierden No inventen el inglés Ya está inventado No se pongan a inventarlo ustedes Déjenlo así Ya Quietico No le hagan más Así que sin haber visto jamás Este verbo Fuiste capaz de conjugarlo Y todo porque ya tienen la regla Porque habíamos hecho los ejercicios acá Te pruebo Que ha demostrado Que el inglés es facilísimo Y no me cansaré de repetirlo Y espero que tú no te canses Tampoco de creértelo Es decir entonces Que la excepción Era el verbo have Que en lugar de alargarse Se acortaba Y hay otro Que podría llamarse una excepción Pero es que sí Se sale definitivamente de todo Que es be Sería muy Sería muy cómodo Que se pudiera decir I be You be He be's She be's It be's We be They be You be Pero tampoco es tan difícil A pesar de que es el verbo más difícil Imagínense ustedes El verbo más difícil Del inglés Solamente tiene tres Versus Las seis que tenemos nosotros en español Entonces simplemente Para la primera persona es am Para la segunda es are Para estas vuelve a ser are Y para las del medio Tercera persona singular Simplemente es Y con esto tengo la posibilidad De conjugar cualquier verbo El que se me dé la gana De aquí en adelante Ahora si quiero hacer preguntas con eso En lugar de decir yo hago Pregunto Haces Pues sencillo Solamente pongo el do acá Y para estos Pongo el das acá De nuevo Pongo El do Acá Y tengo la pregunta Excepto Que tengo que eliminar esto Para poder preguntar Entonces Hago Do I do Haces Do you do Hace él Does he do Va a él Does he go Hacemos Do we do Haces Do you do Hacen Do they do Van Do they go Y la respuesta van a ser Yes I do Yes I do No I don't Yes we do No we don't O para las terceras personas del singular Yes he does No he doesn't Yes she does No she doesn't El do Aparte de ser el verbo hacer También es un auxiliar para las preguntas Eso es todo Mientras que en español Solamente lo que hacemos es la entonación Vas Vienes Te quedas Escribes Cantas Lees En inglés es Haces tú leer Hace ella leer Hace ella lavar Hacen ellos Mirar Haces tú Arreglar Siempre va a ser con do 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 Esa es una asociación que te puede servir Entonces sigo la misma regla exactamente para todos los demás verbos Ahí no hay ningún cambio Yo beso I kiss Beso Do I kiss Tú besas You kiss Besas Do you kiss Él besa He kisses Besa él Does he kiss Eliminaría eso Y la respuesta a Does he kiss Pues las dos posibilidades Yes he does And no he doesn't No vayan a utilizar el verbo Yes he kisses Ya les explicaré eso En otro video Recuerda simplemente hacer lo mismo En todos los que están acá Incluyendo el have Tienes Do you have Yes I do No I don't Tiene él Does he Have Sería la pregunta Tendría que cambiar esto Recuerden el verbo vuelve a su forma original Cuando hago la pregunta con el do O con el das Tiene que desaparecer la conjugación La única conjugación que se hace en inglés La de la tercera persona del singular Porque el auxiliar ya lo trae Does Does she watch Does he fix Does he Doesn't exist Does he play Yes he does No he doesn't Does she have Yes she does No she doesn't Recuerden con el auxiliar que me pregunten Con ese mismo auxiliar Tengo que responder Y la excepción De nuevo El rebelde de todos El verbo be No es colocar ningún auxiliar Sino simplemente Pasar esto adelante Antes del sujeto De los pronombres personales Soy yo Am I Eres tú Are you Es él Is he Is she Is it Are we Are they Are you 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 He terminado My explanation about how to conjugate Any verb Is ready That's all Espero que si no te has suscrito aún Lo hagas activando la campana Recuerda para que te lleguen todas las notificaciones Porque aquí en adelante estoy seguro que vas a sentir que vas a empezar a avanzar Muy rápido Comenzando desde cero Sin necesidad de tener un conocimiento previo del inglés Todo lo podrás lograr Comparte este video con las personas que creas tú que pueden necesitar de esta información Que les pueda servir mucho con alguien que tú quieras estudiar Sería bueno que armaras un grupo de estudio Para que cada semana con los videos que te lleguen Puedas realmente estar progresando como nunca te habías imaginado que se podía hacer en el inglés This is very easy Recuerda el material de los verbos con audios que está muy interesante Dejo la información en la descripción del video Realmente es una compra que vale la pena Porque lo que vas a aprender acerca de los verbos con ese material Estoy seguro que no está en ninguna otra parte de internet A los profesores que les dicen No utilice contracciones Que eso se ve muy mal Que eso es el lenguaje de la calle Mande a esos profesores pa'l carajo No le hagas caso a esos profesores Llévenle la contraria Desobedezcanles Porque los que hablan así Son la reina Isabel Y algunos cuantos Así que a nosotros no nos interesa hablar así Nos interesa hablar más Como la gente normal Contracciones Contracciones Es muy común siempre estar utilizando contracciones Los gringos son muy descomplicados Y siempre están buscando la manera más fácil Y más práctica de hacer las cosas Así que Contractions all the time Todo lo que puedan contraer Contraiganlo Y tranquilos que acá de todos modos les voy a mostrar cómo hacerlo Empecemos Efectivamente negar una frase en español es lo más fácil Porque una frase como Yo tengo Es Yo no tengo Yo fui Yo no fui Yo haré Yo no haré Yo haría Yo no haría Es simplemente agregarle el no antes del verbo En inglés no es tan sencillo Porque en lugar de una Hay tres reglas Que les voy a mostrar en este video Que hasta acá hasta el final Lo vamos a hacer interactivo Y a petición De la mayoría de ustedes Voy a empezar a hablar un poco más despacio Voy a desacelerar para que me puedas entender mejor Tengo estas frases acá Eres un tipo cool Ella es mi prima Nosotros hablamos inglés todo el día Ella va a trabajar en bus Ellos fueron el mes pasado Él irá más tarde Y yo lo haría Si lo pusiéramos de la forma fácil Con el menor esfuerzo Tomaríamos del español Y simplemente diríamos algo como You no are a cool guy She no is my cousin We no speak English She no goes to work by bus Etc Pero en inglés Es un poquito más complicado que eso Lo primero que tienes que tener en cuenta Es que la palabra no No la utilizamos en inglés Para frases negativas ¿Cómo así? Simplemente la utilizo para responder A preguntas de sí o no Tú tal cosa Yes O no Es el único caso donde utilizo el no Pero en una frase negativa No es así de sencillo Entonces lo primero que tengo que buscar Para saber cómo es que la debo hacer la negativa Es si hay verbo to be Si hay verbo to be Es muy sencillo Solamente colocamos el not Después Ya hay una mejor explicación de eso She is not My cousin Y tengo la negación Es como si dijéramos en español Y acostúmbrate a pensar así En español también Para que te quede muy fácil hacer la traducción en inglés En inglés es como decir Tú eres no Un tipo cool Ella es no Mi prima Tú estás no En la casa Cuando es verbo to be Así es como hablamos En lugar de decir Tú no Estás Tú no eres Es tú Eres no Tú estás no Él está no Nosotros estamos no Ellos están no Con este not acá Y algo que es un poquito más complicado de esto Es que En inglés Tenemos Tres formas Para negar El to be Siguiendo con las negaciones Ya sé que tienen el verbo to be Hasta acá Que todo el mundo se lo han explicado Que lo ven en todas partes Que siempre es lo que repetían en el colegio En la universidad En los institutos Pero acá nos estamos enfocando solamente En frases negativas Recuerda eso Simplemente como negar una oración Tengo que obviamente Incluir oraciones donde vaya el verbo to be Para formar entonces la negación en to be Tengo que primero tener la afirmación Es obligado Así que conjugamos El verbo to be como es I am You Are Estas tres van con la misma que es Es Y estas tres van con la misma que es Are Y a eso simplemente en la forma larga Le agregamos el Not Y tenemos Yo no soy Tú no eres Él no es Que para nosotros sería algo como Yo soy no Tú eres no Él es no Ella es no Eso es no Nosotros somos no Ustedes son no Ellos son no Recuerden eso porque es muy común Lo he escuchado muchísimas veces Siempre lo he escuchado realmente En las personas que estaban aprendiendo Que querían decir algo Se querían referir a alguien Decían Ella no es bonita Y decían Tú no estás listo Haciéndolo así como Traduciéndolo en español Pero no Es mejor que lo aprendamos en español A decir Tú estás no listo Ella es no bonita De esta forma Porque esa es la estructura del inglés Tenemos la siguiente forma Que sería la contracción La primera contracción I'm You're He's She's It's We're You're They're Not Una forma nice De hablarlo también Y ahora la última y tercera forma De negar en inglés Cuando tengo el verbo to be Para la primera va a ser la misma Que la primera de acá I'm not No tengo más forma de contraer Esa primera persona Pero a partir de aquí Sí Aren't La misma para las tres Isn't Y la misma que tenemos arriba Aren't Entonces tenemos Ojalá y repitan conmigo La primera forma larga O completa I am not I'm not I'm not You are not You're not You aren't He is not He's not He isn't She is not She's not She isn't It is not It's not It isn't We are not We're not We aren't You are not You're not You aren't They are not They're not They aren't De esas tres ¿Cuál crees tú Que sea la más utilizada? Number one Number two Number three Third Second Or third La tercera Esta es la más común Aunque esta se utiliza También bastante Es como cool Esta muy rara vez se usa Porque rara vez Hablamos por sílabas You are not He is not A los profesores Que le dicen No utilice contracciones Que eso se ve muy mal Que eso es el lenguaje de la calle Mande a esos profesores Pal carajo No le haga caso A esos profesores Llévenle la contraria Desobedezcanles Porque los que hablan así Son la reina Isabel Y algunos cuantos Así que a nosotros No nos interesa hablar así Nos interesa hablar más Como la gente normal Que sería Second And third Contracciones Contracciones Es muy común Siempre estar utilizando Contracciones Los gringos son Muy descomplicados Y siempre están buscando La manera más fácil Y más práctica De hacer las cosas Así que Contractions All the time Todo lo que puedan contraer Contraiganlo Y tranquilos Que cada vez de todo modo Les voy a mostrar cómo hacerlo Vamos a hacer entonces Estas dos frases En las tres formas Espero que la repitan conmigo Forma larga Y las dos contracciones So Repeat after me Darlings You are not A cool guy You're not A cool guy You aren't A cool guy You aren't A cool guy She is not My cousin She is not My cousin And She isn't My cousin ¿Qué pasa aquí? We speak English all day She goes to work My boss Entonces ¿Sería hacer simplemente lo mismo? Ah Es ponerle simplemente el not Después No Porque no es verbo to be ¿Qué decíamos en el video De cómo hacer preguntas? Para las negaciones Es lo mismo Si no tenemos el verbo to be En la frase ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Como no tenemos verbo to be Tenemos que pedir auxilio ¿A quién le pedimos auxilio? Al To do Poderoso To do Con él Es que vamos a negar También Tomamos entonces el verbo hacer Que me sirve también como auxiliar Y que cuando es auxiliar No significa nada Acá puede significar Yo hago Tú haces Nosotros hacemos Ustedes hacen Ellos hacen Pero para lo que vamos a hacer ahorita Ya no significa hacer Simplemente es un auxiliar Que lo utilizo tanto en las preguntas Como en las negaciones Y también en las afirmaciones Pero cuando contesto a una frase de forma rápida Como lo vimos la vez pasada Entonces la regla me decía Que los terminados En O En S En Z En X En SH En CH ¿Qué hacía con la tercera persona al singular? A esa O le agregaba S Entonces tengo Para que sea negación Pues ahora si hacemos como en el verbo to be Simplemente le agregamos el not Y tengo la negación Pero como les dije antes A mí no me interesa hablar en formas largas Sino en contracciones Las formas largas ya dijimos Que se las dejamos a la reina Isabel Y entonces simplemente Hago la contracción Yo no Tú no Él no Ella no Eso no Nosotros no Ustedes no Ellos no Eso es todo lo que significa hasta ahí Si ya quiero decir de pronto Yo no hago Tú no haces Él no hace Yo no viajo Ella no viaja Pues es simplemente colocar el verbo hacer El verbo que yo quiera acá Entonces yo no hago I don't do Tú no haces You don't do Él no hace He doesn't do Ella no hace She doesn't do Eso no hace He doesn't do No trabaja No funciona Work No viajan Travel No cantan Sing No bailan Dance No venden Sell Lo que quieras Y este verbo No lo toco Para nada Absolutamente nada No hago nada con él ¿Por qué? Porque la regla dice Que cuando hay auxiliar Ya sea en pregunta Ya sea en negación Ya sea en futuro Ya sea en pasado Ya sea en presente Simplemente El verbo No se conjuga No se conjuga No se conjuga Porque toda la regla La lleva el auxiliar Aquí en el auxiliar Va la regla de pasado De presente De tercera persona Del singular De futuro Lo que tú quieras Entonces ahora sí Con esto Puedo hacer las dos siguientes frases Nosotros hablamos inglés Todos los días Y ella va a trabajar en bus Ya dijimos entonces Que no era simplemente Colocar not acá O colocar no adelante Como lo hacemos en español Sino utilizar Este auxiliar Para negar De acuerdo a las personas Que tengo acá Entonces completo esta La primera entonces Simplemente tenemos Que para nosotros Es Don't Niego con don't Para ella She goes El auxiliar es Doesn't Niego con doesn't Doesn't Pero la regla me dice Que cuando hay auxiliar El verbo no se conjuga Así que desaparece la conjugación Y me queda en la forma base El verbo La forma común y corriente La forma natural La forma estándar She doesn't go to work by boss Ahora tengo esta frase En pasado ¿Qué tengo que hacer? Exactamente la misma regla Que tengo acá Pero esta vez Es aún mucho más fácil ¿Cuál es la auxiliar Que utilizábamos Para hacer preguntas En pasado? El simple Did Mucho más fácil Porque es el mismo Para todas las personas Entonces yo hice Tú hiciste Él hizo Ella hizo Eso hizo Nosotros hicimos Ustedes hicieron Ellos hicieron Si le agregó La negación Ya no es hacer Sino simplemente me queda Yo no Tú no Él no Ella no Eso no Pero en pasado De acuerdo al verbo Que tenga acá Que no lo conjugo Entonces yo no hice I didn't do Tú no hiciste You didn't do Él no hizo He didn't do Ella no hizo She didn't do Eso no hizo I didn't do Lo mismo Para las demás Eso no funcionó O no funcionó ¿Qué pasó con tu celular? ¿Qué pasó con tu cámara? No, no funcionó It didn't work ¿Qué pasó con tu cita? ¿Qué pasó con tu cita romántica? It didn't work No funcionó ¿Qué pasó con tu relación Con tu novia? It didn't work We didn't work No trabajamos Ustedes no trabajaron Ustedes no viajaron No tengo que cambiar Absolutamente nada Acá Todas las personas Se pueden conjugar Con este auxiliar En negación Y con estos verbos Sin tener que hacer Absolutamente nada Así que puedes En todas las personas Decir frases Con hacer Trabajar Viajar Cantar Bailar Vender Y con todos los verbos Que tú quieras Va a ser exactamente lo mismo Entonces miramos acá Y tenemos Ellos fueron El mes pasado Al cambiarlo A ellos No fueron el mes pasado ¿Cómo sería? ¿De acuerdo a esto? You tell me They Didn't ¿Y qué pasa con el verbo? Me dice la regla Que cuando hay auxiliar El verbo No se conjuga ¿Y cómo es el verbo Went? Sin conjugar Go They didn't go They didn't go last month Vamos a arreglarlo de una vez Y tengo conjugado hasta ahora Con to be Puede ser presente o pasado Con presente simple Y con pasado Ahora ¿Qué pasa cuando tenemos Will Or would O cualquier otro auxiliar Que no sea ni presente Ni pasado Ni to be Entonces podrías pensar Que lo que tengo que hacer Es utilizar el que me ayuda Para to do No Aquí no Si en una frase Ya hay auxiliar Cualquiera de estos Will No necesito utilizar el que no necesito no necesito utilizar otro auxiliar Con este auxiliar Ya me basta No tengo por qué buscar otro para hacer la negación No Nego simplemente este Y ahí si hago como cuando tenía el verbo to be Simplemente colocar el not atrás Para todos el not Pero como estamos hablando de contracciones Vamos a de una vez colocar la contracción de cada uno de ellos Will puede ser perfectamente will not Pero va a ser mucho más común el want Así que nos quedamos con el want Para would Wouldn't Shall No se puede contraer Shall not Shouldn't Can Dos formas Cannot Sería la forma larga Pero nos quedamos con la contracción que es can't Couldn't May No se contrae May not Might tampoco se contrae Might not Y must Si se puede contraer Sería mustn't Recuerda No utilizo dos auxiliares Así que Practiquemos forma Afirmativa y negativa Conmigo Will Want Would Wouldn't Shall Shall not Should Shouldn't Can Can't Could Couldn't May May not Might Might not Must Mustn't Por favor evita decir algo como He don't will Or he doesn't Will go later Or I don't would do it Or I didn't Would do it No No te compliques Buscando un auxiliar donde no lo necesitas Donde ya hay uno Entonces la frase He will go later Él irá más tarde Para él no irá más tarde Simplemente cambiamos por Won't He won't go later Y I would do it Por I Wouldn't Do it Y prácticamente con eso puedo negar cualquier frase Sé que de pronto como la mayoría de las personas a ti también te pasa Que no sabes dónde poner el apóstofo Si es después de la S Después de la N Después de la T Bueno primera cosa es que va después de la N Pero te voy a enseñar un truquito que de pronto te pueda ayudar Te lo voy a mostrar como le enseñaría a los niños Simplemente entonces lo que tengo que hacer para recordar Con todos estos que si se puede contraer Porque ya sabes Algunos de estos no se podría Como el Shall Como el May Como el Might Pero para el resto Que son estos Que si se pueden contraer Simplemente lo que tengo que hacer es Mandar el nut E inmediatamente pegárselo a todos Entonces este es el jueguito Cojo un alfiler Aquí tengo una bombita Y simplemente con el alfiler Lo que tengo que hacer es Explotar la bombita Cojo el alfiler Y exploto la bombita Cojo el alfiler Y exploto la bombita Exploto la bombita Exploto la bombita Hago lo mismo con todas las demás Y simplemente ahí tengo la contracción Con el Can Ya sabemos que la negación es así Así que no aplica tanto a la historia para esta Será una excepción El Am Tampoco podría decir I'm not Y así no La negación para este Es simplemente eliminar este Contraerlo con I'm Y el not Si tiene que ir separado Tiene que ir completo Aquí mejor ponemos el have Que es otro auxiliar Que lo vemos con los tiempos perfectos Y hago exactamente lo mismo Le pego el not Y cojo el alfiler Y exploto la bombita Y me queda haven't Entonces repitan conmigo Do Don't Does Doesn't Did Did not Did Didn't Would Wouldn't Should Shouldn't Can Can't En inglés británico es Can y can't En americano Can Can't Could Couldn't Must Mustn't Is Isn't Are Aren't Was Wasn't Were Weren't Vamos a practicar entonces con unas frases Las voy a colocar en afirmación Y tú me vas a dar la negación Ellos estaban conmigo ¿Cómo queda negación? Ellos no estaban conmigo Piensa ¿Cómo sería? ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? ¿Hay verbo to be? Sí lo hay En pasado ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil Solamente agregar La negación Pego el not Exploto la bolita Y me queda They weren't With me Siguiente frase I may go next week De pronto yo vaya la semana que viene ¿Cómo niego esa frase? Miramos ¿Hay verbo to be? No No hay ¿Está en presente simple? ¿O en pasado? No ¿Tiene auxiliar? Sí Entonces como tiene auxiliar No busco otro Y simplemente niego ese mismo auxiliar Ahora miro ¿Puedo contraer ese auxiliar? No Así que es I may not go next week De pronto yo no vaya O tal vez yo no vaya la semana que viene Siguiente frase ¿Hay verbo to be? Sí lo hay Así que la frase negativa es She isn't the manager Ella no es la gerente O ella no es el gerente Como tú quieras decirlo They do many things Ellos hacen muchas cosas Primero va a mirar ¿Hay verbo to be? No lo hay ¿Está en presente en pasado en futuro? ¿O ya hay otro auxiliar? Está en presente Presente simple No me importa que verbo sea Es que está en presente simple Entonces ¿Cómo puedo negar esta frase? ¿Qué necesito cuando es presente o pasado simple para negar una frase? El que todo lo puede Y en negación Ese auxiliar que me sirve para todo Correspondiéndole al they es don't Ellos no They don't Y aquí el do no es auxiliar Si no es el verbo de la frase Ellos no hacen muchas cosas Podría ser trabajar Podría ser vender Podría ser viajar They don't travel Ellos no viajan Ellos no venden They don't sell many things Ellos no fabrican They don't make many things Y la siguiente frase Andrea came early ¿Hay verbo to be? No lo hay ¿Está en presente? No ¿Está en pasado? Sí ¿Qué auxiliar utilizo? El do Pero en pasado Entonces Andrea No En pasado es Didn't Para cualquiera de las personas Pero la regla me dice Que un verbo Cuando va después De un auxiliar O cuando la frase tiene auxiliar No se puede conjugar No se debe conjugar Entonces lo digo En su forma base Andrea didn't Come Early Entonces afirmación They were with me Negation They weren't With me I may go next week I may Not Go next week She is The manager She isn't The manager They do Many things They don't Do many things Andrea came Early Andrea Didn't come Early Resumamos entonces Todo lo visto en el video Primera cosa Tener en cuenta Las negaciones Son mucho más fáciles En español Que en inglés En inglés Tengo que fijarme En tres cosas Primera cosa Que el verbo Sea to be Si el verbo Es to be En la frase Si hay un verbo To be Lo que tengo que hacer Simplemente es negar El to be Segunda cosa Siempre va a ser Más común La negación Que tiene la contracción La forma más contraída I'm not You aren't He isn't She isn't We aren't Lo mismo para el pasado We weren't You weren't She wasn't He wasn't I wasn't Tercera cosa Si no hay verbo To be Y está en presente Simple O en pasado simple Pido auxilio ¿A quién le pido auxilio? Al todo poderoso Al to do El que me sirve Para prácticamente Todo para preguntar Para negar Para responder Y convierto una frase Como She goes to work by bus And she doesn't Go to work by bus They went last month For they didn't go last month Cuarta cosa a tener en cuenta Si hay alguno de los auxiliares Will, would, may, might, can, could Pues lo que tengo simplemente que hacer Es negar el auxiliar No buscar otro auxiliar Entonces will se convierte en want Should and shouldn't Would and wouldn't Can and can't Could and couldn't Etc Y la quinta cosa que puedes tener en cuenta Es coger el alfiler Y explotar la bolita En este video les voy a mostrar Como hacer preguntas en inglés Cualquiera La que sea No importa el tiempo No importan los auxiliares No importa el verbo Todas las van a poder hacer En el video anterior De inglés de cero Les mostraba Como se puede negar cualquier frase De forma muy sencilla Aun cuando era una de las pocas cosas Que en inglés Es más difícil que el español Espero que les haya quedado muy claro Hoy voy a hacer todo lo posible Porque les quede claro Como hacer cualquier pregunta en inglés En español no tenemos ningún orden Prácticamente para hacer preguntas Las decimos como se nos ocurre en el momento Podemos decir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde es que estás? Todo eso podemos hacerlo En inglés solamente hay una forma de preguntar eso Lo mismo ¿Cuándo es que trabajas tú? ¿Cuándo trabajas tú? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo trabaja usted? ¿Usted cuándo es que trabaja? ¿Trabaja cuándo? Todas esas en inglés Es solamente una pregunta Si me aprendo esta única forma O este patrón En esta estructura Va a ser muy fácil Hacer preguntas Y recuerda Que si sabes muy bien Cómo hacer preguntas Ya tienes un gran terreno ganado En el aprendizaje del idioma Además Porque una persona Que hace preguntas Es mucho más interesante Que una persona Que se dedica a contestar La clave Está en las preguntas Acuérdate Así que aprende a hacerlas Muy bien With me Today Of this video Muy, muy pocas excepciones Prácticamente cualquier pregunta Que haga en inglés Cabe en esta estructura Y lo único Que tú tienes que aplicarle Es el auxiliar El tiempo Y el sujeto No es más Realmente es muy fácil Hacer preguntas en inglés Tenemos la primera estructura Que es Y de nuevo Entra el to be Pero que le vamos a hacer Es el verbo más rebelde Así como el más importante O por lo menos Uno de los más importantes Del inglés Y siempre que toque el tema De negaciones Que toque el tema De tiempos Que toque el tema De preguntas O de respuestas Tiene que entrar el verbo to be Ya que sigue un orden Diferente a los demás verbos Es el verbo más rebelde Es el verbo más irregular De todos Entonces Si tengo verbo to be Tenemos la estructura Que veíamos antes Que era Empezar con el verbo to be Continuar con el sujeto Y luego Lo que tú quieras Todo el complemento Etcétera Etcétera Vamos a este modo de pregunta Llamarle el uno A este el dos A este el tres Y a este el cuatro La primera va a ser To be Más el sujeto Que puede ser él Ella Pedro Juan El carro La casa Una ciudad Un país Un río El animal Lo que tú quieras Más el complemento Ya lo que se diga de él O lo que se pregunte de él La segunda Que decíamos Que cuando no tenemos verbo to be ¿Qué hacemos? Pues como tenemos un problema Pedimos auxilio Para poder hacer la pregunta O para poder hacer La negación Entonces tenemos auxiliar Que puede ser cualquiera De los modales que tú conoces O el do O el das O el did Más el sujeto Más el verbo En su forma base Base form Verb O verbo no conjugado Verbo no conjugado Importantísimo que tengas esto en cuenta ¿Por qué? ¿Por qué verbo no conjugado? Porque ya sabes Que cuando en una frase Hay un auxiliar El verbo Repítelo No se conjuga Apréndetelo muy bien Y acá tenemos Etcétera El complemento Todo lo demás que diga Así que prácticamente Cualquier pregunta Va a comenzar Con alguna de estas estructuras Ya sea con el verbo to be Am Is Are Was Were Con un auxiliar Do Do As, did, could, can, will, must, may, might, should, shall. O con alguna palabra que lleve a WH. WH. ¿Cuáles son esas palabras WH? A las mismas que en español les decimos pronombres interrogativos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? En inglés les llaman WH words. WH words. Voy a poner las seis más importantes, las que más se repiten y casi que por orden de frecuencia. La más importante de todas esas sería WHAT. Segunda en importancia de pronto. WHEN, WHERE, WHY, WHO y HOW. WHAT, WHEN, WHERE, WHY, WHO, HOW. Tranquilos que juntos haremos un ejercicio con el cual les va a quedar esto clarísimo. Muy, muy claro. Se los garantizo. Si me aprendo estas seis palabras que tengo acá, prácticamente que ya tengo catorce palabras en inglés. Porque WHAT no solamente significa QUE, sino también significa CUAL. WHEN, CUANDO, WHERE, DONDE, EN DONDE, HACIA DONDE, PARA DONDE, A DONDE. WHY, es porque en la pregunta, obviamente no en la respuesta, porque para la respuesta tenemos BECAUSE. Es un problema en español porque tenemos POR QUÉ PEGADO y POR QUÉ DESPEGADO. De pronto, para que no te tome más el pelo eso en español, pues recuerda que cuando preguntas POR QUÉ, lo separas porque tienes dos caminos, tienes varias posibilidades o te pueden dar varias respuestas. Mientras que lo pegas para la respuesta POR QUÉ, tal cosa. Y así te acuerdas. WHO, QUIEN o QUIENES. Y HOW, no solamente significa COMO. Ojo que este HOW es el COMO de pregunta, no el COMO de comer, al decir, yo como pasta, I HOW SPAGHETTI o I HOW PASTA. No, obviamente sabes que eso es I EAT. Este HOW significa parte de COMO, también significa CUAN. CUAN grande es su casa, también significa QUÉ TAN. Si haces cuenta, ahí tenemos las catorce palabras en solamente esas seis. Si quiere decir QUÉ TAN GRANDE, HOW BIG. QUÉ TAN PEQUEÑO, HOW SMALL. QUÉ TAN LARGO, HOW LONG. POR CUANTO TIEMPO, HOW LONG. CADA CUANTO, HOW OFTEN. QUÉ TAN SEGUIDO, HOW OFTEN. ¿Cómo estás? HOW ARE YOU. ¿Cómo está su hermana? HOW IS YOUR SISTER. ¿Cómo están sus amigos? HOW ARE YOUR FRIENDS. Estas cuatro estructuras para hacer preguntas y estas seis palabras las van a entender perfectamente simplemente traduciendo estas preguntas que tenemos aquí al inglés utilizándolas. utilizando las cuatro estructuras nos va a quedar clarísimo. Empecemos por la primera. Dice, usted está en el trabajo. Primer cosa en la que me debo fijar en esa pregunta es, para poder saber con qué debo preguntar, si con auxiliar o con TO BE, es precisamente ver si hay verbo TO BE. ¿Hay verbo TO BE en esa frase? Claro que sí, está el verbo CERO ESTAR. Usted está en el trabajo. Por tener verbo TO BE, entonces tengo que buscar cuál es el sujeto de esa oración, que es USTED. ¿Y a usted cuál le corresponde para preguntar? Recuerda que es YOU ARE, pues pregunto con ARE YOU. Y acá va el resto, acá va el etcétera. ARE YOU AT WORK? La siguiente frase, ella está en la casa. Hay verbo TO BE, claro que sí, tenemos verbo TO BE de nuevo. Entonces me fijo en el sujeto, el sujeto es ELLA y para ELLA ES, ES. SHE IS. Entonces el orden, ES, ES ELLA. Voy a ponerle un poco más de complemento a esta frase y para que quede más claro que estoy hablando en presente simple. Entonces, vas para el trabajo en taxi. Lo primero que busco sería verbo TO BE, no hay verbo TO BE. Miro el tiempo, ¿qué tiempo es? Presente simple, necesito un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para el presente simple? DO. Vas para el trabajo. Ahora busco el sujeto. ¿A quién estoy hablando? A usted. Entonces le corresponde DO a usted. Y hacemos la frase aquí. DO, el sujeto es YOU, el verbo es GO y el complemento es TO WORK BY TAXI. DO YOU GO TO WORK BY TAXI? Next, ¿vas a ir al trabajo? ¿Vas a ir al trabajo o irás al trabajo? ¿Irás? Dejémoslo mejor con esta. ¿Irás al trabajo? Esa frase me indica que es futuro. Y para futuro, ¿cuál es el auxiliar que utilizo? El WILL. Will you go to work en taxi? ¿Irás para el trabajo en taxi? ¿Irás para el trabajo en taxi? Will you go to work by taxi? Antes de continuar, quiero dejar claro que hay dos clases de preguntas básicas, que son preguntas de sí o no, llamadas preguntas de confirmación, y es no questions, y preguntas de información, que en inglés les dicen mucho WH questions. Tengo que fijarme muy bien en eso, si me están preguntando cómo te llamas, no voy a responder sí o no, cuántos años tienes, no respondo tal vez, seguro, de pronto, sí, no, quizás, no, tengo que dar una información. Si me preguntan con cuándo, cómo, por qué, quién, con cualquiera de estas, debo dar una información completa. Si me preguntan con do, will, must, may, are, is, was, where, pues lo más normal es que responda sí, no, tal vez, de pronto, quién sabe, a lo mejor, pero no doy una información. Simplemente confirmo, confirmo algo. Entonces en esta, ¿cuándo estás en la casa? ¿Es información o es confirmación? Al tener un pronombre interrogativo, ya sé que es una de estas, WH words. Ahora, ¿hay verbo to be? Sí lo hay. Entonces se me va acercando más como a esta estructura. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuándo estás en la casa? Pues estás, eres tú. La primera palabra que veo ahí entonces es ¿cuándo? ¿Y cómo se dice cuándo? Cuando, esta es la WH, when. Verbo to be, para usted es are. Sujeto, usted, you. Y el etcétera, que se me olvidó acá. ¿Cuándo estás en casa o cuándo estás en la casa? ¿Cuándo estás en casa o cuándo estás en la casa? ¿Por qué está ella en la casa? De nuevo, miramos si es pregunta de información o de confirmación. Este pronombre interrogativo me dice que es pregunta de información. ¿Dónde está el por qué acá? Why. ¿Está ella en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, está. Entonces debe ser acá. ¿Por qué está ella en la casa? Y el sujeto es ella y para ella va a ser es. Entonces, ¿por qué? W-H-Y. To be, es. Sujeto, she. ¿Cuándo está ella en la casa? When is she home or when is she at home? When is she home? She's at home in the afternoon. ¿Dónde trabaja ella ahora? Bueno, esa frase tiene dos posibilidades. Una puede ser con verbo to be porque podría decir dónde está trabajando ella ahora o dónde trabaja ella estos días. Primer cosa entonces, me doy cuenta que tiene el pronombre interrogativo dónde, qué es, cuál de estas, where. Siguiente, ¿trabaja ella? ¿Hay verbo to be? No, el verbo es trabajar. ¿Qué tiempo es? Presente simple, presente. ¿Y para el presente cuál es el auxiliar? Depende. ¿Cuál es el sujeto? Ella. Por ser ella, entonces, el auxiliar que le corresponde es does. Entonces, tenemos que debemos hacerlo con esta frase. Dijimos, ¿dónde? Where. El auxiliar que le corresponde a ella era does. El sujeto, ella, she. Y el verbo sin conjugar es work. Y el etcétera, entonces sería where does she work? Todo lo demás que diga, now. Estas frases que se ven como diferentes pueden entrar en cualquiera de esas categorías. Repasemos un poquito estas frases. ¿Cuáles necesitan auxiliar y cuáles no? Miremos la primera. ¿Usted está en el trabajo? ¿Hay verbo to be? Sí, por lo tanto, no necesita auxiliar. ¿Ella está en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, estar, no necesita auxiliar. ¿Vas para el trabajo en taxi? ¿Hay verbo to be? No, necesitamos auxiliar. ¿Qué tiempo es? Presente simple, entonces el auxiliar va a ser do. O das, pero en este caso le estoy preguntando a usted, así que tiene que ser do. Vamos comparando con el sitio donde puse esa frase. Ella va para el trabajo. Ella va para el trabajo. Bueno, no sé, a las cinco, a las cuatro, el complemento que tú quieras. Ella va al trabajo todos los días. Ella va para el trabajo todos los días. ¿Hay verbo to be? No. ¿Necesito auxiliar? Sí, tiempo presente. Do or das. ¿Irás al trabajo? ¿Hay verbo to be? No. ¿Qué tiempo es? Futuro. Necesito auxiliar. ¿Qué es? Will. ¿Cuándo estás en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, no necesito auxiliar. ¿Por qué está ella en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, no necesito auxiliar. Lo que sí necesito es uno de estos pronombres, al igual que aquí. ¿Dónde trabaja ella ahora? ¿Hay verbo to be? No. Entonces, sí necesito auxiliar. Y hay una pregunta con WH, así que necesito auxiliar y necesito pronombre. Entonces, tengo que buscar dónde es que va cada una de esas frases. Hagamos un ejercicio más. Recuerda entonces que prácticamente cualquier pregunta va en estas estructuras. Supongamos que yo quiero decir, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces, simplemente diría de, que es from. De cuando significa origen, porque el de cuando es posesión es of o el genitivo sajón. De. ¿Dónde? From where. From where. ¿De dónde eres? ¿Eres quién? Pues usted. From where are you? Si yo no me aprendo estas estructuras, y si tengo bastante vocabulario en inglés, pero no manejo estas estructuras, entonces voy a hacer preguntas de este estilo y va a ser difícil que los gringos me entiendan. Esto no es inglés, esto es español. Entonces, si tengo esta frase, conozco este vocabulario y la quiero traducir al inglés, pues simplemente me pego a la estructura que ya me aprendí. ¿De dónde eres? Eres me indica inmediatamente que debe haber verbo to be. Este dónde me indica inmediatamente que debe haber WH. Pues simplemente busco de esas cuatro estructuras la que es WH con verbo to be, que es exactamente esta. Y ahora sí hago la pregunta. Lo primero que debo buscar es el WH, que aquí sería, ¿dónde? Where. Lo segundo es el verbo to be, que en este caso es are. Siguiente, el you. Y por último, el complemento o el etcétera, lo que vaya, que no sea ninguna de estas tres cosas, que es el from. Where are you from? Bueno, si aprendo eso, no me voy a perder, siempre podré, siempre podré, siempre podré preguntar cualquier cosa en inglés sin ningún problema. Hay una clase de pregunta más, que son las preguntas con quién, who, que son muy importantes también porque muchas veces pregunto cosas como quién cocina en tu casa, quién trabaja, quién sabe tal cosa, hago una pregunta así, ya no aplica para estas estructuras. Esa ya es una estructura aparte y esa sí se conjuga sin auxiliar. ¿Quién baila en tu casa? Who baila, dances, en tercera persona, at home. ¿Quién habla inglés? Who speaks English. ¿Quién hizo la tarea? Who did the homework. ¿Quién fue al paseo? Who went to the trip o al viaje. ¿Quién está contigo? Who is with you. ¿Por qué estas frases? Porque estas frases no llevan sujeto, no aplica a ninguna de estas reglas. En un video posterior le daré más importancia a esto y lo compararé mejor con estas estructuras. Entonces, para resumir, hay cuatro formas básicas de hacer preguntas en inglés. Una es con el verbo to be, el primero am, is, are, was, were. Luego con el sujeto you, he, she, Peter, John, the dog, the cat. Y por último, el complemento, etcétera, lo que diga en la oración. La siguiente es, también con el verbo to be, pero ya cuando se van a responder con una información. Acá simplemente respondo sí o no, yes or no. Y una cosa importantísima también a tener en cuenta que iba pasando es que estas preguntas que empiezan por el verbo to be o por un auxiliar, sea do, does, will, se hacen con una entonación hacia arriba. Are you going tomorrow? Do you speak English? Does she know you? Did you go there? Did you study yesterday? Se hacen de esa forma. Are you crazy? Es entonación ascendente. Es entonación ascendente. Y estas que se empiezan con doble U-H son con entonación descendente. Where are you? What are you doing? Yo no digo, what are you doing? Where are you? Aquí en Colombia solo hay un sitio donde es muy común que las dos preguntas las hacen con la misma entonación y es la gente precisamente de Bogotá. Que en español todo lo preguntan en forma ascendente. Todas las preguntas que hacen, hacen exactamente lo mismo. Dicen, how old are you? Where are you from? Pero tú no vas a hacer eso porque tú no eres de Bogotá. Entonces dices, are you crazy? Entonación ascendente. ¿Por qué estás loco? Entonación descendente. Why are you crazy? Keep that in mind. Tenemos estas palabras, tenemos estas seis palabritas que equivalen a 14 en español. What puede ser cual o qué. When, cuando. Where, dónde. Why, por qué. Que es el separado que lleva tilde. Who, quién o quiénes. Y how, cómo, cuán, qué tan. How old are you? Por cierto, en inglés no se pregunta qué edad tienes o cuántos años tienes, sino qué tan viejo eres tú. How old are you? Imagínense haciéndole esa pregunta a una mujer en español. ¿Qué tan vieja eres tú? No te lo recomiendo. Recuerda, la clave, la respuesta está en las preguntas. Es mucho más importante para ti ser un buen hacedor de preguntas que simplemente dedicarte a responder. Acostúmbrate a hacer preguntas. Vuelvete muy bueno en hacer preguntas que ya con eso tienes bastante del inglés. Y recuerda también practicarlo con todas las personas. No te quedes simplemente con where are you from. Repítela. Where is she from? Where is he from? Where are they from? Where are we from? En caso de que perdiste la memoria o algo. Y haz conmigo este ejercicio en los comentarios. Pon una pregunta en español y tú mismo tradúcela al inglés. Cualquier pregunta. Y entre todos vamos a ejercitarnos en cómo hacer preguntas. Nos podemos corregir entre toda la comunidad. Y cuando vea algún error que de pronto no ha sido corregido, entraré a intervenir. Pero el punto es que cualquier pregunta en inglés, ya sea de confirmación, sí o no, o de información, doble UH, nos quede clarísima de aquí en adelante y no tengamos problemas. Si no sabes cómo preguntar en inglés cada cuánto o qué tan seguido se hace tal cosa. Y si no tienes claro los adverbios de frecuencia siempre, nunca, rara vez, a veces, dónde es que van en la oración, cómo es que se utilizan. Quédate en ese video que todo esto te va a quedar clarísimo. Stay tuned. Si quieres preguntar en inglés cada cuánto es que se hace algo, es sencillísimo. Simplemente utilizas el cómo, how, con el seguido o a menudo, often. ¿Cuán a menudo? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan frecuentemente? Cada cuánto es así de sencillo. Simplemente preguntar con how often, todos los tiempos. Cada cuánto ibas, cada cuánto vas, cada cuánto irás. ¿Qué tan seguido lo has hecho? ¿Qué tan seguido lo habrás estado haciendo? Simplemente lo que tengo que tener en cuenta es que estos dos van seguidos. How often, qué tan seguido o cada cuánto. Y aquí tiene que ir la estructura de forma correcta que ya conozco de los diferentes tiempos. Por lo regular, si es verbo to be, debe ir ahí. ¿Qué tan seguido estás triste? How often are you sad? Pero si es cualquiera de los otros verbos, tengo que utilizar la estructura de WH, que viene siendo todo esto, WH, más auxiliar, do, das, will, can, may, más sujeto. You, your sister, London, Dakar, el carro. El verbo principal, ir, comer, cantar, go, eat, sin. Y el complemento, cada cuánto está ya enferma. How often is she sick? Cada cuánto o qué tan seguido vas al doctor. How often, WH, auxiliar, do, sujeto, you, verbo, go, complemento, to the doctor. How often do you go to the doctor? En pasado. WH, how often, qué tan seguido? Did you use, qué tan seguido solías salir con tu esposa? How often did you use to go out with your wife? En futuro. How often are you going to study English? How often, auxiliar, en este caso el auxiliar es to be, sujeto, you, verbo, going to study, complemento, English. Y expresiones muy comunes para responder a cualquiera de esas preguntas con cada cuánto o qué tan seguido. Every, cualquier cosa, todos los. Puede ser con every day, every week, or every month. Todos los meses. Dos veces al día, twice a day. Cada cuánto vas al doctor. How often do you go to the doctor? Every day, every week, every month. Or twice a day, twice a week, twice a month. O tres veces al día, o tres veces en el día. Three times a day, three times a week, three times a month. Cada dos días o día por medio. Every other day. Semana por medio, cada dos semanas. Every other week. Mes por medio, cada dos meses. Every other month. Lo mismo con año. Every year, todos los años. Twice a year. Dos veces al año. Tres veces al año. Three times a year. Cada dos años. Every other year. Mucho. ¿Cuánto vas al médico? How often do you go to the doctor? A lot. De vez en cuando. Once in a while. Casi nunca, o muy rara vez. Hardly ever. Casi nunca. Almost never. Ocasionalmente. Occasionally. Y nunca. Never. ¿Cada cuánto solías salir con tu esposa? How often did you used to go out with your wife? Once in a while. Hardly ever. Almost never. Never. Twice a week. Twice a month. Three times a year. Tres veces al año. ¿Qué tan seguido? Cada cuánto vas a estudiar inglés. Cada cuánto vas a estudiar inglés. How often are you going to start English? Voy a estudiar inglés. Y cualquiera de esas expresiones. I'm going to study every day. Every week. Every month. Twice a day. Twice a week. Twice a month. Tres veces al día. Three times a day. Si de verdad quieres aprender esta. I'm going to study three times a day. Tres veces por semana. No mucho. O esta. I'm going to study a lot. All the time. Todo el tiempo. Si estudias inglés así. Once in a while. Hardly ever. Almost never. Occasionally never. Lo más seguro es que vas a aprender inglés. Never. You are never going to learn English. Si continúas estudiando de esa forma. ¿Quieres aprender realmente inglés y no te has suscrito a este canal? Te recomiendo que lo hagas ya mismo y que actives la campanita de las notificaciones para que todos los videos que estés subiendo te estén llegando. Porque no va a haber un solo punto gramatical que no quede bien explicado con estos videos. Y también recuerda si quieres aprender inglés desde cero. Si quieres tener las mejores técnicas. Si quieres tener todo grabado en tu mente. Te recomiendo inscribirte para el próximo reto del 17 de agosto. Próximo lunes. Empezamos. Y ya que sabemos estas expresiones. De una vez aprendernos el uso correcto de los adverbios de frecuencia. Los que dicen precisamente con qué frecuencia realizó algo. Cada cuánto. Qué tan seguido. Siempre. Always. Es el 100% de las veces. Always. Usually puede ser un 90%. Often puede ser un 70%. Sometimes puede ser un 50%. Seldom puede ser un 20% o un 10% y never 0% de las veces. Siempre. Usualmente. A menudo. Algunas veces. O a veces. Rara vez. Y nunca. ¿Dónde van esas palabras en la oración? Cuando tengo verbo to be van después de él. Yo siempre estoy o llego retardado. I'm always late for work. Siempre llego tarde al trabajo. I'm always late for work. Jane nunca está lista. En español decimos Jane nunca está. Pero en inglés Jane está nunca. Está nunca lista. Is never ready on time. Nunca está lista a tiempo. Ojo que acá tengo el verbo to be. Entonces el adverbio de frecuencia va después de él. Pero si ya es cualquier otro verbo. Comer, soñar, dormir, viajar. En ese caso el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Mi mamá. Mi mamá nunca. Mi mamá rara vez. My mom seldom. Rara vez va a la cama o se va a dormir tarde. My mom seldom goes to bed late. Fíjense en la diferencia. En el orden. Los hijos de ellos siempre miran televisión. Their children always watch TV. Notice. Fíjate. Nota que seldom y rarely significan lo mismo. Rara vez. Rara vez. Often y frequently significan lo mismo. A menudo. Frecuentemente. No utilizar seldom, never, sometimes, ni rarely. Tampoco. En frases negativas. Por ejemplo. Ella no sale rara vez. Ella no sale rara vez. She doesn't. Es una frase negativa. She doesn't seldom go out. O she doesn't never. O she doesn't sometimes. O she doesn't rarely. No se puede. No se puede porque esto ya significa en algo negativo. Escasez. Y tampoco se puede utilizar seldom, ni never, ni rarely en preguntas. Entonces. Do you seldom go out? Tú sales rara vez. Tú sales rara vez a la calle. Tú sales nunca a la calle. Y lo mismo con auxiliares. Como por ejemplo. Can, will, debe ir el always, el never, el sometimes, después. I will always remember you. Siempre te recordaré. I will always remember you. Yo nunca puedo llegar tarde. I can never be late. Yo siempre he llegado a tiempo. Yo he siempre llegado a tiempo. En inglés. I have always been on time. Hoy les traigo los verbos auxiliares o los modales o los auxiliary verbs. Whatever you want to call them. De una forma que estoy seguro que los van a entender como nunca los habían entendido antes. Son muy importantes, muy necesarios para poder formar oraciones si queremos llegar a hablar bien inglés. Entonces, quédate aquí que estoy muy seguro que eso te va a gustar. Voy a presentarles entonces los verbos modales o los verbos auxiliares del inglés. My darlings. Verbos auxiliares. Verbos auxiliares. My darlings. Ya los presenté. Mal chiste. ¿Por qué se llaman entonces verbos modales o verbos auxiliares? Pues, auxiliares porque van auxiliando a otro verbo para darle otro sentido a la oración o para poder cambiar el tiempo. Y modales, pues, por la misma razón. Porque cambian el modo en el cual está el verbo. Y los modos posibles pueden ser transformar el tiempo de un presente, pasar a un futuro o a un condicional. Expresar posibilidad o habilidad. Expresar una obligación. Expresar permiso. O expresar consejo, sugerencia. Y algunas otras cosas más que no son tan relevantes y por eso no las incluyo en este video. Así que voy a empezar con la primera de esas modalidades que es transformar el tiempo. Y los modales más importantes que cumplen esa función son el will y el would. Que desde ya empiezo a verlos como si fueran hermanos. Tienen mucha relación entre sí. En el video anterior les mostraba cómo era fácil conjugar verbos. En inglés simplemente era decir yo hacer, tú hacer, él hacer es, ella hacer es, eso hacer es, nosotros hacer, ustedes hacer, ellos hacer. Pues realmente con los modales es aún más fácil. Porque aquí cambiaba dos veces. En español seis, mínimo cinco veces. Pero en inglés es solamente una sola vez la que voy a cambiar o a conjugar. Aunque realmente no es una conjugación. Es simplemente un auxiliar. Entonces paso a mostrarles, si yo hago es, I do, ella hace es, she does, nosotros hacemos es, we do. Pues nosotros haremos, ustedes harán, ellos harán. Es simplemente agregarle el will y este will va para todos. Sin excepción. Pero hay una cosa que antes tengo que tener en cuenta y son las reglas que van con el uso de estos verbos modales. Y la primera de esas me dice que van acompañando verbos. Siempre necesitan de otro verbo para tener un significado completo. Lo segundo es que no utilizan to. Y lo tercero es que no se conjugan. Si tenía conjugación en el presente simple que era agregar es o es o is y omitir la y en el tiempo presente simple. Pero acá es obligatorio. No acepta el descuento de la tercera persona. Es obligatorio que eliminemos todo lo que tenga que ver con tercera persona. Todo eso desaparece con el uso de los modales. Porque cuando hay un modal, es importante que tengan esto claro, no hay conjugación. Si hay un modal, el verbo no se conjuga. Nunca. Entonces lo único que tengo que hacer es, si quiero decir iré, irán, iremos, haremos, harán, es poner el will. Recuerda, para todas las personas, es así de sencillo. ¿Qué es lo que hace realmente el will? Tengo el verbo yo haré. Tengo el verbo hacer, que es yo hacer. El will lo que hace es colocarle el re del español. Iré. Por sí solo, como auxiliar, no tiene ningún significado. Solamente agregarle esa terminación, que sería el equivalente de nosotros al español, al re. Tú harás. Haremos. Harán. Haréis. Inglés. Solamente el will. Es lo mismo para todas las personas, recuerda. Yo iré. Dilo. I will go. Tú irás. You will go. Él irá. He will go. Y lo mismo con los demás. Ese es el uso del will. Ahora ya sabes cuál es el verdadero nombre de Will Smith. Es Smithy. Terrible joke, I know. El will como verbo auxiliar no tiene ningún significado, pero la palabra will sí tiene significado. Y uno de esos es voluntad. Por ejemplo, la expresión fuerza de voluntad sería willpower. Tiene bastante voluntad. Strong will. O poder de voluntad. Con esta también se dice la expresión libre albedrío. Libre, free, will. Libre albedrío es el equivalente a libre voluntad. Free will. Si ustedes alguna vez de pronto vieron la película, liberen a Willy. Era un juego de palabras simplemente indicar eso. El libre albedrío. Free will. Como es una expresión que existe en inglés, free will, tomaron eso para la película Free Willy. Y quedó para nosotros en español, liberen a Willy. No tenía mucha gracia el título para nosotros, pero para los bingos sí. Y en el caso de Will Smith, el significado es William. Es el nombre corto para William. Es la abreviatura de William. También William tiene otra forma corta que es Bill. Entonces Bill Gates, su verdadero nombre es William Gates. Y el expresidente de Estados Unidos es William Clinton. Bill Clinton. No es muy común que alguien en inglés lo llame William. Siempre le van a decir Will or Bill. Tengo que Will significa haré, haré, seremos para el futuro. Entonces bailaré, I will dance. Viajaré, I will travel. Lavaré, I will wash. Ellos observarán. They will watch. Lo arreglaré. I will fix it. Recuerda que es muy común la abreviatura. Es mucho más común en el lenguaje hablado eso que el will. Entonces ya no quiero decir yo iré, tú irás, yo haré, tú harás. Sino yo haría, tú harías, él haría. Pues simplemente el would. Y la abreviación apóstrofo de. Lo haría, I do it. Lo harías, you do it. Él lo haría, he do it. Ella lo haría, she do it. Lo haré, I will do it. Lo harás, you'll do it. Él lo hará, he'll do it. Segundo uso acá de los modales para expresar posibilidad. Tengo entonces el can. Puedo. Puedo hacerlo. I can do it. Puedo decirlo. I can say it. Puedo ir. I can go. Puede decir, you can go. Expresa posibilidad. Tengo la posibilidad de hacerlo. También ese can puede expresar permiso. You can go. Te doy el permiso de que te vayas. You can go. Y también el can lo podría traducir como saber. Si yo quiero decir bailar, se puede decir, I know how to dance. Yo sé cómo bailar. Pero no es tan común. Es mucho más común decir, yo sé bailar, I can dance. Tú no sabes bailar, you can dance. Tú no sabes hablar inglés, you can't speak English. Él sabe hablar inglés, he can speak English. Recuerda mucho eso. Que es muy importante. Tendemos a hacer la traducción literal con el no, no, no. I know English. I know to speak English. Yo sé hablar inglés, I know to speak English. Nadie diría eso. Yo sé hablar inglés, I can speak English. Recuerda, can también es saber. Can y would se conocen y deciden tener un hijo. Cuando se une poder con día, pues me va a quedar podría, could. Para decir podré o podría, no voy a decir I would, can. Bien, lo que digo es I could, could. Entonces yo podría, tú podrías, él podría, nosotros podríamos, could, 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 could. También significa en el pasado, pude, pudiste, pudimos. Algo que era capaz de hacer. Yo sabía bailar, I could dance. Ahora no sé, I can't, now. I could dance before, but I can't now. Yo podía bailar antes, pero ahora no sé. O yo sabía bailar antes, pero ahora no sé. Ok, entonces recuerda, según la regla, no puedo decir I can to do, I can to do it. Que mucha gente tiende a cometer ese error. I can't do it. No. Primer error, no puede ir el to. Segundo error, no hay, solamente hay ese. I can't do it. You can't do it. He can't do it. Otro error muy común es colocarle una S acá y decir he can't go, he can't run. Eso no se puede hacer. Recuerda, el auxiliar no se conjuga, no se conjuga. Excepto have to y be able to, que llamamos a be able. Entonces, así como no se conjuga el can, tampoco se conjuga el verbo, así que no se te ocurra hacer eso. No, se diría algo como ella poder correr. Eso es todo. Recuerda, Tarzán, los indios hablan así. Ella poder correr. Entonces, ella poder correr, no. Uno que sí se conjuga es be able to. Esas se salen las reglas. Aparte de que sí se conjuga, también lleva el to. Entonces, él puede bailar, he is able to dance. Ella puede ir, she is able to go. Esta es la parte que se conjuga, es be. Yo puedo hacerlo. I am able to do it. I am able to do it. Tú puedes hacerlo. You are able to do it. Él puede hacerlo, he is able to do it. Yo era capaz de hacerlo, I was able to do it. Tú eras capaz de hacerlo, you were able to do it. Ellos eran capaces de hacerlo, they were able to do it. Recuerda que ya ese lo hice en un video anterior. Te recomiendo el verbo to be en todos los tiempos. El may or might tiene dos significados muy importantes que es permiso. Tú puedes decir, you may go. Pedir permiso, may I go. Es muy formal, realmente. Es mucho más común utilizarlo con can. Sin embargo, en el colegio probablemente te enseñaron que era así. May I go to the bathroom, please? Teacher, may I go to the bathroom, please? Es más común decir, can. Can I go to the bathroom? Can I go to the toilet? Can I go to the restroom? Whatever. El may y el might tienen prácticamente el mismo significado, solo que uno es más común que el otro. Pero el uso más común del may realmente es tal vez, quizá, de pronto, pueda que. Y es posible que te estés diciendo, pero si a mí me enseñaron que maybe era quizás, maybe, era tal vez. Porque entonces ahora me dice que may es tal vez. Y depende si el quizás lo quiero utilizar con verbo o sin verbo. Ejemplo, tal vez trabaje mañana. Como trabajar es un verbo, tengo que decir, I may, ahí ya va el tal vez. I may work tomorrow. I may work tomorrow. De pronto trabaje mañana. I may work tomorrow. O también, I might, un poquito más formal. I might work tomorrow. Tal vez trabaje mañana. Y si alguien me pregunta, ¿a qué hora vas a trabajar? Y pues yo no estoy muy seguro y digo, tal vez a las 10. Entonces, maybe at 10, maybe at night. No hay verbo. Tal vez a las 2, tal vez por la noche. Maybe. ¿Vas a ir? Maybe. Y si alguien me pregunta, ¿vas a ir a trabajar? Yo puedo decir, maybe, or I may. Maybe, maybe not. Tal vez, tal vez no. Para que quede más claro, haré todos los modales simplemente con do y le agregaré más palabras para ir construyendo más oraciones. Pero tienen que tener en cuenta que todo lo que haga con do aplica exactamente igual para todos los demás verbos. Tercer modo para expresar obligación. Entonces, la más suavecita es should. ¿Tú deberías? Puede ser consejo también. Una vez hagámoslo. El should sí tiene significado propio a diferencia del will y del would. Debería. Deberíamos. Deberían. Yo debería. Tú deberías. Él debería. Nosotros deberíamos. Ellos deberían. Hacer. Hacer. A lo Tarzán sería yo deber hacer. Yo debería hacerlo. I should do it. I should do it. Ahora el que ya expresa obligación más fuerte. Must. Tienes que hacerlo. You must do it. Él tiene que hacerlo. He must do it. Ella tiene que hacerlo. She must. Lo dejo quieto. No le pongo nada. She must do it. Pero también ten en cuenta un uso muy importante del must. Que es expresar posibilidad. Posibilidad. De pronto él esté enfermo. Must be sick. No vino a trabajar. He must be sick. Es una posibilidad. Estoy haciendo una inferencia. Por algún motivo yo puedo suponer que exista esa posibilidad de que él esté enfermo. Expresa obligación también. Have to. Pero recuerda que esta es una excepción. Es de los pocos que sí se conjugan. Entonces para she, he, it va a ser has to. Ok. He has to do it. Ella tiene que hacerlo. She has to do it. Eso tiene que hacerlo. It has to do it. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Tienen que hacerlo. Ellos. They have to do it. El out to no es tan obligatorio como el have to o el must. Es más parecido al should como deberías. Tú deberías saberlo. You ought to know. Se supone. You ought to know. Y el tal vez cuando no hay verbo en la oración. Maybe. Que los británicos utilizan mucho el perhaps. Perhaps. Maybe. Es lo mismo que perhaps. Son sinónimos. Y may y might tienen prácticamente el mismo uso. Uno más formal que el otro. Demasiado formal. Para expresar un consejo. Ya saben. Con should. Deberías hacerlo. You should do it. Una sugerencia. You should do it. Es como te sugiero que lo hagas. You should do it. Deberías ir. You should go. Tanto consejo como sugerencia. Y otra forma de expresar sugerencia es con el shall. Pero esa sugerencia es muy común en forma de pregunta. Pregunta. Yo me ofrezco hacerlo. O sea. Digo. Lo hago. Esta es una frase que cuando le pregunto a alguien. ¿Cómo se dice? Lo hago. Voy. Me quedo. Me voy. En inglés. La mayoría de gente que está aprendiendo. O que ya llevan un tiempo avanzado. Que no son nativos. Pues. Les cuesta trabajo traducir esa frase. Entonces lo que dicen es. Do I open the door? Abro la puerta. Esto es lo que escriben. Do I open the door? Teniendo en cuenta que en inglés el presente simple es para hablar de rutinas. O hechos. O hábitos. No me serviría. Porque aquí estoy haciendo realmente una sugerencia. Abro la puerta. Entonces para la sugerencia. Ellos son muy claros. Es el uso del shall. Shall. Abro la puerta. Shall I open the door? Shall I open the door? Cierro la ventana. Shall I close the window? Debo irme ya? Shall I go now? Bailamos? Shall we dance? Nos vamos? Shall we go? Shall we live? De pronto en algún momento han visto al shall como sinónimo del will. Realmente es un futuro que prácticamente nadie utiliza ya. Está completamente en desuso. Igual que en español. Eso sería el equivalente en español como decir me he comprado una casa pero cuando dicen he de comprarme una casa. He de visitarte mañana. He de ir por allá. Eso nadie lo dice en español. Al igual nadie lo dice en inglés. Pero cuando se refiere a sugerencia sí o ofrecer algo. Que se empieza siempre con la pregunta shall, shall, shall. Nos quedamos? Shall we stay? Nos vamos? Shall we go? Eres capaz de construir un número grandísimo de frases. Quieres decir yo lo hago? Dices I do it. Él lo hace? He does it. Ella lo hace? She does it. Nosotros lo hacemos? We do it. Ellos lo hacen? They do it. Y si quieres decir yo lo haré? Tú lo harás? Él lo hará? Nosotros lo haremos? Ustedes lo harán? ¿Cómo sería yo lo haré? I will do it. Tú lo harás? You will do it. Él lo hará? He will do it. Ella lo hará? She will do it. Nosotros lo haremos? We will do it. Si quiero decir yo lo haría? I would do it. Tú lo harías? You would do it. Él lo haría? He would do it. Ella lo haría? She would do it. Si quiero decir yo puedo hacerlo. I can do it. Yo podía hacerlo. I could do it. Yo podría hacerlo. I could do it. Yo era capaz de hacerlo. I was able to do it. Yo soy capaz de hacerlo. I am able to do it. Puede que lo haga o yo tal vez lo haga. I may do it. Or I might do it. ¿Y cómo es tal vez? Maybe. Perhaps. Tú deberías hacerlo. Yo debería hacerlo. Él debería hacerlo. Should. Yo he de hacerlo. Tú has de hacerlo. Él ha de hacerlo. Shall. Yo tengo que hacerlo. Must. Or have to. Or ought to. Y si todo eso lo quiero decir en negación, pues simplemente le agrego el not. Contracciones. Can't. Won't. Can't. Won't para will. Este le puedo agregar nt. Este le puedo agregar nt. Este have to se niega con don't y doesn't. Dependiendo de la persona. Couldn't. Wasn't able. I'm not able. I'm not able. I'm not able. Y en pregunta simplemente es, lo harás. Will you do it? Él lo hará. Will he do it? Lo harías. Would you do it? ¿Puedes hacerlo? Can you do it? ¿Pudiste hacerlo? Could you do it? ¿O sabías hacerlo? Could you do it? ¿Podrías hacerlo? Could he do it? ¿Puedo hacerlo? Como pidiendo permiso. May I do it? ¿Debería yo hacerlo? Should I do it? ¿Lo hago? ¿Shall I do it? ¿Tengo que hacerlo? Must I do it? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to do it? Y he terminado con la explicación de los doce modales más importantes del inglés. Él tiene que haber hablado. Él tiene que haber estado hablando. Él puede que haya hablado o él de pronto haya hablado. Él de pronto haya estado hablando. He may or he might have been speaking. Aquí tenemos presente, pasado, futuro. Presente, pasado, futuro. Presente, pasado, futuro. Presente, pasado, futuro. Aquí hablo de las cosas que hago, hice y haré. Aquí de las que estoy haciendo, estuve haciendo y estaré haciendo. Aquí de las cosas que he hecho, había hecho y habré hecho. Y aquí de las cosas que he estado haciendo, había estado haciendo y habré estado haciendo. Y tengo todos los tiempos verbales del inglés. Lo que normalmente se ve en dos años, explicado en este corto tiempo. Normalmente cuando queremos aprender los tiempos verbales nos toma dos años. Y eso es lo que más o menos un instituto demora para enseñárnoslo. Acá vamos a ver todos los tiempos verbales, muchas combinaciones. Varios trucos, varias técnicas, cosas que obligatoriamente tengo que tener en cuenta cuando quiero hablar en inglés. Este es uno de los puntos que no puedo obviar cuando se trata de estudiar gramática. Es indispensable. Sin esto va a ser muy difícil que llegues a entender bien el inglés y lo llegues a manejar. En estos cuatro cuadros digo prácticamente todo lo que hago. Lo que hice, lo que haré, lo que haría, lo que había hecho, lo que habré estado haciendo. Todo lo que pueda hablar de mi vida se puede resumir aquí, en estos cuatro cajoncitos. También son importantes otras cuatro cosas a tener en cuenta. Que toda frase que diga se dice en tres formas. Declarativa o afirmativa. Negativa y pregunta. No importa el tiempo, siempre va a ser lo mismo. También puedo hacer preguntas negativas, pero eso entra entre la categoría de preguntas. Segunda cosa a tener en cuenta son los auxiliares. Sin los auxiliares el inglés prácticamente no existe, no lo manejaría, no hay comunicación. Los auxiliares en el inglés es algo absolutamente indispensable. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Él lo hará, he will do it. Ella lo hará, she will do it. Nosotros lo haremos, we will do it. Si quiero decir yo lo haría, I would do it. Tú lo harías, you would do it. Él lo haría, he would do it. Ella lo haría, she would do it. Si quiero decir yo puedo hacerlo. I can do it. Yo podía hacerlo. I could do it. Yo podría hacerlo. I could do it. Yo era capaz de hacerlo. I was able to do it. Yo soy capaz de hacerlo. I am able to do it. Puede que lo haga o yo tal vez lo haga. I may do it or I might do it. Tercera cosa es que en español yo puedo decir ellos estudiaron hasta tarde en la biblioteca. Hasta tarde estudiaron ellos en la biblioteca. Ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde. Y en la biblioteca estudiaron ellos hasta tarde. Para el caso del inglés vamos a escoger siempre ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde. Ese va a ser el orden de nuestras oraciones. No nos debemos salir de él. Y el cuarto punto importantísimo va a ser la tercera persona del singular. El he, she, it y todo lo que eso represente. Recuerda que es lo único que cambia al conjugar en el inglés. Esto no tiene por qué ser complicado. Realmente lo hace mucho más fácil. Ya que en español tenemos una conjugación casi que para cada una de las personas. En inglés solamente hay dos. En el presente simple. En el pasado solamente tenemos una. Excepción. El verbo to be. Pero en el resto siempre va a ser una sola. Una sola. La única que tenemos que tener en cuenta es presente simple. En todos los cuadros vamos a tener presente, pasado y futuro. Siempre se repetirá lo mismo para todos. Pero este presente, pasado y futuro me habla de las cosas que hago, que hice y que haré. Este de las cosas que estoy haciendo, que estuve haciendo y que estaré haciendo. Este de las cosas que he hecho, había hecho y habré hecho. Y aquí de las cosas que he estado haciendo, había estado haciendo y habré estado haciendo. Entonces vamos a tomar el verbo hablar y lo vamos a conjugar en todas las posibles formas. Empezamos por esta caja que habíamos dicho que eran los tiempos simples. Entonces aquí vamos a tener presente, pasado y futuro simple. Vamos a conjugar el verbo hablar, speak, en prácticamente todas las formas posibles. Entonces acá tengo dos formas de conjugación con I, primera persona, y con he, que es tercera persona. Para que podamos tener en cuenta eso de la tercera persona. Va a ser la única vez en la que va a cambiar este verbo, speak, en la tercera persona que puede ser he, she o it. La tercera persona, entonces ten en cuenta la S. Y aquí ya es simplemente aplicar entonces la regla para la tercera persona del singular. Lo que haga aquí, con el resto de tiempos, aplique igual para cualquiera de las personas. Solamente tenemos que tener cuidado, es en el presente simple. Recuérdalo. Y el pasado, al ser este regular, he spoke. I speak, he speaks, he spoke. En el pasado. Vamos a agregar un tiempo que normalmente no usamos mucho, no lo repasamos mucho, que sería used to, used to speak. Y lo pongo acá porque de aquí en adelante vamos a utilizar el verbo en la misma forma. Ya tenemos entonces presente, simple, para primera y tercera persona de singular. Tenemos el pasado, tenemos el solía, acostumbraba a, he used to speak. Es muy fácil porque lo único que me tengo que aprender en este tiempo es used to, la expresión used to. Cualquier cosa que quiera decir que hacía en el pasado, yo solía, yo acostumbraba a viajar, yo acostumbraba a caminar. He used to, I used to walk, I used to travel. Entonces ahora tenemos el futuro con going to. Pues el futuro con going to consta del to be y la expresión going to. Entonces él va a hablar. Que en español traduciéndolo literalmente sería él está yendo a hablar. Puedes utilizar esto para ayudarte a recordar más. He is going to speak, she is going to speak, they are going to speak. Él va a hablar. Si quiero decir voy a hablar, pues ya saben, tengo que poner el to be. I am going to speak. I am going to speak. Y también tengo el futuro con will. He will speak, él hablará. También aquí con este puedo utilizar en lugar de is, el pasado que sería was. Was. Él iba a hablar. Ya no digo él va a hablar, sino él iba a hablar. He was going to speak. Lo mismo para todas las personas. Yo, I was going to speak. Ellos iban a hablar. They were going to speak. Tú ibas a hablar. You were going to speak. Tú ibas a decir algo. You were going to say something. You were going to travel. You were going to do it. Tú ibas a hacerlo. Entonces tendríamos acá el futuro con going to y el pasado con going to. Was going to is going to. Ahora ya no quiero decir él hablará, sino él hablaría. Would. He would speak. Yo hablaría. I would speak. Ellos hablarían. They would speak. Recuerda que aquí en adelante no importa cuál sea la persona, siempre se va a utilizar la misma conjugación. No hay por qué preocuparme con el uso de estos auxiliares porque siempre se va a repetir lo mismo. No importa qué persona o qué pronombre sea. Él debería hablar. He should speak. Él tiene que hablar dos formas. Must. O has to. Aquí tendría que tener cuidado también si utilizo el pronombre I. Porque aquí sería I have to. Tengo que hablar. I have to speak. Él tiene que hablar. He has to speak. Pero para las demás personas va a ser have, have, have. Para la tercera, el singular. Has. He. He may o might, can y could. Y también puede utilizar estos verbos combinados de los que hablábamos en el video acerca de cómo hablar combinando verbos. Likes. A él le gusta hablar. O él quiere hablar. O él necesita hablar. Todos estos que van con to. Él quiere hablar. He wants to speak. Él necesita hablar. He needs to speak. Y él ama hablar. He loves to speak. Y él odia hablar. He hates to speak. ¿A qué modo dije que pertenecía entonces a este? Progresivo. Acá tenemos los tiempos simples. Entonces, acá los progresivos, acá los perfectos y acá los perfectos progresivos. Entonces, lo primero es que si acá tenía para todos hablar, acá voy a necesitar tener siempre hablando porque este es el equivalente, el ing en español, al ando yendo del inglés. Entonces, primera cosa para los progresivos es que el verbo vaya con ing, progresivo o continuo, también le podemos llamar. Segunda cosa que necesito es que haya to be, que al pronombre I le corresponde am. I am speaking, you are speaking, he is speaking, she is speaking. Aquí teníamos el habla, acá tenemos el está hablando. He is speaking. Acá teníamos el habló, entonces acá en pasado va a ser el estuvo o estaba hablando. He was speaking. Entonces, acá teníamos yo hablo, acá tenemos yo estoy hablando. Allá teníamos el habla, el está hablando. Él habló, aquí el estaba hablando o él hablaba. He was speaking. Allá tenemos el solía hablar, aquí podría ser el solía estar hablando, pero no es algo que vayamos a utilizar mucho, entonces vamos a omitirlo. Pero igual es he used to be speaking. Él iba a hablar, aquí va a ser él iba a estar hablando. No es tan común, pero sin embargo lo coloco ahí. He was going to be speaking. Como por ejemplo para la frase se suponía que él iba a estar hablando. He was going to be speaking. Y de aquí en adelante, con los auxiliares utilizaremos el be antes del speaking. ¿Por qué el be en esa forma? Porque cuando tengo un auxiliar, el verbo no se conjuga. Recuerda, es una regla importantísima del inglés. Siempre que tenga un auxiliar, el verbo no se conjuga. Por eso el be va a estar en su forma base. Entonces, él hablará, él estará hablando. Él hablaría, él estaría hablando. Él debería hablar, él debería estar hablando. Él tiene o él debe hablar, he must speak. Tiene o debe estar hablando, he must be speaking. Estoy haciendo una suposición. Recuerda, este must en los tiempos simples significa obligación, pero en los demás tiempos indica más una suposición o una inferencia. He must be speaking. Él debe estar hablando. Él tiene que hablar, él tiene que estar hablando. He has to be speaking. Él puede que hable o él de pronto hable. Él de pronto o él pueda que esté hablando. He might be speaking. Él puede hablar, él puede estar hablando. Y él podría hablar, él podría estar hablando. Él debería estar hablando. He should be speaking. El bebe o tiene que estar hablando. He must be speaking. Él tiene que estar hablando. He has to be speaking. Él puede que esté hablando. He may be speaking or he might be speaking. Él puede estar hablando. He can't be speaking. Y él podría estar hablando. He could be speaking. Este may recuerda que indica más posibilidad, mientras que este can indica más como la habilidad física, pero también lo puede utilizar para posibilidad. Este may y este may es más cuando uno en español dice tal vez, de pronto, a lo mejor, puede que, de repente, de más que. Así como en los tiempos progresivos era obligatorio tener siempre el verbo principal en ing acompañado del verbo to be para que fuera tiempo progresivo, en este es obligatorio también tener el verbo principal, pero no en ing, sino en ado, ido, en el pasado participio, que en este caso va a ser spoken, y el auxiliar no va a ser el verbo be, sino el auxiliar va a ser el verbo haber, have, que también es tener. Entonces, pasemos a ver cómo se nos da esta combinación. Si arriba tenía yo hablo o él habla, acá tenemos yo he hablado. I have spoken. Si arriba teníamos él habla, aquí tenemos él ha hablado. He has spoken. He has spoken porque es tercera persona del singular. Y para todos los demás con auxiliares, así como en nuestro segundo cuadro, en los auxiliares teníamos el be, aquí va a ser siempre el have. Y no tengo que preocuparme por si está en pasado o está con el has, porque simplemente cuando tengo un auxiliar, ¿qué dice del verbo principal? Que no se conjuga, toda la regla va en el auxiliar. Entonces, él hablará se convierte aquí en él habrá hablado. He will have spoken. Él hablaría, aquí sería él habría hablado. He would have spoken. Arriba, él debería hablar, aquí debe ser, él debería haber hablado. Él tiene que o debe haber hablado. Él tiene que, he has to, have spoken. Él tiene que haber hablado. He may have spoken. Él debe o puede que haya hablado. Él podría haber hablado. He might have spoken. Él puede haber hablado. He can't have spoken. No es muy común, es mucho más común esta. Esta realmente se utiliza muy poco en el inglés. Entonces, he could have spoken. Si se usa, él pudo haber hablado, él podría haber hablado. Lo mismo podría agregarle otros verbos, como en combinación de verbos, él necesitó haber hablado. He needed to have spoken. A él le gustó haber hablado. He liked to have spoken. Él le encantó, a él le encantó haber hablado. He loved to have spoken. Ahora seguimos con los tiempos perfectos, pero con un agregado que es perfecto progresivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando un tiempo es progresivo, necesitamos ing para que sea como en español, ando yendo. Entonces, nuestro verbo que es hablar, nos queda speaking, hablando. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos perfectos progresivos es que si es progresivo, necesita de un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que necesitan los tiempos progresivos para que me quede ando yendo? Pues al igual que en español, tengo que decir estoy comiendo, están yendo, está viajando. Tercera cosa, como es un tiempo perfecto, nos dice que el verbo tiene que ir en pasado, participio, o sea, ha doído. Por lo tanto, tenemos estado hablando. Estado hablando. Been speaking. Y cuarta cosa es que para que el tiempo sea perfecto, necesitamos, ¿qué auxiliar? Have. El auxiliar have. Entonces, en español, yo he estado hablando. En inglés, es exactamente lo mismo. I have been speaking. He estado hablando. Él ha estado hablando es... ¿Cuál es nuestro auxiliar have para la tercera persona del singular? Has. Al igual que tener, él tiene el a. He has. He has. Él ha estado hablando. He has been speaking. Y con los auxiliares, ¿qué decíamos acerca del verbo? Que cuando tengo auxiliar, el verbo no se conjuga. Aquí teníamos el habrá hablado. Aquí tenemos el habrá estado hablando. Aquí teníamos el habría hablado. Aquí tenemos el habría estado hablando. Aquí tenemos el debería haber hablado. Aquí tenemos el debería haber estado hablando. Él tiene o él debe haber hablado. Él debió haber estado hablando. Él tiene que haber hablado. Él tiene que haber estado hablando. Él puede que haya hablado o él de pronto haya hablado. Él de pronto haya estado hablando. Él puede haber hablado o él pudo haber hablado, él puede haber estado hablando y él podría o pudo haber estado hablando. Si sientes que la información de este video te ha sido útil, por favor comparte porque no basta simplemente con el like. Claro que el like ayuda mucho, dame un like, los comentarios también, pero compartir para que sean más las personas a las que les llegue la información. Y recuerda por favor activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. A medida que uno crece en YouTube le dan más ganas de hacer contenido, se siente más motivado y da a uno todavía más calidad en la información. Y si quieres hacer alguna donación por PayPal, dejo el link con mi cuenta fastbraintv.com Lo pueden hacer a esta dirección, fastbraintv.com Y también recuerda que si quieres aprender inglés desde cero y lo quieres aprender muy bien, no importa el nivel que tengas, reto de inglés por 30 días, próximo 17 de agosto, puedes aprender, no te imaginas cuánto. Entonces tenemos todos los tiempos verbales que prácticamente todas las conversaciones que tenga no se van a salir de acá, de estos tiempos. Nos faltaría la voz pasiva, eso es para otro video. Igual esa voz pasiva les quedará tan clara como esta, estoy seguro. La voz pasiva es importante, pero no tan importante como esto que tenemos acá. Igual con esto se pueden defender perfectamente. Aquí en los perfectos un detalle adicional, ¿qué es el pasado? El había hablado, solamente el auxiliar had. Recuerda no lo puedes utilizar con esto porque cuando hay auxiliar este verbo no se puede conjugar, tiene que ir en su forma base. Entonces, él ha hablado, he has spoken, en pasado va a ser él había hablado, he had spoken. Es exactamente lo mismo aquí, él o yo he estado hablando, al colocar el auxiliar en pasado queda yo o él había estado hablando, he had been speaking. Entonces, para resumir, aquí tenemos presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro. Aquí hablo de las cosas que hago, hice y haré. Aquí de las que estoy haciendo, estuve haciendo y estaré haciendo. Aquí de las cosas que he hecho, había hecho y habré hecho. Y aquí de las cosas que he estado haciendo, había estado haciendo y habré estado haciendo. Y tengo todos los tiempos verbales del inglés, lo que normalmente se ve en dos años, explicado en este corto tiempo. Con solamente decir uno de estos verbos ya este es el modo imperativo, ya estoy dando una orden en inglés. Así que si digo be, estoy diciendo sé. Stay, quédate. Live, vive. Come, ven. Go, vete. Sé agradable, sé buena gente. Be nice. Quédate. Quédate dónde? Quédate aquí. Stay here. ¿Con quién? Conmigo. Stay here with me. Quiero ser. I want to be. ¿Quieres quedarte aquí conmigo? Do you want to stay here with me? ¿Necesito yo ir allá? Do I need to go there? ¿Por qué necesitas quedarte? Why do you need to stay? ¿A dónde le gusta ir a ella? Where does she like to go? ¿Cómo dices eso? How do you say that? Es simplemente conjugar los verbos a lo tarzán como lo hacen los indios. Yo gustar, tú. Él gustar, ella. He likes her. ¿Quieres ir? ¿Tú querer ir? Do you want to go? ¿Tú querer? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Es muy sencillo realmente. Acá tenemos 17 verbos que vamos a estar utilizando casi todo el tiempo en el inglés. Son 17 verbos muy comunes en el idioma. También lo son obviamente en español. Pero son mucho más comunes estos verbos en inglés. Ya que en inglés se utilizan los phrasal verbs. Así que voy a mostrarles cómo esto ya es una frase. Cuando digo be, stay, live, come, etc. Ya estoy dando una orden. Con solamente decir uno de estos verbos ya este es el modo imperativo. Ya estoy dando una orden en inglés. Así que si digo be, estoy diciendo se. Stay, quédate. Live, vive. Come, ven. Go, vete. Get, obtén. Consigue. Buy, compra. Sell, vende. Give, da. Take, toma. Do, as. Make, también va a ser as o hagan. Esto se lo puedo estar diciendo a una persona o a varias. Entonces pongan o pon, digan o di, digan o di o cuenten, hablen o habla y talk, hablen o habla. Si le quiero decir a alguien quédate, pues simplemente lo que tengo que hacer es decir el verbo. Como está en su forma base, stay. Y ya con eso estoy diciendo quédate o quédense. Si quiero colocarle un complemento, pues simplemente va después del verbo. Quiero decirle a alguien, por ejemplo, sea agradable, sea buena gente, be nice, quédate. Quédate dónde, quédate aquí. Stay here. ¿Con quién? Conmigo. Stay here with me. Vive tu vida. Live your life. Ven pronto, ven rápido. Come quickly. Ve, ve allá. Go there. Y así exactamente lo mismo con el resto. Recuerda que si quieres aprender inglés desde cero y lo quieres aprender muy bien, no importa el nivel que tengas. Reto de inglés por 30 días, próximo 17 de agosto. Vas a aprender. No te imaginas cuánto. Ahora, si lo que quiero es negar cualquiera de estos verbos, ya quiero decir, es que no seas tal cosa, que no te quedes aquí, que no vivas tu vida, que no vengas rápido y que no vayas allá, pues simplemente pongo el negativo, el auxiliar don't. Y tengo eso mismo que antes era una orden, pues ahora sigue siendo lo mismo, pero en negación. Ya no es ven, ya no es toma, ya no es compra, ya no es vende, ya no es da, sino no compres, no tomes, no vayas, no des. Entonces, don't, don't be, no seas agradable, don't be nice, no te quedes conmigo, don't stay here with me, no te quedes aquí conmigo. No vivas tu vida, don't live your life, no vengas rápidamente o no vengas rápido, don't come quickly, no vayas para allá, don't go there. Este entonces era el imperativo hacia otra persona o hacia otras personas, pero ahora también hay otro imperativo que es cuando yo me incluyo. Ya no quiero decir sea agradable o quédate aquí conmigo, sino quedémonos, seamos, pues solamente coloco let's, que es la abreviación de let us. Pero esto realmente no se utiliza mucho en el inglés, siempre vamos a utilizar las formas contraídas de casi todo. Entonces, seamos agradables, let's be nice, quedémonos aquí, let's stay here, vayamos allá, let's go there. Esto es obviamente cuando yo me estoy incluyendo en la orden. Vamos, tomemos, viajemos, bebamos, comamos, let's, 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 let's y el verbo. Entonces, lleguemos allá, puede ser let's get there, compremos, let's buy, vendamos, let's sell, demos, let's give, tomemos, let's take. ¿Cómo sería entonces pongamos? Let's put, digamos. Digamos, digamos que por ejemplo, let's say, hablemos, let's speak, hablemos, let's talk. Recuerda que este speak es más general como el hecho del sentido, el habla, o el hablar un idioma, speak Portuguese, speak Chinese. Por eso, hablemos, es más común escucharlo como, let's talk. Hablemos al respecto, let's talk about it. Let's talk about it. O hablemos de eso. Hasta aquí no necesito utilizar personas. Aquí simplemente la frase con cualquiera de estas que pudiste ver acá y cualquiera que quieras formar de este mismo modo, ya estás diciendo una frase completa. Así que insisto que cuando manejo verbos ya tengo dominada una gran parte del idioma. Miren ahora cómo voy a combinar dos verbos. Si en español quisiera decir, por ejemplo, necesito tomar, necesito comprar, necesito vender, necesito dar, pues simplemente tomaría el verbo de acá y lo haría con este y ya me entenderían con eso. Pero hay algo más que debo hacer y es agregar el to. Cuando vaya a decir algo del tipo, quiero viajar, de venir, vamos a comer, y utilice dos verbos, ese segundo verbo se le debe anteponer el to. Quiero ser alguna cosa, con que yo diga want to be nice y me señale a mí, la otra persona entiende. Ahora, si lo hago en tono de entonación, want to be nice, la otra persona entiende que es una pregunta. Obviamente para eso necesitaría unos sujetos y ya vamos allá. Pero ten por ahora clarísimo que querer ser, querer permanecer, necesitar quedarse, gustarle a uno ir, gustarle a uno obtener, comprar, pues simplemente combino los dos verbos. Quiero ser, want to be. Necesito permanecer o necesito quedarme. Need to stay. Necesito ser, need to be. Me gusta ser, like to be. Gustar ser, like to be. Amar ser, love to be. Y exactamente estas combinaciones las puedes hacer con todos. Tengo estos verbos aquí que expresan preferencia o necesidad. Y estos verbos acá que podríamos decir que son los 17 más usados o de los 17 más comunes del inglés. Por lo menos sí están entre los 30 más importantes. Ponemos los sujetos. Aquí, I, you, we, they. Coloco estos cuatro porque ya sabemos que para la tercera persona necesitamos cambiar, hacer unos cambios acá en el presente. Entonces, si quiero decir, quiero ser, I want to be. Por ejemplo, quiero quedarme o quiero permanecer. I want to stay. Recuerda que este want to, al hablar rápido y en lenguaje informal, se convierte en wanna. Tenlo presente. Así que con todas las combinaciones que quiero hacer con eso, yo diría simplemente siempre, I want to, I want to. Quiero quedarme, I want to stay. Quiero vivir, I want to live. Quiero vivir mi vida, I want to live my life. Quiero vivir en otra parte, I want to live somewhere else. Quiero vivir contigo, I want to live with you. Quiero vivir solo, I want to live alone. Necesito vivir solo, I need to be. I need to live alone. Recuerda que si tuviera she, he o it, tendría que ponerle una S a todos estos verbos. Recuerda tener en cuenta y tener muy claro las reglas para el presente simple en las terceras personas del singular. Lo mismo pasa entonces con los auxiliares. Tengo estos modales aquí. Para todos estos, excepto para el have, voy a utilizar siempre lo mismo sin importar cuál va a ser el pronombre. Entonces, si quiero decir compraré, viajaré, tomaré, obtendré, iré u obtendrás, conseguirás, viajarás, irás o viajaremos, conseguiremos, daremos. Simplemente es tener el sujeto acá, el que sea, you, he, she, we, cualquiera de ellos. Y no utilizar esta vez el tú porque después de los auxiliares va sin tú. Si yo quiero decir daré, pues, I will give, y recuerda el complemento. Daré algo, I will give something. Te daré algo a ti, I will give something to you. Le daré algo a ellos, I will give something to them. Recuerda practicar con varias personas todos los verbos. Tú vendedás, you will sell. Él puede tomar, he can take. Recuerda, el tú lo utilizábamos con estos verbos, pero con los modales no llevamos el tú. La excepción va a ser con el have. Ya iremos a eso. Nosotros podríamos tomar, entonces, ¿cómo sería? We could take. Nosotros podríamos tomar eso. We could take that. Nosotros podríamos tomar algo. We could take something. Deberíamos tomar algo. We should take something. Deberíamos hacer algo. We should do something. Recuerda, esta es la abreviación de something. De pronto ella hable. She may speak. Ella de pronto diga algo. She may say something. Ella de pronto te diga algo a ti. She may say something to you. Ahora sí, entonces, con el have. Si tengo tercera persona del singular, no puedo utilizar el have, sino has. Y este modal sí tiene que ir siempre con el to, como estos que tenemos acá arriba. Yo tengo, I have, yo tengo que comprar, I have to buy. Tú tienes que comprar, you have to buy. Tienes que vender, you have to sell. Tienes que vender algo, you have to sell something. Recuerda, en esta parte, tener iniciativa y colocar tus propias frases y crear más. Aumentar acá los complementos. Ejemplo, tú deberías vender algo. You should sell something. Tú deberías vender algo si quieres hacer dinero. You should sell something if you want to make money. Recuerda que cuando utilices he, she o it, o cualquier cosa que se pueda reemplazar por ellos, tienes que utilizar es has. Entonces, él tiene que comprar algo, ¿cómo sería? He has to sell something. Si tú quieres decir, por ejemplo, él puede comprar algo, ¿cómo lo dirías? He can buy something. Él puede comprarte algo a ti. He can buy something to you. Ella debería ir allá. She should go there. Ella tiene que hacerlo. She has to do it. Si esto lo quiero convertir en pregunta, pues simplemente el auxiliar va de primero y aquí iría el sujeto. El I, el you, el he, el she. En lugar de decir, ella puede hacerlo, she can do it, vamos a decir, ¿puede ella hacerlo? Can she do it? Y con nuestro signo de interrogación. Y es exactamente lo mismo que hago con todas las demás. Tener simplemente en cuenta lo que significa cada uno de estos modales, que este es para el futuro, por ejemplo, decir iré. Este es para el condicional, ejemplo, iría. Esto es poder. Puedo, puedes, pueden. Esto es podría. Shall es un caso particular. Tiene su apartado propio. Should, debería. May, puede que, tal vez, a lo mejor. Might es lo mismo, pero de una manera más formal. Y must es tener que, que equivale a este mismo has or have, que es más informal. Ahora, si quiero hacer preguntas con estos de acá, al ver que no tengo auxiliar, pues necesito un auxiliar. Y el auxiliar que me sirve siempre para las preguntas, en presente, va a ser el do o el das. Y en el pasado, el did. Ya no quiero decir, yo quiero ser, sino quiero ser. Ahora no voy a decir, tú necesitas quedarte, sino necesitas quedarte. Pues simplemente utilizar el auxiliar do. Entonces, quiero decir, ¿quieres quedarte aquí conmigo? ¿Cómo sería? Do you want to stay here with me? ¿Te encanta ir allá? Do you love to go there? ¿Necesitas ir allá? Do you need to go there? ¿Necesito yo ir allá? Do I need to go there? ¿Necesito ir allá? Pero ten muy claro que cuando es he, she o it, el auxiliar va a ser das. Y el verbo acá no cambia. Se deja como está porque la regla ya la lleva el auxiliar. Cuando haya un auxiliar, el verbo no se conjuga. Entonces, ¿ella quiere ir allá? Ella, does she want to go there? Ella quiere comprar zapatos. Does she want to buy shoes? Pero si quiero preguntar solamente, ella compra zapatos, ya no quiero decir querer. Pues simplemente, does she buy shoes? Y exactamente lo mismo ocurre si la pregunta fuera en pasado, pues simplemente utilizo el did. Entonces, ya no diría, yo quiero quedarme o tú necesitas vivir, sino yo quería quedarme, necesitabas vivir en tal parte, necesitabas ir a tal lugar. Y en cuanto a los auxiliares acá, pues simplemente sabemos que empezamos con el auxiliar para poder hacer pregunta, luego sigue el sujeto y luego el verbo. Entonces, si quiero preguntar algo como, ¿compraría zapatos? Pues, would you buy shoes? ¿Puedes hacerlo? Can you do it? Y lo mismo con los demás. Frases con el short son muy importantes, ya que muchos profesores explican que este es un futuro antiguo y que es algo que no se utiliza. Sin embargo, se usa muchísimo en el inglés, pero solamente a manera de pregunta. Y es para ofrecerse algo, para hacer una petición. Por ejemplo, si quiero decir, abro la ventana. Es muy común que se utilice el short con solamente I y con we. Entonces, si quiero decir yo, si me ofrezco de pronto a quedarme, entonces digo, ¿me quedo? Ahora, ¿qué pasa si no quiero hacer preguntas que deben ser respondidas con sí o con no, sino que quiero hacer preguntas de dónde, cuándo, por qué? Pues, lo único que tengo que hacer es, de acuerdo a la misma estructura que veníamos trayendo, poner la palabra interrogativa, el pronombre interrogativo o la WH, word. Why, when, where, how. Entonces, ¿por qué necesitas quedarte? Why do you need to stay? ¿A dónde le gusta ir a ella? Where does she like to go? Where does she like to go? ¿Cuándo quieres tomarlo? ¿Cuándo quieres agarrarlo? When do you want to take it? ¿Cuándo quieres comprarlo? When do you want to buy it? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo dices eso? How do you say that? How do you say it? ¿Cómo do you say that? Con simplemente estas estructuras que tengo acá es muchísimo lo que puedo decir recordando que hablar inglés es simplemente conjugar los verbos a lo tarzán, como lo hacen los indios. Yo gustar, tú, él gustar, ella, he likes her. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Tú querer ir? ¿Do you want to go? ¿Tú querer? ¿Do you want ir to go? Es muy sencillo realmente. Ya con esta información que tienes acá es mucho lo que puedes decir en inglés, simplemente lo que tienes que hacer es combinar verbos de esta forma, hacer preguntas de do, das, did con auxiliares y agregándoles palabras de WH. H, why, when, where, how, whose, who, mirar cuáles frases son posibles de acuerdo a esta estructura que tenemos acá. Y algo muy importante también es que esto mismo lo hagas con todas las personas, porque si no lo haces con todas las personas te vas a hacer un daño cuando se trate, por ejemplo, de terceras personas, cuando tengas que utilizar pronombres posesivos, his, her, siempre vas a seguir confundiéndote. Así que es importantísimo siempre practicarlo con todas las personas y en todos los tiempos que puedas. Igual los auxiliares me ayudan muchísimo en ello. Espero que te haya quedado muy claro cómo formar oraciones, que te sirva bastante y que lo empieces a utilizar. Y recuerda, si este video te sirvió, compártelo con gente que está aprendiendo inglés, que le pueda servir. Recuerda el like y si no te has suscrito, recuerda hacerlo también. See you later. Bye bye. ¿Sabes cómo se dicen todas estas frases en inglés? Detente unos segundos y míralas. Si no, te conviene definitivamente ver todo el video. Aún si lo sabes, comprueba viendo la explicación del verbo get, como nunca la habéis visto antes, para poder llegar a hacer todas estas frases sin ningún problema. Les traigo el get como nunca antes lo hayan visto. El verbo más usado del inglés y también el más fácil. Es un comodín que me va a permitir decir muchas frases. Les voy a mostrar más de 100 frases posibles con el get, más de 20 usos. Los van a tener todos acá. Vean el video hasta el final porque aparte de tener los significados, más de 20 significados del get, vamos a estar practicando estructuras, tiempos, preguntas, negaciones, afirmaciones, imperativos, todo. Todo, 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 todo lo que quieras saber del get en este solo video. Quédate acá. Si alguna vez te has sentido aburrmado, que se está volviendo loco por los tantos significados que tiene el get, quiere decir antes al contrario que puedo hacer muchas cosas con solamente aprenderme este verbo, esta palabrita que tiene solamente tres letras, get. Se parece a guerra, clave para la pronunciación. G, G, get, get. Es un poquito más fuerte esa G que en el español. Get, get it. Los que están en rojo van a ser los significados más comunes del get. Ejemplo, recibir, obtener, agarrar, atrapar, coger, entender, llegar, convencer, comprar, convertirse y en los phrasal verbs que tiene un amplio uso. Vamos a estar cubriendo todo eso acá. Empecemos entonces con el significado más común. Un ejemplo, recibiste el correo, pues como digo recibiste, sé que está en pasado, inmediatamente lo primero que debo pensar es en el auxiliar del pasado que es did, sujeto. Recuerden la estructura de oraciones. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Voy a estar utilizando siempre you en lugar de you. O sea, pronuncia lo mismo. Es la misma cosa, solamente voy a utilizar la u para fines prácticos. Did you get the email? Did you get the email? Y ahí le puedo colocar todo el complemento que quiera. Recibiste el correo. Recibiste el correo ayer. Recibiste el correo a tiempo. Did you get the email? Did you get the email yesterday? Did you get the email on time? Recibiste el correo que te envié? Did you get the email that I sent you? Recib, un uso muy común. Obtain, lo mismo. ¿Qué obtuviste por tal cosa? O ¿qué nota obtuviste en el examen? What? O simplemente, ¿qué obtuviste? What did you get? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste con eso? What did you get from that? What did you get from that? ¿Qué obtuviste de eso, con eso? What did you get from that? Question. ¿Cómo atrapar? Cógela. Coge el balón. Get the ball. Agárralo. Get it. Ya saben, catch. Atrapar, agarrar, coger. Pues coger en Colombia es sinónimo de estos. Ya sé que coger en México no es sinónimo de estos dos. Nutty, nutty Mexicans. Toma ese bolígrafo. Get the pen y llévaselo a ella. And get it to her. Get that pen and get it to her. Get that pen and get it to her. Toma ese bolígrafo y llévaselo a ella. ¿Cómo traer? Tráeme un bolígrafo. Bueno, vamos a hacer de una vez todos los ejemplos. Entonces, tráeme un bolígrafo. Get me a pen. Tráele un bolígrafo a ella. Get her a pen. Alcánzame un bolígrafo. Reach. O alcanza ese bolígrafo mejor. Get that pen. Ve y me traes un bolígrafo. Go and... También voy a utilizar siempre el and en vez de and. Con fines prácticos. Go and get me a pen. Ve y me traes un bolígrafo. Pásame el bolígrafo. Get me the pen. O pásame la sal. Get me the salt. Pásame la sal, por favor. Get me a salt, please. Dame la sal. Give me a salt. Dame el bolígrafo. Give me the pen. Send. Envíale la carta. Get her the letter. Or get the letter to her. Por el contexto lo voy a entender. ¿Cómo buscar? Look for. En lugar de decir look for, simplemente le digo a alguien, get me a pen. Cuando digo get me a pen, realmente yo estoy diciendo, llévame un bolígrafo. Take me a pen. Get me a pen. Tráeme un bolígrafo. Bring me a pen. Get me a pen. Ve y me traes un bolígrafo. Get me a pen. En lugar de decir find me a pen, igual digo get me a pen. Encuéntrame un bolígrafo. Con solamente el get, dije todo esto. Otro uso importantísimo, understand. Entender. Y es entender como para entender un chiste, entender una broma, entender un concepto. Una frase muy común es decir, ah, now I get it. Now, ya, I get it. Ya entendí. Ya lo entiendo. Ahora la agarro. Ahora la pillo. Now I get it. Tú no entiendes. O tú no lo entiendes. You don't get it. You don't get it. No lo entiendo. I don't get it. Ella no lo entiende. No puedo utilizar el mismo auxiliar porque es tercera persona singular. She doesn't get it. Ella no entendió el chiste. She did, porque es pasado. She didn't get the joke. No entendimos el chiste. Ahí sí el auxiliar did or didn't me sirve para todas las personas. We didn't get the joke. Y si quisiera decir, agarramos el chiste, pues el pasado. We got the joke. We got the joke. Y en pasado, we didn't get the joke. Recuerden, el que hace el pasado es el auxiliar. Yo les dije que íbamos a estar platicando todo en este video. Siguiente significado, cómo llegar a un sitio. Cuidado acá porque a pesar de que get lo puedo utilizar como arrive, tengo que estar pendiente de una cosa y es utilizar una expresión de lugar o el lugar después del get que no necesito en arrive. Ejemplo, ¿a qué hora llegas a la casa? Simplemente digo, what time, what time do, recuerden auxiliar. Primero, expresión con doble U-H, what time, sorry for my handwriting, perdonen mi letra. What time do you, what time do you get home? ¿A qué hora llegas a casa? What time do you get home? Obviamente lo puedo decir, what time do you arrive home? Y lo puedo responder de dos formas. I arrive at six. Llegó a las seis. O I get at six. No, no puedo decir, yo llego a las seis utilizando el get. Tengo que decir, I get there, si es allá. O I get home. Y ahí sí puedo colocar la expresión de tiempo. I get home at six o'clock. Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, llega rápido allá. No puedo decir, get quickly. Tengo que decir, get there quickly. Llega rápido a la oficina. Get to the office quickly. Otra cosa con el arrive. Cuidado en decir, arrive to. Esto no se puede. Si es para llegar a una ciudad o a un país, como, ¿en qué año llegaste a los Estados Unidos? What year did you arrive in the U.S.? ¿O en qué año llegaste a México? Sea México City o sea México el país. What year did you arrive in Mexico? No puedo decir to Mexico. Un error muy común. Y si ya es un sitio diferente a país o ciudad, como en el aeropuerto, a la oficina, al trabajo. Arrive at work. Arrive at the airport. Arrive at the office. Get como venir, como ir, como conmover. Entonces, ¿cómo venir? Get here. Ven acá. La orden. Get here. ¿Cómo ir? Get there. Llega allá. Ve allá. ¿Cómo conmover? Ese video me conmueve. That video. Y como ese video se puede reemplazar por it, quiere decir que es tercera persona singular. He, she, it. That video. Tengo que colocarle la S acá. That video gets me. Ese video me conmueve. Esa película me conmueve. That movie gets me. ¿Cómo sería entonces esa canción me conmueve? That song gets me. Esa canción siempre me conmueve. That song gets me all the time. Me toca. Me hace sentir algo. Me llega. ¿Cómo convencer? Ella siempre me convence de ayudarla. She always. She always gets me to help her. Ella siempre me convence de invitarla. She always gets me to treat her. Treat como invitar. Sea yo el que pague la cuenta. En Colombia decimos gastar. Ella siempre me convence de gastarle. Convéncelo de que compre la casa. Get him to buy the house. Mucho ojo. Este get como convencer tiene una connotación positiva. Sin uso de fuerza. Sin chantajes. Mientras que make sería el otro convencer, pero convencer a las malas. Entonces, ella hizo que él comprara la casa. Ya sea por chantaje, por cualquier cosa, con una pistola o lo que sea. She made en pasado. She made him to buy the house. O she made him buy the house. Mejor. She made him buy the house. Get como buy. Entonces, simplemente, si quiero decir, me compré unos zapatos, pues digo, I got me some shoes. I got me some shoes. Me compro zapatos nuevos. I got me some new shoes. ¿Qué compraste? What did you get? ¿Qué compraste en el centro comercial? What did you get at the mall? Cómprame algo. Get me something. Como learn, también se puede. What did you get from that book? ¿Qué obtuviste? ¿Qué aprendiste? Ese libro. Y si le quitamos la L, me queda el verbo ganar. En cuanto a ganar de salario. Entonces, ya no sería aprender, sino sería ganar. Entonces, ¿cuánto ganas por hora? How much do you earn per hour? ¿Cuánto quieres ganar? How much do you want to get? O how much do you want to earn? ¿Cómo ver? Entonces, yo le digo a alguien, eh, mire esa misión que está por allá. See that chick over there. O get that girl over there. Get. ¿Cómo ver? Como have. Es muy común en inglés británico utilizar I have got, abreviado I've got, pero en inglés americano decir I got. Entonces, yo tengo zapatos nuevos, en inglés británico sería I've got some new shoes. I've got some new shoes. Sin almeno. I've got some new shoes. O I have got some new shoes. Pero en inglés americano omiten todo eso y simplemente dicen I've got some new shoes. O I've got new shoes. ¿Cómo poner? Ponga eso allá. Put that over there. O get that over there. Ponga eso por allá. Y tengo seis significados más para añadirle al get. Importantísimo este uso de el get como convertirse siempre acompañado de un adjetivo. Ya saben, los adjetivos son los que simplemente describen las cosas, personas, lugares, objetos, animales, etc. Entonces, become, entonces en lugar de me volví triste o me puse triste, decir I became sad, que lo puedo decir, me puse alegre, I became happy, no necesito utilizar el become, que igual lo puedo hacer, I became sad, I became sick, I became worse, I became rich, me volví rico, me volví gordo, I became fat. Pues simplemente todo lo hago con get. Clave, el get, con un adjetivo me va a indicar como en el español, arse, erse, irse, que paso de un estado a otro, enriquecerse, aburrirse, comprometerse, ponerse feliz, mejorarse, enfermarse, empeorarse, empobrecerse, engordarse, adelgazarse, mojarse, secarse, oscurecerse, aclararse, ensociarse, casarse, cansarse, aburrirse, enojarse o disgustarse, ponerse celoso, ponerse nervioso, emocionarse, ponerse serio, ocuparse, llegar tarde o retardarse, ponerse con calor o volverse caluroso, volverse frío, llenarse, sentir sueño, todo eso simplemente get más el adjetivo, importantísimo que tengas presente que este get con un adjetivo son los verbos en muchos casos reflexivos en español como entristecerse, cansarse, bueno todos esos van con los pronombres se, me, te, nos, os, entonces, bueno os para los españoles, se entristece, ¿quién? Él o ella, he gets sad, me entristezco, yo, I get sad, te entristeces, you, te entristeces fácilmente, you get sad easily, nos entristecemos fácilmente, we get sad easily, para los españoles os entristeceis fácilmente, you get sad easily, entonces, me entristezco, I get sad, te enfermas, you get sick, te mejoras, you get well, te empeoras, you get worse, nos empeoramos, we get worse, estamos mejorando, we, estamos, are, mejorando, getting, we are getting better, estamos empeorando, we are getting worse, no estamos mejorando, we aren't getting better, estábamos mejorando, we were getting better, no estamos mejorando, we weren't getting better, quiero enriquecerme, I want, como son dos verbos, to get rich, quiero enriquecerme rápidamente, I want to get rich quickly or very fast, quieres enriquecerte rápidamente, do you want to get rich quickly, come to my website, eso sería un scam excelente para internet, me estoy engordando, I'm getting, I'm getting, pues porque es presente continuo, presente progresivo y sabemos que para el presente progresivo, presente continuo, tengo que llevar el verbo to be y el verbo principal en ing, I'm getting fat, me estoy engordando, me estoy enfermando, I'm getting sick, te estás enfermando, you are, you are getting sick, te estás mejorando, you are getting better or you are getting well, me puse feliz cuando los vi, I get, porque ¿qué es pasado? I get happy cuando los vi, when I saw them. Se está oscureciendo, ¿qué es lo que se está oscureciendo? Eso, y como es presente progresivo, necesito el to be en presente, it's, y el verbo principal con ing, dobla la t por ser combinación de consonante, vocal, consonante, it's getting dark, se está aclarando, it's getting clear, se está ensuciando, it's getting dirty, te estás ensuciando, you are getting dirty. Ella se va a casar, ella, ella se va a casar, she is, recuerden doble T, ing, she's getting married, she's getting married, next week, next week. Ella se va a casar la semana que viene. No te ensucies, ¿cómo es imperativo y es una orden? Bueno, ensuciate, sería get dirty, get dirty, ensuciate, no te ensucies, don't get dirty, ensuciémonos, let's get dirty. te pone nerviosa fácilmente, you get nervous easily. Entonces, ponerse nervioso, bueno, ensuciarse, get dirty, me ensucio, I get dirty, me estoy ensuciando, I am getting dirty, me voy a ensuciar, I am going to get dirty, or I am getting dirty, también se puede, me voy a casar, I'm gonna get married, me voy a casar el mes que viene, I'm gonna get married next month. Nunca me quiero casar, I never, yo nunca. Querer, a lo Tarzán, recuerden, I never want, como son dos verbos, to, antes del segundo, I never want to get married. Nunca me quiero divorciar, I never want to get divorced. Casémonos, let's get married. Me canso fácilmente, I get tired easily. Me aburro fácilmente, I get bored easily. I get bored easily. Me enojo, me disgusto fácilmente, I get upset easily. Yo nunca me disgusto, I never get upset fácilmente, easily. No te pongas celoso. Don't get jealous. No te canses. Don't get tired. No te pongas nervioso. Don't get nervous. Ojo, no confundir ese nervioso. El nervioso en inglés siempre indica algo negativo. Es como, ah, tú me pones nerviosa o tal cosa, indicando algo así como coquetería o positivo, no. Para ese nervioso de emoción, es excited. Entonces, me emociono fácilmente, I get excited easily. O eso me emocionó. Eso, como es pasado, that got me excited. Eso me emocionó. Te emocionaste, you got excited. Tú me emocionaste, you got me excited. Hazte serio, ponte serio, vuélvete serio. Get serious. Hey, vamos, ponte serio, sé serio. Hey, come on, get serious. Engorda, get fat. No engordes, don't get fat. ¿Quieres engordar? Do you want to get fat? Vas a engordar, you are going to get fat. Engordarás, you will get fat. Has engordado, you have gotten, gotten. You have gotten, en inglés americano, you have gotten fat. Pero en inglés británico, you have, que siempre se va a abreviar, you've, you've got fat. Te has engordado mucho, you've got so fat. Te has adelgazado mucho, you've got so thin. In inglés americano, you've gotten so thin. No te mojes, don't get wet. Mójate, get wet. Ah, no me quiero mojar, I don't want to get wet. Quiero secarme, I want to get dry. Sécate, get dry. Sécalo, get it dry. Ensúcialo, get it dirty. Cánzate, get married. Cánzate, get tired. Abúrrete, get bored. No te aburras. Don't get bored. Don't get upset. Don't get jealous. Don't get nervous. Don't get excited. Don't get serious. No seas tan serio. No te pongas tan serio. Don't get busy. No te ocupes. Don't get late. No llegues tarde. No te retrases. Don't get hot. No te calientes. No te acalores. Don't get cold. No te pongas frío. Se está poniendo frío. It's getting cold. Se está poniendo frío aquí adentro. It's getting cold in here. Se está poniendo caliente o está haciendo mucho calor aquí afuera. It's getting hot out here. Qué gran cantidad de frases que llevamos hasta ahora, ¿verdad? Algo bien importante para tener en cuenta acá es que este get, si lo reemplazo por el verbo be, pues simplemente se convierte ese de aburrirse, entristecerse, enfermarse, mejorarse, empeorarse, mejorarse, enriquecerse, empobrecerse, engordarse, adelgazarse, pues simplemente puedo decir todo con be, estar triste, estar feliz. Entonces en lugar de decir me entristezco, I get sad, pues digo simplemente I am sad. En lugar de decir ella se enriquece, she gets rage, pues simplemente digo she is rage. En lugar de decir nosotros nos mojamos, en presente we get wet y en pasado nos mojamos we get wet, pues simplemente digo we are wet, estamos mojados, o we nos mojamos, we were, perdón, estábamos mojados, we were wet. Te cansas, you get tired, estás cansado, pues you are tired. A todas estas les puedo anteponer el be en cualquiera de los tiempos y cualquiera de las formas. ¿Te entristezes? Do you get sad? ¿Te entristeziste? Did you get sad? ¿Te engordaste? Did you get fat? ¿Te adelgazaste? Did you get thin? ¿Vas adelgazar? Are you going to get thin? Yo creo que ya he dado muchos tiempos con eso, entonces ahora pasemos a los phrasal verbs. El más común, get up, levántate, get down, agáchate, get in, entra, sobre todo a un coche. Porque si quiero decir que entres a un bus, a un barco, a un avión, que son sitios por los que puedes pasar caminando, pues digo es get on. ¿Qué significaría más como súbete? También en una motocicleta, en un caballo y en una bicicleta. Súbete a la bicicleta, get on the bike. Súbete a la moto, get on the bike. Bike se puede para bicicleta y para moto. Súbete al bus, get on the bus. Y pues bájate del bus, get off the bus. Get off significaría bajarse o quitarle a uno a alguien. Por ejemplo, quítame ese bicho, get off the bug from me. Pues el opuesto de get in, entra al carro, get in the car, pues sería get out the car, get out of the car. Sal de aquí, get out of here. Sal del carro, get out of the car. Sal de la casa, get out of the house. Alejarse, irse, escaparse, get away. Volver, regresar, get back. Vuelve acá, get back here. No vuelvas, don't get back. Nunca vuelvas, don't ever get back. Nunca vuelvas sin dinero o no vuelvas sin el dinero. Don't get back without the money. Llevársela bien, get along. No la llevamos bien. ¿Quiénes? Pues nosotros, we get along. ¿Qué tal tu relación con tu hermana? Ah, we get along. Y pueden añadirle we get along well. No la llevamos bien. Aunque este lo puedo omitir, we get along. También se puede, we get along well. We get along well. Ambas significan llevársela bien. Get by, muy importante este verbo. Get by es arreglárselas, apañárselas, defenderse. Te quedaste sin trabajo, pero tienes algo para defenderte por un mes. Ok, perdí mi trabajo. I lost my job, but I can't get by for a month. O I can't get by during a month. Puedo defenderme durante un, o puedo arreglármelas durante un mes. También en el inglés. ¿Qué tal hablas inglés? What about your English? What about your English level? I get by. Me defiendo. ¿Qué tal baila salsa? I get by. Reunirse. Get together. Reunámonos. Let's get together. Arreglémonosla con el dinero que tenemos. Let's get by with the money that we have. Over. Importantísima esta expresión. Get over. Supera, supera, superar. Get over. Supéralo. Get over it. Ella no lo ha superado a él. She hasn't. Si es británico, she hasn't got over him. Y si es americano, she hasn't gotten over him. Supéralo. Get over it. No puedo superarlo. Una situación, por ejemplo. I can't get over it. Si es, no puedo superarla, no puedo olvidarla. I can't get over her. So pathetic. Get through. Terminar. Terminar algo. Get through the book. Termina el libro. Across. Eh, cruzar o entender. Get across the message. Haz que te entiendan el mensaje. O explica bien el mensaje o haz entender el mensaje. Get across that message. Y tengo los phrasal verbs más importantes. Y ahora algunas expresiones de slang, algunos términos, algunos modismos. Slang, recuerden, es un término para decir simplemente street, que es la S es para street y lang es para language. Street language, el lenguaje de la calle. That is slang, por si no lo sabían. Get even es como quedar a paz, como saldar cuentas. Entonces, eh, quiero saldar cuentas con tal persona. I, o quiero simplemente vengarme. I want to get even. O no quiero vengarme. I don't want to get even. ¿Quieres vengarte? Do you want to get even? Vengémonos. Let's, o queremos saldar las cuentas, pues, o saldemos cuentas. Let's get even. Perderse. Get lost. Piérdete. Get lost. Vengate. Get even. Eh, quiero perderme. I want to get lost. Eh, perdámonos. Let's get lost. Puede también enloquecerte, enloquecerte con una actividad que te guste. Supongamos que te gusta mucho el dulce. Entonces, se lo doy al niño y le digo, vuélvase loco, haga fiestas con eso. Get nuts. Volvámonos locos. Let's get nuts. ¿Te estás enloqueciendo? Are you, are you getting? Are you getting nuts? Get rid of. Get rid of something. Deshacerse de algo o de alguien. Someone. Entonces, deshazte de ella. Get rid of her. Deshazte de él. Get rid of him. Desháganse de ellos. Get rid of them. Deshazte de eso. Get rid of that. Deshazte ¿Cómo se diga? Let's get rid of them. Vamos a deshacernos de ellos. Let's get rid of them. Get used. Acostumbrarse. Get used to that. Entonces, a alguien le está molestando mucho en la situación, entonces le digo, get used to it. Get used to it. Acostúmbrate a eso. Get used to that. Acostúmbrate a ellos. Get used to them. Quiero acostumbrarme a hablar rápido. O quiero acostumbrarme a hablar inglés. I want. Si tenemos dos verbos, ¿qué pasa con el segundo? Ya te pongo el to. I want to get used to. Ojo acá que si digo una actividad o un verbo, tengo que necesariamente a ese verbo colocarle ing. Entonces, quiero acostumbrarme a hablar inglés. I want to get used to speaking. Muy raro. Muy rara esta expresión porque el to no acostumbramos a verlo seguido de un verbo con ing. Porque tenía que colocar el ing doble vez. Bueno, en fin. I want to get used to speaking English. Necesito acostumbrarme a hablar inglés. I need to get used to speaking English. Necesitas acostumbrarte a hablar inglés. You need to get used to speaking English. O speaking English. Y accustomed to es exactamente lo mismo. Acostumbrarse a. Entonces, yo puedo decir, me acostumbro a hablar en inglés. I get used to speaking English. O estoy acostumbrado a hablar inglés. I am. Cualquiera de las dos. I get used to. Bueno, dependiendo de lo que quiera decir, yo me acostumbro fácilmente a algo. I get used easily to something. O estoy acostumbrado a tal cosa. I am used or I am accustomed to speaking English. To cooking. Estoy acostumbrado a cocinar todos los días. I am used to cooking everyday. O me quiero acostumbrar o necesito acostumbrarme a cocinar todos los días. I need to get used to cooking everyday. Recuerden hacer frases con todo esto. Y voy a pasar a la última parte para que quede muy completo este video en cuanto al uso del get. A continuación con participios y algunas colocaciones o algunas frases muy comunes con el verbo get. Que si les parece que es poquito esto que tienen acá, pues you definitely have a problem guys. Ahora, como si fuera poco, lo que ya hemos hecho también puedo utilizar el get con pasado participio. Con la tercera columna. Muchos verbos que en la tercera columna se convierten en adjetivos. Como por ejemplo, herir. Digamos, en la tercera columna. Bueno, este verbo no cambia. Es hurt, hurt, hurt. Salir herido. Quedar herido. Pues got hurt. Quedé herido después de la relación. I got hurt after that relationship. ¿Te hirieron? Did you get hurt? Did you get hurt? Familiarizarse con algo. To get acquainted. Necesito familiarizarme con ese libro. O necesito familiarizarme con mis labores. I need to get acquainted with my duties. O familiarícense. Háganse amigos. Get acquainted. Interesarse por algo. To get interested. Ser arrestado. To get arrested. Envolverse, involucrarse. To get involved. Divorciarse. To get divorced. Confundirse. To get confused. Asustarse. To get scared. Recuerden, yo les doy aquí simplemente la... Les estoy dando la forma sin conjugar. Conjúguenlo ustedes. Me confundí. I got... Como lo tenía antes. I got confused. Me interesé. I got interested. Me envolví o me involucré. I got involved. Nos involucramos. We got involved. Nos asustamos. We got scared. We got frightened. También nos asustamos. Nos divorciamos. We got divorced. Nos divorciamos el año pasado. We got divorced last year. Me quemé. I got... I got burned. Me quemé con el sol. I got sunburned. Termínalo. Get it done. No te preocupes. Don't worry. O don't get worried. O más bien, me preocupé. I got worried. O también estaba preocupado. I was worried. Vestirse. Get dressed. Vístete. Get dressed. Vístete pronto. Get dressed quickly. Lo mataron. He got killed. Lo mataron en un accidente. He got killed in an accident. Se mató en un accidente mejor. He got killed in an accident. He got hurt. Él salió herido. Se está llenando de gente. It's getting crowded. Comprometerse. Get engaged. Get amused. Divertirse. I'm getting amused. Me estoy divirtiendo. Hay algo en inglés entonces que se llama collocations, que son simplemente palabras que por lo regular van juntas y vamos a hacer algunas con get, las más fáciles. Estamos repasando también al mismo tiempo lo que hemos visto en el video. Una expresión muy común es como listo, vámonos. O pongámonos las pilas. Get going. Vámonos. Let's get going. O listo, alistémonos o salgamos. Let's get going. Movámonos. Let's get moving. Empecemos. Let's get started. Llegar a alguna parte. Let's get somewhere. O I need to get somewhere. Necesito llegar a alguna parte. Get somewhere. Llegar a ninguna parte. Get nowhere. Llegar a cualquier parte. Get anywhere. Llegar a todas partes. Get everywhere. Eso está llegando a todas partes. That is getting everywhere. Get también utilizarlo para comparativos. Entonces, ponerse más grande. Get bigger. Hacerse más delgado. Get thinner. Hacerse mejor o volverse mejor. Get better. Con los adjetivos, como lo hemos visto acá, que significa arse, erse, irse. O C. T. Nos. Nos enriquecimos. Get smart. Ponerse más listo. Hacerse más listo. Get thirsty. Darle a uno sed. O ponerse uno sediento. No lo diríamos así en español, pero en inglés esa frase sí existe. Get como obtener. Como recibir. Get a present. Obtener o recibir un correo. Digo, recibir un regalo. Recibir un correo o obtener o conseguir un trabajo. Get a job. Ve y encuentra un trabajo. Go and get a job. Get como llegar. Get home. Get. Llegar a casa. Llegar al trabajo. Llegar a la tienda. Get to the store. Get to work. Get home. Llegar tarde. Get late. Llegar a tiempo. Get on time. Y alistarse. Prepararse. Get ready. Just pay attention to this beautiful verb. Simplemente pónganle mucha atención a este hermoso verbo. Miren la cantidad de cosas. Esta sola palabrita. Todo lo que me permitió decir a lo largo de el video. Miles y miles y millones de frases que puedo utilizar con eso. Pero significados distintos. Usos diferentes fueron más de 100. Con adjetivos. Con phrasal verbs. Con el get más el past participle. Con todos esos diferentes verbos. Unos 26 aproximadamente ya. Contando los phrasal verbs que tengo acá. Pasamos de los 30. Posibles significados en cuanto a verbos. Imagínense. No se tienen ustedes que preocupar por aprender todo ese vocabulario. Sino simplemente get. Y por último los voy a dejar con un ejercicio donde ustedes mismos van a poner en práctica lo aprendido hasta ahora. Recuerden suscribirse si no lo han hecho todavía. Recuerden darle like porque eso me ayuda muchísimo. Si ustedes comparten este video con otras personas también ayuda bastante. Y hagamos de este video un clásico. Porque sé que el contenido que en el hay es importantísimo. Dinamita. Thank you very much. I love you. Bye bye. See ya. Pero recuerda. Primero completa esto a continuación. Y este es el ejercicio. Ya les había mostrado esto al principio. Estoy seguro que después de haber visto toda la explicación. Vas a ser capaz de hacerlo utilizando el get. En todos los casos donde llevamos verbo. See you later. I love you so much. Bye. En español estos van antes del verbo. Mientras que en inglés van después. En español diríamos Jim me conoce. Jim te conoce. Jim nos conoce. ¡De mi dice ya! Hola darlings. Hoy traigo el pronombre objeto de una manera que va a ser absolutamente fácil para ti. ¡Están atentos! Hola darlings. Hoy les traigo los pronombres objeto. Ejemplos acá. De lo que vamos a ser capaces de hacer al final. Si tienes dudas acerca de cómo se dicen estas frases. No estás completamente seguro de cómo deberías hacerlo en inglés. Quédate hasta el final del video porque lo vas a tener clarísimo. Te lo aseguro. Quédate. Ok. Vamos a hacernos entonces para empezar un diagnóstico de cómo está mi inglés en el tema de los pronombres personales. Varias de estas frases por lo general me tienden a crear dudas cada vez que las digo. Así que miremos. Le pregunté a John por su papá. Nunca como hamburguesa. No me gustan. Conozco a Luisa y ella me conoce a mí. Dile que no quiero verla. Les pedí los libros a los muchachos. No tenemos la dirección de Julie. ¿La tienes tú? Ella regañó a Pedro. Démelos a mí. Tim necesita ese dinero. Dáselo. No tengo las muestras aquí. No se las puedo enseñar. Agarra un lápiz y un papel y escribe cómo se dirían esas frases. Y luego vuelve acá. Para el video, ya. Vamos a tener en cuenta entonces algunas cosas para este video. La primera, la diferenciación entre los pronombres sujeto, antes de los verbos, y los pronombres objeto, los que van después de los verbos o las preposiciones. En español también tenemos eso. Aquí está en español. Pero obviamente diferente. Entonces tenemos, yo conozco a Jim. I know Jim. Jim me conoce a mí. Jim knows me. Tú conoces a Jim. You know Jim. Jim te conoce. Jim knows you. Conocemos a Jim. We know Jim. Jim nos conoce. Jim knows us. Ellos conocen a Jim. They know Jim. Jim los conoce a ellos. Jim knows them. Él conoce a Jim. He knows Jim. Jim lo conoce a él. Jim knows him. Ella conoce a Jim. Jim la conoce a ella. Jim knows her. Y Jim lo conoce a eso. Lo sabe. Jim knows it. Ya lo sabe. Jim lo sabe. Jim knows it. Segunda cosa a tener en cuenta es que en español estos van antes del verbo, mientras que en inglés van después. En español diríamos Jim me conoce. Jim te conoce. Jim nos conoce. Jim los conoce a ellos. Y así con el resto. Así hablamos en español, pero en inglés. Jim conoce ella. Jim conoce él. Jim conoce ellos. Jim conoce nos. Jim conoce te. O te conoce a ti. Y Jim conoce me. Jim conoce a mí. Tercer punto a tener en cuenta es que estos pronombres pueden ser objetos directos. Sobre ellos recaer inmediatamente el verbo. O indirectos. Cuando son indirectos, significan en español a mí. Y cuando son directos, tienen estos significados me, te, decirte. Tell you. Decirnos. Tell us. Decirles o mirarlos. Look at them. Escucharlos a ellos. Listen to them. Así que ten en cuenta. Puede significar cualquiera de las dos cosas para nosotros. Cuando te veas diciendo algo que termine en me, en te, en le, en nos. O en a mí, a ti, a ella, a él. Van a ir estos. Obligatoriamente. Tienen que ir estos pronombres. No pueden ir estos jamás. Cuando la frase sea con alguna de estas cosas. Cuando la pienses en español. Cuando eso sea lo que yo quiera traducir. Cuando esa sea la idea que yo quiera dar. Ahora, siguiente punto a tener en cuenta es que en español, por lo regular, va una preposición aquí. Jim lo conoce a él. O Jim lo conoce. En inglés no. No es necesaria esa preposición. Ella le aconseja a él. She advises him. Ella lo regaña. She scolds him. Lo regaña a él. No es necesario ese a. En inglés. Hay varias excepciones que sí llevan preposición antes del objeto directo. Antes de este pronombre. Y están aquí. Ya más adelante haremos ejercicios con estas palabras. Una cosa más importantísima a tener en cuenta es que estos pueden ser objetos directos. Sobre los cuales recae directamente la acción. Lo compró. Lo trajo. Dígale. Explíquale. Mírelo. Escúchelo. Y también pueden ser indirectos a los que se les da el objeto, a los que se les compra el objeto, a los que se les regala el objeto directo. Por ejemplo, le compré flores a ella. I bought flowers for her. Objeto directo. Las flores. Lo que se compró. Directamente lo que se hizo. Con el verbo. ¿Y a quién se le compraron? A ella. Objeto indirecto. Cocinamos. Para ellos. ¿Qué cocinamos? Ese es el objeto directo. Algo. La comida. Alguna cosa. La torta. Algo que le preparó. ¿Para quién? Para ellos. Le pregunté a Mary acerca de su papá. Tenemos dos objetos en esta oración. Uno directo y otro indirecto. En español ponemos aquí le, les. Les dije. Les traje. Les pedí. En inglés eso se emite. Yo pregunté a Mary acerca de su papá. No existe el yo le, yo les. Acá en español. Yo les pedí los libros a los muchachos. Yo pedí los muchachos por los libros. O yo pregunté a los muchachos por los libros. Así es en inglés. Para esto tenerlo claro, es importantísimo aprenderme esto. Repetirlo hasta que lo tenga completamente mecanizado. Lo a mí, it to me. Los a mí, them to me. Tráemelos a mí. Bring them to me. Los a ti o los a ustedes, them to you. Ejemplo, se los envía a ustedes. I send them to you. Te los envía a ti, I send them to you. Te lo envía a ti, it to you. I send it to you. Se lo envía a ustedes, I send it to you. Se lo envía a él, I send it to him. Se los envía a él, I send them to him. Y así practico con todas las demás personas. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es, estos verbos que están aquí se utilizan con to. Entonces, escúchame, listen to me. Tú me lo debes a mí. You owe it to me. Ese lo es el objeto directo. Y el to me es el objeto indirecto. Muy común cuando signifique en español, a mí, a ti, a nosotros, a ellos, a él, a ella. Esto es objeto indirecto. Me, te, nos, les, le, lo, le, la. Dime, tell me. Decirte, to tell you. Decirnos o dinos, tell us. Decirles a ellos, decirles, tell them. Decirle a él, dile, tell him. Míralo, look at him. Y a propósito de look at him, les decía acá que muchos verbos no requieren de preposición acá. Hay unos muy importantes. Aparte de estos, con otras preposiciones, como por ejemplo, piensa en él. Think about him. No pienses en él. Don't think about him. Míralo, look at him. Escúchalo, listen to him. ¿Me estás mirando? Are you looking at me? Are you looking at me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Are you listening to me? ¿Estás pensando en me? Are you thinking about me? Ahora estos. Léeme. Léeme una historia. Read to me. Canta para mí. Sing to me. Envíamelo a mí. Send it to me. Véndemelo. Sell it to me. Enséñamelo o enséñamelas. Teach them to me. Teach it to me. Escríbeme. Write to me. Escríbelo para mí. Write it to me. Me lo debes a mí. You owe it to me. Esto solo lo estoy haciendo con una persona. A ti te corresponde. Hazlo con todas. Con esos ejemplos que tienes acá. Explícame. Explain to me. Entrégamelo. Hand it to me. Préstamelo. Lend it to me. Pásamelo. Pásen to me. Demuéstramelo. Show it to me. Regrésamelo. Return it to me. O regrésamelas. Return them to me. Llévamelas. Take them to me. Ofrécemelas. Offer them to me. Escúchame. Listen to me. Estos verbos van con to. Ahora estos verbos van con for. Cómpramelo a mí. Buy it for me. Cocínalo para mí. Cook it for me. Hazlo para mí o hazlo por mí. Do it for me. Dibújamelas. Draw them for me. Házmelas. Do them for me. Consíguemelas. Get them for me. Tenlo para mí. Have it for me. Ordénamelo. Order it for me. Tócalo para mí o tócala para mí. La guitarra, el piano. Play it for me. O la canción. Play it for me. Prepárala para mí. La torta, el almuerzo, la comida, la cena. Make it for me. Practica estos verbos con for o estos con to con todas estas personas. Imagina simplemente frases. En los comentarios déjame ejemplos con estas estructuras para saber que también lo estás mecanizando. Y en esas frases, en muchas ocasiones, tú puedes decir simplemente en lugar de I bought flowers for her, simplemente yo le compré flores, como en español. I bought her flowers. Yo le pregunté a Mary acerca de su papá. I asked Mary. I asked her about her dad. I asked them for the books. Aquí no podría decir we cooked them, porque eso es, nosotros los cocinamos a ellos. Sería el objeto directo al cual le recae directamente la acción del verbo. Ahora sí podremos hacer todas esas frases que están acá sin ningún problema. Le pregunté a John por su papá. I asked John about his dad. Nunca como hamburguesas. No me gustan. I never ate hamburgers. I don't like them. I don't like them. ¿Conozco a Luisa? I know Luisa. Y ella me conoce a mí. And she knows me. Dile que no quiero verla. Tell her that I don't want to see her. Or tell her I don't want to see her. Les pedí los libros a los muchachos. I asked the boys for the books. No tenemos la dirección de Julie. We don't have Julie's address. Do you have it? Ella regañó a Pedro. She's called it Peter. Denmelos a mí. Give them to me. Tim needs that money. Me faltó aquí el verbo give. Give it to him. No tengo las muestras aquí. I don't have the samples here. No se las puedo enseñar. I can't show them, show them to you. Recuerda en los comentarios ponerme ejemplos con estas estructuras de frases utilizando todo esto que está acá. Si te quedaste por fuera del reto de 30 días de inglés de agosto, el próximo 5 de octubre estaré realizando el siguiente. Así que en la descripción del video te dejo la información. Puedes empezar a registrarte desde hoy mismo. Si este video te sirvió, recuerda compartir, recuerda darle like, déjame un comentario. Thank you very much. ¿A quién visité ayer? Who did I visit yesterday? ¿Con quién hablaré? ¿Con quién hablará ella? Who will she talk to? Pero hay otras preguntas con who donde no hay sujeto y es precisamente el sujeto por quien estoy preguntando. Hoy vamos a ver preguntas con who. Stay tuned. Hola a todos. Como siempre les deseo lo mejor. Lo que vamos a ver hoy son preguntas con who. Hay dos formas de hacer estas preguntas. Así que miren los ejemplos que tienen acá. Piensen en cómo se debe decir cada una de esas frases. Paren el video, escríbanlas y vuelvan a la explicación. Háganlo ya. Para decir con quién vives y quién vive contigo, necesito utilizar dos estructuras diferentes. ¿Quién te dijo eso? Obedece a alguna de esas dos. Lo mismo pasa con esta. ¿Con quién estás trabajando? ¿Quién está trabajando contigo? ¿Y a quién visitaste? En el video a continuación voy a explicar las diferencias de estas dos estructuras. Quédate acá. Vamos a mirar entonces cómo se hacen las preguntas con quien, con who, utilizando estas dos fórmulas, estas dos estructuras. Algunas veces va a ir wh, o sea, el who, con auxiliar do, das, or did, si es pasado, o will, sujeto, más verbo, más complemento. Ejemplo. ¿Con quién vives? ¿Quién? Auxiliar do, who, do, sujeto, you, verbo, live, y el complemento con. Ese es el orden. Who do you live with? ¿Con quién trabajas? Who are you, verbo, working, who are you working with? ¿Con quién trabajas? Who are you working with? ¿A quién visitaste ayer? Who did you visit yesterday? ¿Con quién hablarás mañana? Who? Pues el futuro. Will you talk to tomorrow? Tenemos dos clases de preguntas para eso. Preguntas con who, cuando hay sujeto, ¿quién es el sujeto? You, 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 you. Podría ser she, they. Entonces, ¿con quién vivo yo? Who do I live with? ¿Con quién estoy trabajando? Who am I working with? ¿A quién visité ayer? Who did I visit yesterday? ¿Con quién hablaré? ¿Con quién hablará ella? Who will she talk to tomorrow? ¿En todas hay un sujeto? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A quién? Etcétera. Pero hay otras preguntas con who, donde no hay sujeto, y es precisamente el sujeto por quien estoy preguntando. En lugar de preguntar, ¿con quién vives? Pregunto, ¿quién vive en tu casa? ¿O quién vive contigo? Who lives? Complemento, with you. ¿Quién vive contigo? Who lives with you? Who lives with you. ¿Quién vino anoche? Who vino, pasado, no puedo utilizar el did, no hay sujeto, y el auxiliar es solamente para acompañar al sujeto. Entonces, ¿quién vino anoche? Pues, ¿quién vino? Who came? Yesterday. ¿Quién vino a la fiesta? Who will go to the party? Tengo que tener mucho cuidado en esto. ¿Quién habla inglés aquí? Who speaks English here. ¿Y qué digo yo? Yo. I do. O también puedo decir yo, me. O yo no. No, I don't. Él. He does. En la mayoría de preguntas voy a utilizar esta estructura. Para las preguntas de sí o no, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Ejemplo. ¿Vives en Miami? Do you live in Miami? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? Visitaste a tu familia ayer. Did you visit your family yesterday? ¿Hablarás con tu mamá mañana? Will you talk to your mom tomorrow? Y a todo eso le puedo agregar un WH para convertirlo en una pregunta de información. En lugar de preguntar, ¿vives en Miami? Pues, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? Entonces, ¿dónde estás trabajando hoy? Where are you working today? ¿Por qué estás trabajando hoy? Why are you working today? ¿A quién visitaste ayer? Who did you visit yesterday? Y esas preguntas no se van a contestar con sí o no. Y tener en cuenta, entonces, cuando pregunto con who, no obedece necesariamente esta regla. Se sale de esa regla. Who, el verbo, lo conjugo de acuerdo al tiempo. Si es pasado, lo digo en pasado. Came. Si es futuro, will go. Si es presente, speaks. Lives. Tengo que preguntarlo en tercera persona. ¿Quién habló? Who spoke. No hay sujeto. Estoy preguntando precisamente por eso. Fácil. Preguntas con who. Recuerda que el próximo 5 de octubre empieza nuevo reto para aprender inglés. Información en la descripción. Así que, de acuerdo a nuestra explicación, vamos a ver cómo es que se haría cada una de estas frases. ¿Con quién vives? ¿Tienes sujeto? Sí. ¿Quién es el sujeto? Tú. ¿Con quién vives? Ahí está el sujeto. ¿Con quién vives tú? Entonces, debe ir con auxiliar. Who do you live with? ¿Quién vive contigo? ¿Tienes sujeto? No. No sé quién es la persona que vive conmigo. Así que, simplemente, va el verbo conjugado. Who lives with you. ¿Quién te dijo eso? ¿Hay sujeto? No. Porque yo sería el objeto. ¿A quién le dijeron? Pero no está la persona que lo dijo. No está ahí. Entonces, no necesito auxiliar. Así que, simplemente, digo, who told, decirte. Who told you that. Who told you that. ¿Con quién estás trabajando? ¿Hay sujeto? Claro que sí. ¿Quién es el que está trabajando? Tú. Who are you working with? ¿Quién estás trabajando tú con? Who are you working with? ¿Quién está trabajando contigo? ¿Hay sujeto? No. No sé quién es la persona que está trabajando conmigo. Así que, who is working with you. Who is working with you. ¿A quién visitaste? ¿Hay sujeto? ¿Está la persona que visitó? Sí, fuiste tú. Así que, necesito auxiliar. Who did you visit? Eso fue todo por hoy. Si este video te sirvió, recuerda darle like. Déjame algún comentario. Ejemplos con ambas frases. Comparte. Thank you so much. See you later. Bye. Solamente la palabra many es muchos, muchas. How many, cuántas, cuántas. So many, tantos, tantas. Y too many, demasiados, demasiadas. ¿Cómo se usan? Igual que en el español. I am almost sure that you don't know how to use how many, how much, any, a little, a few, a lot. All those quantifiers that all the time like causing us trouble. This time, I'm going to show you, as usual, that this is the easiest thing in the world by just comparing it with Spanish. Hola de nuevo, estoy casi que seguro que ustedes han tenido problemas con los cuantificadores como how many, how much, a few, a little, so much, so many, any, some. Y la razón es bien sencilla. Como siempre, se trata simplemente de no haberlo estudiado utilizando el español, comparando los dos idiomas. En este video les voy a mostrar cómo les va a quedar clarísimo para siempre esto de los cuantificadores, los contables, no contables, todo eso, fíjense acá. Entonces, lo primero a tener en cuenta con estos dos círculos es que a nuestra izquierda vamos a poner los que sean contables y a nuestra derecha vamos a poner los no contables, ¿ok? No count. Y los que son count. Y en el medio vamos a tener los que sirvan para ambos, both, porque va a haber algunos de estos cuantificadores que se van a utilizar en los dos casos, pero uno que solamente me permiten ya sea contables o no contables. Entonces, vamos a empezar con bastante, la expresión bastante, mucho, que es a lot, a lot, que también puede ser lots. Esta expresión significa bastante o mucho, yo puedo decir bastante dinero o bastantes amigos o muchos amigos, por lo tanto, esta va a ir en ambos lugares. Cualquiera de esas expresiones va a ir tanto para contables o no contables. ¿Por qué? Porque puedo decir, bueno, primero tener en cuenta esto de contables y no contables, ya sabemos, contables es simplemente que por su propio nombre, su propio sustantivo, se pueden contar. Por ejemplo, la palabra dinero normalmente decimos, pero se puede contar el dinero, pero no, dinero, la palabra dinero como tal aparece en los no contables, porque yo no digo, tengo un dinero, tengo bastantes dineros, no, tengo bastante dinero, tengo mucho dinero, tengo poco dinero, tengo un montón de dinero, pero no tengo un dinero, tengo dos dineros, tengo tres dineros. Entonces, los contables es simplemente que se les puede colocar un número, uno, dos, tres, tengo uno, tengo dos, cuatro, cinco, zanahorias, seis zanahorias. Y los no contables es que simplemente no me da eso. Tengo un azúcar, dos azúcares, tres azúcares, cuatro azúcares, no, eso no me da. Entonces, simplemente es, los contables se les puede agregar un número para cuantificarlos y los no contables no se pueden y estos por lo regular van a ser líquidos, granos, polvo o masa. Como, por ejemplo, el pan. Por lo menos en el español decimos un pan, dos panes, tres panes. En inglés no, porque el pan viene en masa, no se puede contar. Teniendo ya eso claro, entonces puedo decir, a lot of, ya sea contable, un montón de amigos, a lot of friends, o puedo decir un montón de dinero, a lot of money. Por eso pueden ir en ambas. Pero siguiendo con palabras que tienen más o menos el mismo significado como many o much, pues, ahí sí tengo que tener cuidado. Solo una de las dos me sirve para los contables. ¿Cuál de estas dos sería? Many or much. Constantemente nos están diciendo que es que many es para los que son contables y much es para no contables y ahí nos complican un poco la vida, igual que cuando hablamos del this, T-H-I-S, y el that. Voy a escribirlo acá. Cuando nos hablan del this y el that y el this. Bueno, este es otro tema, pero no importa, lo toco rápido. Cuando nos hablan de eso, entonces, no, que es que this es para lo que está cerca y that para lo que está lejos. Pues, no, no se complica en la vida. Simplemente, this significa esto, esta, este, y that significa eso, esa, ese. Y this significa estos, estas, y those significa esos, esas, aquellos, aquellas. Exactamente lo mismo pasa con esto del many y el much. ¿Qué cuento para contables y no contables? Bueno, sí, de pronto sirve para saberlo como en teoría. Pero es simplemente saber que many significa muchos, muchas, y much, mucho, mucha. Entonces, teniendo eso claro, no voy a decir tengo muchos dineros, entonces ya no me va a servir para dinero que era no contable, sino solamente para los contables. Many, por lo tanto, va a ir en esta. Y much va a ir en esta, al ser mucho o mucha. De esa palabra many y much, de estas dos, se derivan otras. Las voy a colocar aquí, entonces, how many, how much. How many significa cuántos, cuantas. Por lo tanto, si, cuántos, cuantas es how many, ¿qué significa how much? Recuerden el interrogante. No lo voy a poner acá porque me puede crear confusión para algo que les explicaré a continuación. How many, cuántos, cuantas, entonces, how much es cuánto, cuanta. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta harina? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas personas? De ahí mismo sale so many y too many. So many significa tantos y tantas. Si so many significa tantos y tantas, entonces, so much significa tanto, tanta. Tengo tanto tiempo que no sé qué hacer. I have so much time that I don't know what to do. Too much significa demasiado, demasiada. Si too much significa demasiado, demasiada, ¿qué significa entonces too many? Pues al ser en los contables, que se pueden pluralizar, que es una característica de los contables, se pueden pluralizar, los no contables no se pueden pluralizar, por eso acá no digo una, dos, tres, nada. Entonces, too many sería demasiados, demasiadas. Fácil. Many, solamente la palabra many, es muchos, muchas. How many, cuántas, cuantas. So many, tantos, tantas. Y too many, demasiados, demasiadas. ¿Cómo se usan? Igual que en el español. Much, mucho, mucha. How much, cuánto, cuánta. So much, tanto, tanta. Too many, too much, demasiado, demasiada. Comparen. Bueno, y esta es como para hablar en cantidades grandes de algo, ¿no? Como mucho de algo. Ahora, el opuesto. Las que son poquito de algo. Que serían little, a little, few y a few. Igualmente, explicándolo con el español, va a ser muy claro. Pues, little y a little, ambas son para no contables y significan simplemente poco. Little significa poco. Va acá. Va acá. Little. Poco, poca. A little. Un poco. Dirían, pero es lo mismo. No veo la diferencia. Pues, que little se utiliza para dar una connotación negativa de carencia. Es decir, tengo poco dinero. Quiere decir que con el que tengo, no me alcanza. It's not enough. It's not enough. Tengo poco dinero. I have little money. I have little money. Entonces, tenía planeado comprarme algo y no me lo puedo comprar porque tengo little money. I have little money. Ahora, tengo planeado comprarme algo y sí, sí tengo, sí tengo dinero. Entonces, digo, yes, I can buy. I have a little money. O alguien me pide prestado. Le puedo decir, sorry, I have little money. Tengo poco dinero. O, yeah, sure, don't worry. Sí, seguro, no te preocupes. I have a little money. Tengo algo de dinero. Entonces, a little es un poco o algo de dinero ya indicando que con lo que hay me alcanza. Exactamente pasa con few y con a few. Es exactamente lo mismo, solo que ese es para contables o para plurales. Few. Si esto significa poco o un poco, pues few significa, al ser en plural, pocos, pocas, few. Y a few, lo mismo, unos cuantos, unos pocos, pero que con los que tengo me alcanza. Entonces, me siento triste porque tengo pocos amigos. I feel sad because I have few friends. O sea, que con los que tengo no es suficiente. Ahora, estoy feliz porque tengo unos cuantos amigos. O, puedo realizar ese paseo porque tengo unos cuantos amigos. I am so happy because I have a few friends who can help me. Tengo unos cuantos amigos. Con eso basta que me pueden ayudar. Y bueno, teniendo esto en cuenta, puedo decir, I have little friends. Esa frase es posible. I have little friends. ¿Ustedes qué creen? Si dijeron que sí, tienen razón. Si dijeron que no, también tienen razón. Si están diciendo, la frase I have little friends, sí existiría queriendo decir que mis amigos todos son pequeñitos. Tengo amigos pequeños. I have little friends. Pero si quiero decir que tengo pocos amigos, tengo que utilizar esta. I have few friends. Y tengo unos cuantos, algunos. I have a few friends. Ojo, la expresión a few y a little puede también ser usada como some. Lo pongo acá porque some significa algo de, algunos, algunas. Tienen los tres significados. Si quiero decir, con no contables. Tengo algo de dinero. I have some money. Tengo algunos amigos. I have some friends. Ustedes pueden ambas. Tengan cuidado con el uso del little y el few. El little es muy común que lo utilicemos porque aprendemos primero esa palabra. Aprendemos little como pequeño, luego como un poco, como algo de. Y nos quedamos como con eso y no pasamos al uso del few. Few podríamos traducirlo como pocos, pocas. Y a few como algunos, algunas, unos cuantos, unas cuantas. Igual, little podemos traducirlo como poca, poco. Y a little lo podemos traducir como algo, un poco de, con el sentido positivo. Y bueno, así como acá podemos decir how much, so much, too much. También podemos decir how little, que puede significar que tan pequeño. También podemos decir so little, que significa tan pequeño o tan poquito. Y también too little, que sería demasiado pequeño o demasiado poquito. Siguiente expresión a utilizar va a ser less, que significa menos. En español puedo decir tengo menos amigos este año que el año pasado. I have less friends this year than last year. Pero en inglés no puedo decir eso. En inglés less va a ser solamente para no contables. Less. I have less money this year than last year. Tengo menos dinero este año que el año pasado. Pero si tengo menos amigos, pues en vez de less va a ser la expresión fewer. Traduciéndolo literalmente sería como más pocos amigos. Tengo más pocos amigos este año, pero nosotros no decimos así. Nosotros decimos tengo menos amigos. Pero por ser contables plural, bebé ir es este. Entonces la expresión en vez de ser I have less friends, less chairs, less books this year than last year. Tengo que decir I have fewer friends, fewer books, fewer... What else? Fewer chairs this year than the year before. Y siguiente cuantificador importante a utilizar el any. Algo de, un poco de, nada, nada de. Ninguno, alguno, algunas, algunos. Significa todo eso. Por lo tanto puede ir o debe mejor ir en los que se utilizan para ambos. Y acá llego a un nuevo tema que no solamente debo tener en cuenta los que deben ser para contables y para no contables o que deben ir en ambas. Sino que algunas de estas expresiones solamente las puedo utilizar en frases ya sea afirmativas, negativas o interrogativas. O las tres o solamente dos de esas. Entonces empecemos por a lot of. A lot of se utiliza en todas. Entonces pongámosle simplemente all. Ejemplo. Tengo un montón de amigos. I have a lot of friends. Contables. No contables. Tengo un montón de dinero. I have a lot of money. Ahora, negación. No tengo un montón de amigos. I don't have a lot of friends. Y no tengo un montón de dinero. I don't have a lot of money. Pregunta. ¿Tienes muchos amigos? Do you have a lot of friends? No contable. Do you have a lot of money? Por lo tanto se puede en todas. Y este también. Y este también. Some se utiliza para afirmaciones y para preguntas, pero con cierta restricción. Sobre todo simplemente para frases en las que se va a ofrecer algo. Por ejemplo. ¿Quieres? ¿Quieres un poco de lo que estoy comiendo? Do you want some? Es porque estoy haciendo una oferta. ¿Necesitas dinero? Do you need some? Pero si ya le estoy haciendo una pregunta a alguien en general. ¿Tienes algo de comida? ¿Tienes algo de dinero? No es muy común decir. Do you have some money? Si no. Mejor decir. Do you have any money? Do you have any sugar? El any va a ser para preguntas y negaciones. No lo utilizo en afirmaciones. Recuerden. En preguntas les decía con el there are y el there is. Are there any tables in the living room? ¿Hay mesas en la sala? ¿O hay azúcar sobre la mesa? Is there any sugar on the table? Any. Questions or negations. O no. No hay nada de azúcar. No. There isn't any sugar. O no. There aren't any tables in the living room. Una última podría ser a bit. O a bit of. A bit or a bit of. Un poquito. Una pizquita. Algo. Va a ser no contable. A bit of. Para preguntas. Ejemplo. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How much sugar is there left? ¿Cuánto azúcar queda? How much sugar is there left? How many friends do you have? How many friends do you have? How many friends do you have at college? Una expresión más. No. I have no friends. I have no money. También se puede en ambas. Pero esta solamente iría para afirmaciones y preguntas. Tú no tienes amigos. Do you have no friends here? O afirmación. I have no friends. Aun cuando suene contradictorio, pero realmente es una afirmación porque no va el verbo con el don't. En cambio, si digo I don't have, ahí estoy utilizando una negación, por lo tanto me toca utilizar any. I don't have any friends. Bueno, y estos se utilizan en todos, pero el much solamente, el much solo, obviamente, estoy solamente hablando del much. No con how much, ni so much, ni too much. Este solo se usa con preguntas y negaciones. I have much money. ¿Tengo mucho dinero? No. A pesar de que much significa mucho. Pero para las afirmaciones utilizo esta. Tengo mucho dinero. I have a lot of money. Lots of money. A lot of money. Much solamente para las negaciones, como por ejemplo, no tengo mucho dinero. I don't have much money on me now. No tengo mucho dinero conmigo ahora. O, do you have much money? O, does he have much money? Él tiene mucho dinero. Aunque en preguntas es igual, más común utilizar el a lot of. And that is all for today, my friends. I hope that you subscribe to my channel if you haven't done it. That you share this video with the people that you know that are also learning English. And I hope to see you on my next video. Recuerden, espero verlos en el próximo video. Espero que si no te has suscrito lo hagas. Y si no te llegan los videos es porque no le has dado a la campanita. Si no le doy a esa campanita en la parte de suscribirse, no me van a llegar las notificaciones. Espero que compartas con la gente que conoces. Espero que te suscribas. Espero que me le des un like. Me sirve, los comentarios, que coloques, todo. Cualquier cosa que puedas hacer. Bye. Bye. Y ahora miremos el uso del have. Que son dos. Posesiones o para hablar de obligaciones. Posesiones, tener cualquier cosa. Él tiene ojos verdes. He has green eyes. Eso es en inglés americano. Ahora en inglés británico se utiliza esto. Has got, have got. Él tiene ojos verdes. He has got green eyes. Hello, I send you all a big hug. And on this video we're going to see want and have. All the uses that you need to know. Stay tuned. Hola a todos. Les envío un abrazo fuerte. En este video vamos a ver los usos del want y del have. Todo lo que necesitas saber acerca de estos dos verbos estará aquí. Quédate hasta el final. Empecemos entonces por el want. Es para expresar desires. Desires. Deseos. Respecto a personas o deseos respecto a cosas. Respecto a cosas. Mi papá quiere una casa nueva. My dad wants a new house. Obviamente tengo que tener en cuenta el presente simple en la tercera persona con la S. Yo quiero un poco de vino. Algo de vino. Quiero vino. I want some wine. La negación. I don't want any wine. I don't want wine. Ella quiere un carro rojo. She wants a red car. Ella no quiere. She doesn't want a red car. Queremos un nuevo profesor. Personas. We want a new teacher. We don't want a new teacher. Y ten en cuenta que la expresión I want you no significa te quiero. Te quiero es I love you. Te amo. I love you. La misma forma para las dos. I want you significa te deseo. Ahora cuando quiero hacer una actividad. Dos verbos. Él quiere ir a Europa. La actividad es ir a Europa. He wants to. Obliga a utilizar el to. He wants to go to Europe. Yo quiero comer algo. I want to eat something. O I want to. Cuando tenga el want to. Ya saben que lo pueden reemplazar por el wanna. Aquí no porque no hay dos verbos. Solamente hay uno. Si se dan cuenta solamente es el verbo want. Ellos quieren hablar mejor inglés. They want to speak better English. Or they want to speak better English. Negación. They don't want to speak better English. Y todo en preguntas. Mi papá quiere una casa nueva. Mi papá quiere una casa nueva. Does. Porque es tercera persona. My dad. Y el verbo normal. No lo toco porque todo va en el auxiliar. Does my dad want a new house? Yes he does. No he doesn't. Yes he does. He wants a new house. No he doesn't. He doesn't want a new house. I want some wine. ¿Quiero algo de vino? ¿Quieres algo de vino? Do you want some wine? Yes I do. No I don't. Yes. Yes. I want some wine. No. I don't want any wine. I'm fine. Thank you. Does she want a red car? Yes she does. No she doesn't. Or. Yes she does. She wants a red car. No she doesn't. She doesn't want a red car. She wants a blue one. She wants a yellow one. Do we want a new teacher? Yes we do. No we don't. Does he want to go to Europe? Yes he does. No he doesn't. Con el mismo auxiliar que pregunta, con ese respondo. No importa que vayan dos verbos. Do you want to eat something? Yes I do. No I don't. Do they want to speak better English? Yes they do. No they don't. Cuidado. Yes they want. Yes she wants. No. Tengo que responder con el mismo auxiliar. Yes she does. No she doesn't. Si me preguntan con do, con das, con may, con can, con will, respondo con esos. Y si me preguntan con to be, respondo con to be. Are you crazy? Yes I am. No I'm not. Y ahora miremos el uso del have, que son dos, posesiones o para hablar de obligaciones. Posesiones, tener cualquier cosa. Él tiene ojos verdes. He has green eyes. Eso es en inglés americano. Ahora en inglés británico se utiliza esto. Has got, have got, have got. Él tiene ojos verdes. He has got green eyes. Recuerda que el próximo 5 de octubre empiezo el nuevo reto de inglés para que aprendas desde cero. Todo lo que necesitas aprender de forma muy cuantificada para que la guardes en tu memoria. La información en la descripción. Yo tengo dos hermanas en inglés americano. I have two sisters. En inglés británico. I've got two sisters. En pregunta, en inglés americano, si estoy utilizando el have como el único verbo, como el verbo principal, tener, simplemente. Do you have two sisters? Y la respuesta es yes I do or no I don't. Pero en inglés británico, el auxiliar es have. Pregunto es con ese auxiliar, have you got two sisters? Y respondo con el mismo auxiliar, como les decía en want. Yes I have, no I haven't. En inglés británico el verbo tener no es have, el verbo tener es got. En el americano, si have es el verbo. Podría ser entonces la situación. Do you have two sisters? No, I don't have any sisters. Or no I don't. Have you got two sisters? No, I haven't. I haven't got any. Esta misma estructura para hablar de lo que se posee. Tengo dos libros. I have two books. How many books do you have? ¿Cuántos libros tiene? How many books have you got? En británico. Se utiliza también para obligaciones. Tenemos que partir o tenemos que salir temprano. Have to puede reemplazarse por el must. No hay ningún problema. Solamente cuando utilices el must, no puedes utilizar to. Tiene que ir solo. Se puede decir de dos formas entonces esta frase para expresar obligación. We have to live early. Or we must live early. Negación. We don't have to live early. Or we mustn't live early. Británico. We've got to live early. Or we haven't got to live early. She has to learn English. She has got to learn English. She doesn't have to learn English. She hasn't got to learn English. Does she have to learn English? No, she doesn't. Or no, she doesn't have to. Has she got to learn English? No, she hasn't. Do you have to work? Tienes que trabajar. O, británico. Have you got to work? Do you have to work? En americano. No, I don't have to. I just do it because I want to. Solamente lo hago porque quiero. No, I don't have to. Se omite el otro verbo. No es necesario. Igual acá. Solo lo hago porque quiero. I just do it because I want to. Because I want to work. Pero se omite el work. O, do you have to work? Yes, I have to. But I don't want to. Sí, tengo. Pero no quiero. Y esto fue todo por hoy. Si este video te sirvió, recuerda compartirlo. Dale like. Escríbeme ejemplos en los comentarios de estas frases. Puedes preguntar que si no te contesto yo, alguna de las personas que está leyendo los comentarios lo va a hacer. Así que recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y activa la campanita gris porque si no lo haces no te van a llegar las notificaciones de cada video que suba. Thank you very much. See you later. Bye. Y obviamente recuerda hacerlo en preguntas, hacer cada una de esas con todas las personas. I like rock. You like rock. She likes rock. He likes rock. Pregunta. Do I like rock? Do you like rock? Does she like rock? Does he like rock? Y respuesta. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he likes rock. Recuerda siempre dar la respuesta corta y después de esa dar la respuesta larga también para que practiques más la gramática, para que practiques pronunciación, vocabulario, todo. Con decir simplemente yes, I do, no, I don't. Así es como hablan ellos, pero I don't recommend you to do that. Hola darlings, hoy les traigo un video de cómo expresar lo que les gusta, lo que odian, lo que no les gusta, las actividades que aman, las que adoran, las que detestan definitivamente. Utilizando like, love, and what kind of. Quédate hasta el final. Para expresar lo que me gusta o lo que no me gusta, utilizo like, love, don't like, or hate. Y el orden ya sabes, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Me gusta el rock. No tengo que decir me gusta el rock. I like the rock. Que uno pregunta a veces, ¿qué música te gusta? I like the rock. No, I like the rock teacher. Entonces no, no tengo que decir porque me gusta el rock en general. Si ya digo un rock en particular, ahí sí tengo que utilizar el THE, DO. Y en inglés americano, recuerda, de estado suena más como una A, A, como un intermedio entre hoy A, rock. I like rock. Que no es like, sino like. I like rock. Tampoco es I, sino I. I like rock music. A Matt le gusta Miami mucho. O le gusta mucho Miami. Matt likes Miami very much. Noten que le, lo omito, simplemente es a lo tarzán. Matt gustar Miami mucho. Él amar pizza. He loves pizza. Le encanta la pizza. Nos encanta nuestra nueva casa. O amamos nuestra nueva casa. We love our new house. O nos gusta mucho nuestra casa nueva. We love our new house. Y obviamente recuerda hacerlo en preguntas, hacer cada una de esas con todas las personas. I like rock. You like rock. She likes rock. He likes rock. Pregunta. Do I like rock? Do you like rock? Does she like rock? Does he like rock? Y respuesta. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he likes rock. Recuerda siempre dar la respuesta corta. Y después de esa, dar la respuesta larga también para que practiques más la gramática, para que practiques pronunciación, vocabulario, todo. Con decir simplemente yes, I do. No, I don't. Así es como hablan ellos, pero I don't recommend you to do that. Because you're not going to have enough practice when you want to talk to people in real life. Para expresar lo que no me gusta, dislikes, ¿cómo? Pues con don't like, podría decir we dislike Facebook en lugar de we don't like. No es tan común, sin embargo, hay gente que lo utiliza. En todas estas podría decir simplemente dislike. We don't like or we hate. We don't like Facebook or we hate Facebook. She hates math. Ella odia las matemáticas. Miren, de nuevo, omito el TH. He doesn't like her. Él no gusta de ella o a él no le cae bien ella. O sea, odio cuando la gente come animales. I hate it when people eat animals. O sea, todo el tiempo. Y recuerda pasar estas también a preguntas. Do we like Facebook? O don't we like Facebook? Do we hate? Does she hate? Does she hate math? Does he like her? Do I hate it when people eat animals? Or do you hate it when people eat animals? Para actividades, al igual que como veíamos en el video anterior sobre el uso del want, para expresar deseos. Entonces, aquí, al hablar de actividades, al ir dos verbos, tiene que el segundo verbo anteponérselo el TO. Me encanta jugar básquetbol. Amo jugar básquetbol. Me gusta mucho jugar básquetbol. I love to play básquetbol. Jane likes to read comics. Does she love to cook? Do you love to cook? Does he love to cook? Do I love to cook? Y obviamente para expresar lo que no me gusta en actividades, pues, don't like or hate, al igual que hicimos arriba. We don't like to listen to loud music. Dos verbos, like y listen. Antepone el TO, el segundo verbo. We don't like to listen to loud music. Y recuerda que el verbo escuchar tiene que ser listen to. Cuando se nombra lo que se escucha o a la persona que se escucha. Listen to me, no listen me. Tampoco look me. I hate watching TV. Odio ver televisión. Or I dislike watching TV. Or I don't like watching TV. Ten en cuenta que cuando son actividades que no me gusta hacer o que me gusta hacer o que odio hacer, puedo utilizar el ING. Las dos formas se pueden cuando hable de like, love, hate. I love playing básquetbol. I dislike playing básquetbol. I don't like playing básquetbol. I love playing básquetbol. I like playing básquetbol. I hate playing básquetbol. She likes playing básquetbol. She likes to play básquetbol. Or I love to play básquetbol. I like to play básquetbol. I hate to play básquetbol. She likes to play básquetbol. Or she likes playing básquetbol. She loves playing básquetbol. Or she loves to play básquetbol. And she hates playing básquetbol. Or she hates to play básquetbol. Pero no puedes combinar. she likes to play basketball or she likes play basketball no tiene que ser así o ing sin tú o tú pero con el verbo en la forma base o en el pintivo real y si tu express likes and dislikes right ese es el vídeo número 29 de inglés de cero 2020 en esta lista de reproducción llevo la secuencia de la gramática de los temas que necesitas aprender en orden así que si no lo estás viendo en ese orden revisa porque están así y recuerda que este próximo lunes 5 de octubre empiezo el nuevo reto de 30 días para que aprendas inglés para que te puedas defender te espero ahí desde el lunes y para expresar las cosas que te gusta hacer recuerda simplemente este orden qué clase de caen significa también amable se pronuncian igual caen clase o amable o tipo what kind of qué tipo de películas qué clase de películas tú eres muy amable es muy amable de su parte en este caso será clase qué clase de nubes te gustan o le gustan a ella o le gustan a él o me gustan a mí what kind of movies do you like what kind of movies does she like what kind of movies do we like what kind of movies does your mom like what kind of movies do your friends like or también podría decir what kind of movies don't you like qué clase de películas no te gustan don't you like este punto gramatical es muy importante para tener un tema de conversación con un extraño con una persona que acaba de conocer puedes preguntar todo esto para encontrar cosas en común porque es lo que siempre estamos haciendo cuando conocemos a alguien what kind of movies do you like what kind of books do you like to read porque también le puedo meter verbo acá what kind of books do you like to read what kind of music do you like to listen to what kind of food do you like to eat puedo agregarle el siguiente verbo what kind of games do you like what to play what kind of cars do you like tell me to drive what kind of bikes do you like to ride what kind of animals do you like to have ojalá el verbo no fuera it entonces una frase con cosas lugares o personas what kind of para cosas música what kind of music auxiliar do sujeto you complemento like what kind of music do you like to listen to o simplemente puede ser hasta acá qué clase de música te gusta qué clase de música te gusta what kind of music do you like lo que pasa es que podría ser qué clase de música te gusta escuchar para leer para bailar para hacer oficios en la casa anything what kind of people does she or he like ahora actividades carros what kind of cars do you like to drive te recomiendo que hagan muchas preguntas con todo eso imaginándote que estás hablando realmente con alguien con un gringo que estás conociendo apenas o con una gringa y complementes con todo lo que puedas utilices todas las personas what imagínate que le estás preguntando por la familia y qué clase de música le gusta escuchar a tus papás y qué clase de música le gusta bailar a tu esposa y qué clase de comida te gusta preparar y qué clase de películas te gusta ver en cine en netflix anything this was all for today i hope you like this video i hope it helped you to learn something that you didn't know and if you did please give me a like share with the people that you know that may be interested in learning english help me please because this really helps me espero que este video te haya servido pero antes déjame en los comentarios qué cosas te gustan qué cosas amas que es con más intensidad qué cosas no te gustan y qué cosas odias piensa por ejemplo algo que te gusta hacer simplemente jugar basketball entonces i like to play basketball luego continúa con algo que te encante hacer por ejemplo i love to read me encanta leer o i love reading las dos recuerda que se puede luego continúa con una que simplemente no te guste vamos en orden progresivo i don't like watching tv ahora no like to watch tv y por último algo que odies hacer odio cocinar por ejemplo i hate to cook or i hate cooking escríbeme eso en los comentarios para saber más de cómo piensas cómo sientes eso fue todo por hoy espero que el vídeo te haya servido si fue así dale un like déjame los comentarios comparte con personas que estén aprendiendo recuerda que esto va en orden y recuerda el reto de los 30 días este próximo lunes see you there bye